Muchísimas gracias Carlos por su asistencia. El doctor Córdoba es doctor cum laude en Ingeniería Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Javeriana, Colombia. Ya en la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Nariño en Pasto, donde trabaja como director de la maestría en diseño para la innovación social. Entre los años 2016 y 2017 se desempeñó como primer secretario TIC, Innovación y Gobierno Abierto de la Gobernación de Nariño, en donde implementó el primer gobierno abierto regional de Colombia y lideró la implementación de diferentes plataformas de datos abiertos. Prototipos diegéticos como propuesta metodológica en la investigación-creación. La intervención plástico-sensorial es la base diferencial del modo de pensamiento en investigación-creación. Y esto es lo que nos va a explicar Carlos. Carlos, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, pues un gusto estar aquí presentes y primero que nada, pues agradecer a la doctora Viviana Delgado por la cordial invitación para venir a hablar sobre algo que me apasiona, que es el tema de investigación-creación y obviamente encontrar todos los puntos conexos que existen con otras disciplinas, que en este caso puede ser con los profesionales en música. También de igual manera agradecer a la maestría en Arte, Educación y Cultura de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, porque creo que es muy importante establecer vínculos de trabajo entre los posgrados de nuestras universidades. Como lo decía la doctora Delgado, yo vengo a hablar un poco sobre, digamos, el ejercicio de experimentación, por decirlo de alguna manera, sobre los procesos metodológicos en investigación-creación. Como ustedes bien saben, el tema de investigación-creación es un tema que es relativamente nuevo o novedoso aquí en Colombia, no tan nuevo obviamente en el mundo anglo, realmente se está hablando de investigación-creación o investigación-creativa desde los años 90 del siglo pasado, pero realmente, digamos, desde un punto de vista administrativo, con el antiguo Colciencias, solo hasta el año 2013, esta entidad, pues que ahora es MinCiencias, decide abordar el tema de los resultados de investigación en disciplinas creativas. Yo cuando hablo de disciplinas creativas, pues hago referencia a las disciplinas donde hay un desarrollo proyectual o de desarrollo artístico, como puede ser música, artes visuales, arquitectura, diseño. Entonces, a partir de 2013, Colciencias, ahora MinCiencias empieza a hablar sobre el tema de investigación-creación y la idea es contarles un poco de cómo esta perspectiva que tiene, digamos, en este caso una entidad gubernamental, la estamos articulando con la experiencia que hemos llevado a cabo en los procesos de investigación y obviamente, pues de eso surgen algunas críticas, pero también, pues algunos temas que nos parecen bastante acertados en esta perspectiva que está llevando en este caso MinCiencias. Bueno, me gustaría comenzar, pues, preguntándonos, pues, qué es la investigación-creación. Ya creo que he dado un poco un abreboca sobre este tema. El tema de investigación-creación, vuelvo y repito, no es nuevo en el mundo anglo. Este es un tema que viene desde los años 90. Posiblemente, pues, de pronto si hay alguien experto en el tema puede decirme que no, pero posiblemente inició en 1993 en el Royal School of Art con un artista y académico de apellido Freiling, el Christopher Freiling, que presentó en ese entonces lo que él denominó la triada epistémica en las artes. ¿En qué consiste la triada epistémica en las artes? Básicamente consiste en que existen tres, para él, o él propuso en ese entonces, que existen tres tipos de investigación desde las artes y las disciplinas creativas. La investigación para el arte, que es una investigación de tipo proyectual, es esa investigación que todos hacemos para desarrollar nuestro proyecto artístico, es decir, si vamos a hacer un performance, averiguar el tema sobre el cual vamos a elaborar ese performance, si vamos a hacer un desarrollo objetual inspirado en algún artista, averiguar sobre el artista, si vamos a hacer una implementación arquitectónica, averiguar en qué territorio y en qué terreno se van a hacer, en esa medida existe esa investigación que está orientada al desarrollo del proyecto, del ejercicio artístico como tal. Ahí siempre hay una investigación y esa es una de las primeras discusiones que siempre han existido alrededor de este tema. Hay una, digamos que el primer acuerdo es que hay una investigación implícita en todos los ejercicios creativos, en todas las disciplinas creativas, en música, cuando ayer estaba escuchando los proyectos que se están haciendo, que están haciendo sobre investigación, hay una investigación implícita. De hecho, cuando uno aprende, por ejemplo, una obra musical, hay un ejercicio de investigación sobre la obra y sobre quién compuso la obra. Ese tipo de investigación que está orientada a que el resultado del ejercicio proyectual salga de la mejor manera es lo que Christopher Freilin denominaba investigación para las artes. Adicionalmente a eso, él habla también sobre la investigación sobre las artes, que tiene que ver ya no sobre el ejercicio proyectual, sino el resultado de ese ejercicio proyectual, su interacción con el medio social y contextual. Entonces, tenemos una obra de arte y esa obra de arte, entonces, a qué tendencia artística pertenece, cuáles fueron sus orígenes epistemológicos, en qué ismo se lo puede establecer, cuál es su historia ontológica alrededor de la elaboración creativa del elemento. En esta investigación sobre las artes también están incluidos todos los temas de, creería yo, sobre historia del arte o sobre historia de las disciplinas creativas, que son estas investigaciones sobre la historia de la música tradicional en Nariño, por ejemplo, o la historia de la arquitectura tradicional o la arquitectura republicana en el centro de Bogotá. Esa es investigación sobre las artes. Y, por último, Freilin presenta o propone la investigación a través de las artes, en la cual él dice que la obra artística o la obra plástico sensorial que surge de un ejercicio creativo no tiene como finalidad la obra en sí mismo, sino es un medio por el cual transita el conocimiento y por eso le llama investigación a través de las artes. En un principio, pues esto parece como una, digamos, casi como un ejercicio lingüístico, investigación en las artes, para las artes, a través de las artes. Pero esta propuesta que hace Freilin y que más adelante desarrolla Archer también en el Reino Unido, lo que nos establece es una diferencia epistemológica enorme. Básicamente lo que nos dice es que cuando se está trabajando desde las disciplinas creativas, desde la arquitectura, la música, las artes visuales, y se quiere hacer investigación, yo puedo hacer investigación no solamente para obtener un objeto artístico, sino el objeto artístico o el objeto plástico sensorial es un medio con el cual yo desarrollo nuevo conocimiento. Eso que parece tan sencillo es una nueva manera de ver las artes o ver las disciplinas creativas en la medida en que el arte o el producto resultado plástico sensorial no tiene como finalidad el propio arte, que es el concepto que siempre hemos escuchado del arte por el arte, sino tiene una finalidad de crear nuevo conocimiento. Y en esa medida, ese producto resultado de ese tránsito del objeto plástico sensorial hacia el nuevo conocimiento es lo que para Christopher Freiling significa la investigación de las disciplinas creativas. Esa trilogía epistémica de las tres de la investigación para las artes, a través de las artes y sobre las artes, termina volcada hacia lo que, sobre todo desde las corrientes en Canadá, establecieron como investigación-creación. Y es básicamente el hecho de que desde la academia o desde la investigación en las disciplinas creativas es posible crear resultados de nuevo conocimiento desde productos plásticos sensoriales. Y obviamente, a partir de esa creación de productos plásticos sensoriales, es evidente que existe todo un nuevo campo de acción para poder desarrollar metodologías acordes a ese enfoque de investigación disciplinar creativa. Con este marco, entonces, en el año 2013, el antiguo Colciencias crea la mesa permanente en investigación-creación. En esa mesa permanente es básicamente una mesa de asesoría en donde están diferentes asociaciones. Está, si no recuerdo mal, el ACFA, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Está COFARTES, que es la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Arte. Y está la Red Académica de Diseño, pues a la cual pertenezco. Y empiezan a hacer una, digamos, asesoría Colciencias para que se pueda incluir como resultados de investigación y los productos de investigación-creación. Y en el 2017, si no me equivoco, sale la primera convocatoria por parte de MinCiencias, en donde ya se puede ver como resultados, es decir, como productos de nuevo conocimiento, los productos plásticos sensoriales resultados de la investigación-creación. Esto también parece, digamos, una cosa de carácter administrativo, pero es muy importante porque la entidad que regula la investigación en Colombia acepta que las disciplinas creativas pueden generar nuevo conocimiento a través de un producto de investigación-creación. ¿Qué significa eso? Significa que anteriormente, por ejemplo, quienes hacíamos investigación y teníamos un producto plástico sensorial, ese producto plástico sensorial como tal no era válido como resultado de investigación. Es decir, yo podía escribir un artículo científico, un libro, hacer un informe sobre ese tema y ese artículo, ese libro era el producto, resultado de la investigación, más no el producto plástico sensorial. En este momento, el producto plástico sensorial en sí mismo es un resultado de investigación. Y eso que parece que fuera poca cosa, la verdad es que es bastante importante porque es lo que hace que estemos nosotros sentados aquí y creía yo que es una de las cosas por las cuales se ha promovido en gran parte la investigación en disciplinas creativas como artes visuales, música, diseño. Precisamente porque con estas convocatorias las universidades abren convocatorias específicas en donde los artistas pueden aplicar a estos proyectos y presentar sus resultados de investigación que no necesariamente son artículos o libros como resultados de investigación. Entonces, MinCiencias, en la última convocatoria que fue del 2021, identifica que la investigación-creación es la experiencia creativa que busca responder una pregunta de investigación por medio de una obra artística o de una obra sensible. Y básicamente lo que establece MinCiencias es que todo proyecto de investigación-creación tiene dos componentes, la obra o el producto de creación y el texto de reflexión. ¿De acuerdo? Ese es bastante importante tenerlo en cuenta y yo creería que sobre esta definición, como todas las definiciones que en este caso hacen MinCiencias es tratar de comprenderlas a fondo. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué se entiende por la experiencia creativa? Es decir, ¿qué es para MinCiencias el ejercicio de la experiencia creativa? Sobre este tema, pues básicamente lo que establece MinCiencias es que todo ejercicio de experiencia creativa es donde hay algún aporte creativo sensible desarrollado desde las disciplinas creativas, que básicamente son arquitectura, música, artes visuales y todos los diseños con sus respectivos apellidos. Significa entonces que la experiencia creativa es el medio por el cual nosotros, o bueno, los artistas o las personas que están realizando investigación-creación, desarrollan un producto plástico sensorial o un objeto artístico con el cual intentan responder una pregunta de investigación y en la cual es fundamental pues el objeto como tal o el resultado de esa experiencia creativa y el texto de reflexión. Sobre el texto de reflexión, voy a hablar un poco al final de la presentación porque es una de las críticas que se tienen con respecto a este enfoque que tiene MinCiencias. Entonces, básicamente MinCiencias establece tres aspectos que hay que tener en cuenta, la experiencia creativa, la obra artística y la documentación. Si se tienen esos tres componentes, pues digamos como resultados de investigación se puede eso documentar y validar como procesos de investigación y obviamente eso sirve para categorizar grupos de investigación e investigadores. Pero más allá de eso, digamos de estos componentes administrativos, yo creo que este enfoque es importante porque desde la perspectiva nuestra o bueno, o la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos es que de estos tres componentes el componente más importante y el componente que es el elemento de cohesión de nuestras disciplinas es precisamente la obra artística, es decir, tanto la experiencia creativa se puede realizar sin hacer investigación, es decir, yo puedo ser un artista y crear una experiencia creativa sin realizar o sin pretender o sin querer realizar algún aporte de nuevo conocimiento o puedo realizar ejercicios de documentación sin ser artista o pertenecer a las disciplinas creativas. La diferencia, el aspecto diferencial entre una investigación tradicional y una investigación desde nuestras disciplinas es precisamente la obra artística. Y nosotros entendemos esa obra artística como un ejercicio de prototipo artístico, por eso hablamos de prototipos diegéticos y ahora pues voy a dar mi definición de qué entendemos por prototipos diegéticos. Entonces, de estos tres componentes, yo voy a hablar un poquito sobre la experiencia creativa y sobre todo me voy a centrar en la obra artística que es donde creo yo o donde creemos por lo menos en nuestro grupo de investigación, que es donde está el principal aporte que hacemos desde nuestra disciplina. Entonces, ¿qué es la experiencia creativa? Básicamente es el proceso de experimentación sensible a través del juego con formas y materiales que pueden tener o no una funcionalidad más allá de su valor estético. Esta es una definición que hacen mis ciencias que me parece que es un poco estrecha porque está muy orientada, me parece, hacia las artes plásticas. Sin embargo, rescato de esta definición lo que me parece más importante y es entender que la experiencia creativa es un proceso de experimentación en sí misma. Si hay un proceso de experimentación creativo, podemos decir que hay un ejercicio de experiencia creativa. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de experiencia creativa. Yo de pronto, ustedes lo han visto, este es un proyecto que se desarrolló en el año 2019 por un colectivo que se llama LiveOval Platform de Bélgica. Ellos, en medio de la pandemia, la ONU sacó un reto, un reto de diseño en el cual establecían de qué manera se podía promover el distanciamiento físico entre personas, pues en medio de la pandemia recuerden que este era uno de los grandes problemas que se tenía. Y el proyecto ganador fue esta propuesta que básicamente, si ustedes se dan cuenta, es una propuesta de, es un performance, es una puesta en escena en donde un artista pues se pone esta estructura que está hecha en ratán para hacer un ejercicio de reflexión alrededor del distanciamiento social que ocurría en ese entonces por temas de pandemia. Este objeto, obviamente, pues no se espera que sea un objeto que la gente lo utilice a diario, pero sí la implementación de este proceso de experimentación lo que pretendía era que se hiciera una reflexión y un análisis del usuario o de las personas que estaban presentes en este performance alrededor de qué es lo que, qué tan necesario es el proceso de distanciamiento social cuando estamos hablando, pues de este inconveniente que se tuvo alrededor del COVID. Y obviamente, pues la verdad es que fue un proyecto muy interesante porque generó muchísimas discusiones alrededor de este tema y obviamente, pues todas las características y toda la repercusión mediática que tuvo este proyecto alrededor de la necesidad de hacer distanciamiento social en tiempos de pandemia. Además de la experiencia creativa, entramos entonces al aspecto que yo creería que es el más importante y es la obra artística. ¿Qué es la obra artística? Pues básicamente la obra artística es la implementación de esa experiencia creativa que se convierte en un tangible o en un intangible que puede estar dotado de un ejercicio de sensibilidad. Una de las características fundamentales de la obra artística dentro de la investigación-creación es que además de ser una obra artística en sí mismo, debe tener la condición de objeto cognitivo y esto es supremamente importante. De hecho, pues MinCiencias cuando define la investigación-creación y la obra artística hace énfasis en el objeto cognitivo. ¿Qué significa que es un objeto cognitivo? Básicamente retoma pues el planteamiento de Christopher Franklin en la cual el objeto artístico no solamente es un objeto de arte como tal, sino es un medio por el cual se genera nuevo conocimiento, a través de la reflexión o a través del análisis de un contexto. ¿De acuerdo? Y esa es la gran diferencia entre una obra artística tradicional o una obra artística que no pretende hacer investigación y una obra artística que es de investigación-creación. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo sobre lo que yo consideraría una obra artística que es un objeto cognitivo. Este es un proyecto que se llama Sube y Baja y fue hecho en el año 2020 por dos arquitectos, Ronald Reisel y Virginia Fratello, en la cual fue una instalación que, si ustedes… yo me imagino que de pronto lo han visto, esto duró 20 minutos, esto es una instalación que se hizo con uno Sube y Baja en la frontera entre Estados Unidos y México, en la ciudad del Paso y la ciudad de Tijuana, si no me equivoco, son dos ciudades que son limítrofes justo en la frontera entre estos dos países y como ustedes bien saben, pues en algunos sectores de esta frontera existe un muro, que es como el que vemos aquí. Entonces, estos dos arquitectos lo que hicieron fue por 20 minutos, pusieron esto Sube y Baja, porque muchas de las familias de este territorio están separadas, es decir, la misma familia puede tener el padre o los tíos en un lado de la frontera y del otro están los hijos o los abuelos. Y los fines de semana siempre es muy habitual cuando uno, cuando se está en este sector de la frontera, que los fines de semana, sobre todo los domingos, las familias se acercan al muro a conversar, precisamente porque no pueden pasar de un lugar al otro. Entonces, lo que hicieron estos dos arquitectos fue hacer esta Sube y Baja, con la intención, obviamente, no solamente de ser una obra artística como tal, sino un ejercicio de reflexión alrededor de los muros que dividen, pues, digamos, el mundo geográfico y el mundo político. De hecho, pues este proyecto como tal, yo lo traigo a colación porque fue el primer proyecto que ganó el proyecto a mejor diseño en el año 2020, que no era un proyecto objetual, es decir, este era un performance que duró 20 minutos, del Design Museum de Londres. Y una de las razones por las cuales decidieron que este proyecto era el proyecto ganador era porque era un proyecto para ellos que generaba un ejercicio de reflexión alrededor de los muros impuestos por las diferentes posiciones políticas. Es decir, el proyecto no fue avalado por el aspecto estético, sino por el ejercicio de reflexión que generó después de él mismo. Entonces, en mi ciencia se establece que la obra artística puede ser un objeto cognitivo y este objeto cognitivo puede tener diferentes modalidades. En este caso puede ser, por ejemplo, espectáculos escénicos, objetos plásticovisuales, actos performáticos, piezas sonoras, prácticamente todos los productos que se generan dentro de las disciplinas creativas, siempre y cuando estas piezas y estos objetos tengan un carácter o una intención, más que un carácter, una intención de carácter cognitivo, ¿verdad? Y esa es precisamente una de las características que es más importante, porque esta obra artística debe tener un ejercicio experimental, es decir, debe tener una condición de experimentación, pero también debe tener una condición de objeto cognitivo. Por esta razón, nosotros hablamos que la obra artística le denominamos prototipo. ¿Por qué prototipo? Hay mucha gente que un poco le gusta este término, porque este es un término que etimológicamente proviene, o ha sido etimológicamente utilizado en el modelo industrial de reproducción en línea desde principios del siglo XX. Básicamente un prototipo es el primer producto de la serie con características de calidad de producto establecidas para la utilización del usuario final. Es decir, cuando Henry Ford a principios del siglo XX decidió hacer el modelo T de los automóviles para poder hacer accesibles los vehículos a nivel masivo, pues el primer modelo que él tuvo para la comercialización es el que tenía todas las características de calidad de los mismos, de los 100 mil, un millón de modelos T que realizó más adelante. Este concepto de prototipo, desde esa perspectiva, digamos, industrial, la esencia del concepto de prototipo está orientada a la seriabilidad y a la experimentación. ¿La seriabilidad es qué? Pues que tiene la capacidad de que esas mismas condiciones de calidad se puedan reproducir 100, 100 mil veces, un millón de veces, en las mismas circunstancias. De hecho, pues eso lo seguimos viendo nosotros hoy en día. Si uno tiene un celular o un iPhone de una determinada versión, los niveles de calidad de este celular mío son exactamente iguales a la misma versión de cualquier otro celular que haya en el mercado. Entonces, el prototipo tiene dos características, que es la seriabilidad y la experimentación. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a los prototipos? A medida que pasa, digamos, que el boom de la producción en línea pasa, el concepto del prototipo se mantiene en la industria y en lugar de centrarse en la seriabilidad, nos centramos en la experimentación. ¿De acuerdo? Un prototipo, el fundamento de un prototipo es que tenga un carácter experimental. Y en esta medida es cuando encontramos la conexión con las obras artísticas en la investigación-creación. La investigación-creación, la obra artística o la obra plástica sensorial en la investigación-creación debe tener un altísimo componente de experimentación. Entonces, nuestra propuesta es que estas obras artísticas, en lugar de llamar la obra artística, porque la obra artística me parece que también puede ser una obra artística que no esté haciendo investigación-creación, nosotros creemos que esta obra artística tiene un componente fundamental y es el carácter experimental que debe mantenerse en la propuesta investigativa. Este concepto del prototipo ha sido utilizado no solamente en la investigación-creación, de hecho, el concepto de prototipo ha sido ampliamente abordado desde las disciplinas sociales, sobre todo desde la antropología y la sociología. Y ellos ya no hablan de prototipo industrial, sino de prototipo social. ¿Qué es un prototipo social? Yo traigo aquí esta definición de Antonio Lafuente, que fue el director del laboratorio de Procomún en Medialab Prado, y él dice que un prototipo social es un proceso abierto a la participación heterogénea de agentes, cuyo objetivo no es sólo la producción de algo, sino la movilización de una forma de entender las relaciones y los intercambios. Y esto me parece supremamente importante. Mientras el prototipo está orientado a la experimentación y a verificar si se puede hacer, es decir, el prototipo se experimenta para ver si se puede hacer, yo puedo realizar esto, el prototipo social está orientado a la movilización, y eso es supremamente importante. Entonces, en las ciencias sociales, ustedes han escuchado muchas veces que están haciendo, por ejemplo, procesos de prototipado social. Aquí tenemos un ejemplo de un prototipo social que ha sido muy conocido, y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Este es el colectivo Las Tesis, de unas lideresas de Santiago de Chile, que realizaron un performance en el 2019 con el título de Un violador en tu camino. Este fue un prototipo, y es un prototipo social por muchas razones. Primero, porque tiene un carácter experimental, es decir, era la primera vez que se hacía y ellas intentaban que ese ejercicio experimental ver si lo podían hacer. La otra característica de este ejercicio prototipado es que tenía una alta intención de movilización, ¿de acuerdo? Ellas hacían esto no solamente para hacer un ejercicio de reflexión alrededor del machismo implícito que existe en nuestra sociedad, sino también un ejercicio de movilización, no solamente hacia el propio género, sino también hacia el género, pues hacia los hombres, que exista un ejercicio de reflexión sobre ese machismo implícito que tenemos en nuestra sociedad. Y una de las cosas más importantes de estos ejercicios de movilización es que tengan la posibilidad de la reproductibilidad, es decir, mientras el prototipo tecnológico está centrado en la seriabilidad, es decir, que yo puedo hacer este prototipo y hacer 10.000 de estas botellas, el prototipo social lo que nos interesa es que se pueda replicar, si se replica dos veces significa que el prototipo es bueno, si se replica 10, está bien, si se replica 100, pues muchísimo mejor. De hecho, este proyecto del colectivo Las Tesis, pues como ustedes bien lo saben, se ha replicado en diferentes partes de Latinoamérica, es una versión del MeToo, pero latinoamericano, que me parece que es muchísimo más poderoso que un hashtag en redes sociales. De hecho, pues se han hecho estos mismos performance, hasta donde tengo entendido aquí en Bogotá, pues en Pasto también lo han hecho. Y es una de las maneras en las cuales, por ejemplo, Antonio Lafuente explicaba que el conocimiento no es solamente la generación del conocimiento, sino la divulgación del conocimiento. Nosotros, dentro de la academia, estamos comprometidos con que la divulgación del conocimiento se hace, por ejemplo, a través de estos espacios, los congresos, pero realmente el ejercicio de divulgación del conocimiento dentro de esta perspectiva del prototipo social está más enfocado a que sea una divulgación a nivel de la sociedad, de la misma sociedad en donde está implícita la problemática. Entonces, en esta medida, por ejemplo, pues obviamente yo creería que es importante, pues la verdad no lo sé, creería que las lideresas del colectivo, las tesis han estado en congresos, pero realmente el ejercicio de apropiación social que ha tenido este performance o este prototipo social ha sido la cantidad de veces que ha sido replicado por otros colectivos de mujeres en diferentes partes de Latinoamérica. Ahí es donde uno puede ver, digamos, la transmisión del conocimiento, lo ve tangible. De hecho, pues a muchos investigadores que les gustan los datos cuantitativos, esto es tan fácil como medir la cantidad de veces que ha sido reproducido este proyecto de un violador en tu camino en las diferentes partes de Latinoamérica y podríamos ver que son indicadores supremamente altos. El hecho de que pueda replicarse o que se haya hecho en una ciudad capital de cada uno de los países de Latinoamérica, creería que dice bastante sobre el tema. Entonces, el concepto del prototipo es un concepto que ha sido apropiado por las ciencias sociales y ha sido apropiado por las artes y nosotros hablamos de prototipo, entonces cuando estamos haciendo una implementación sensible, una implementación artística que tiene un carácter experimental y que tiene un carácter de reproductibilidad, pero también tiene un carácter de divulgación horizontal. Y esta es otra característica que yo creo que es muy importante y es que en la actualidad, cuando se están hablando de los prototipos sociales, también se está hablando de que es necesario abrir la ciencia y hay toda una corriente académica alrededor de la ciencia abierta, es decir, sobre los procesos en los cuales la academia tiene que salir de las aguas. La gran crítica que existe para quienes hemos hecho algún tipo de investigación en contexto es que a los académicos siempre se nos critica que no salimos de las aulas, vivimos en una burbuja, lo cual es absolutamente cierto. Una de las características fundamentales del prototipado social es hacer investigación fuera de las aulas y en esa medida se habla de ciencia abierta en la medida en la que rompemos esa dicotomía entre el investigador y el investigador amateur o el ciudadano común. De hecho, hay un investigador que es de apellido Corsin, español, que él establece, por ejemplo, que esa diferencia entre el investigador y el ciudadano común debe romperse. Cuando se hace prototipado social, el investigador y el ciudadano común que está participando en el proceso de prototipado tienen la misma categoría. Y él también establece, por ejemplo, que el ejercicio del prototipo social es fundamental en la medida en la que, por ejemplo, es un prototipo que siempre está en lo que se llama estado beta. Estos prototipos sociales no terminan, siempre están en constante evolución. Y esta es una de las características por las cuales empiezan a haber de pronto algunas diferencias con los tiempos de entrega que existen en la academia o en la misma minciencia. Tienen unas fechas de entrega, tienen unos procesos de terminación del producto, porque, digamos, administrativamente se está pensando mucho en los procesos en los cuales un proyecto de investigación tiene un inicio y tiene un fin. Básicamente, si yo investigo sobre una vacuna, pues al final tengo que sacar la vacuna y el proyecto termina cuando tengo la vacuna para comercialización. En los prototipos sociales, lo que nos dice Alberto Corcine es que un prototipo social siempre está en estado beta. Los que han hecho una página web o trabajan en algunas herramientas tecnológicas saben el concepto de prototipo beta y es básicamente que es un proyecto que nunca tiene fin. Siempre está en constante evolución y en constante ajuste. Entonces, este prototipo social es lo que nosotros hemos ajustado y hemos denominado como prototipo diegético. Antes de hablar un poco sobre, digamos, las características del prototipo diegético, a mí me gustaría hablar un poco sobre el concepto de lo diegético. ¿De acuerdo? La diegesis o las narraciones diegéticas no son nuevas. De hecho, desde la antigua Grecia con las discusiones entre las narraciones platónicas y aristotélicas, existe o se dio una diferencia entre las narraciones diegéticas y las narraciones miméticas. Una narración mimética es una narración que se ajusta a la realidad, es decir, habla de lo real. Entonces, puedo hacer aquí una narración de lo que ocurre en este auditorio, de la música que se escucha afuera, del estado del clima en este momento, habla sobre lo real. En contraposición a la narración mimética está la narración diegética, la narración diegética habla sobre la ficción, que tiene algún arraigo sobre la realidad, pero se habla sobre la ficción. ¿Cuál es una narración diegética? Por ejemplo, la existencia del Atlántico, es una narración diegética porque a pesar de que puede ser una fantasía o un ideal o una ciudad de conocimiento, pues está sustentada en una realidad de un estilo de vida que ocurría en determinado momento en la antigua Grecia. Estos conceptos fueron apropiados, diría yo, sobre todo por personal y catedráticos del cine, en donde empezaron a hablar de lo que se conoce como sonido diegético, a partir de este concepto de la narración diegética. ¿Qué es un sonido diegético? El sonido diegético es todo ese sonido que produce los personajes de una película o de una obra de arte. Entonces, si estamos viendo una película y uno de los personajes saca la guitarra y se pone a tocar, ese es un sonido diegético. Si el personaje de una película habla con su voz en off sobre lo que está pensando, ese es un sonido diegético. En contraposición, pues con el sonido que uno escucha como banda sonora o como fondo, por ejemplo, la música instrumental que ponen cuando están en las batallas de Star Wars o alguna de estas películas. Entonces, el sonido diegético es ese sonido que existe y que se hace dentro de la fantasía, por decirlo de alguna manera, dentro de las películas. A partir de este concepto del sonido diegético que es bastante utilizado en cine, David Kirby en el 2010, que es un comunicador de la Universidad de Manchester, si no me equivoco, acuñó el término prototipo diegético. Entonces, ¿qué es el prototipo diegético? Él dice que el prototipo diegético en el caso en el que lo utiliza, que es en el cine, un prototipo diegético es un artefacto ficticio que demuestra la viabilidad y benevolencia de una tecnología futura. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que nos dice David Kirby es lo mismo que hablaba 20 años antes Christopher Freyling y nos dice podemos experimentar hacer artefactos ficticios y con esos artefactos ficticios podemos crear un nuevo conocimiento y en este caso este nuevo conocimiento está orientado a demostrar la viabilidad y la benevolencia de una tecnología determinada. ¿Cuál es un ejemplo de un prototipo diegético? Pues cualquier objeto que ustedes vean en una película de ciencia ficción es un prototipo diegético. Yo he traído aquí uno de los ejemplos que a mi parecer es más famoso y es el del capitán Kirk de la serie Star Trek. De pronto los que son más jóvenes no se acuerdan esta es una serie de los años 70 que creo que tuvo cuatro temporadas que fue supremamente importante para la ciencia ficción y que tenían unos efectos de cine bastante cutres pero esa es una de las cosas bonitas de la serie. Una de las cosas que ocurría en esta serie es que el capitán Kirk constantemente se comunicaba con su equipo a través de un telecomunicador que es el que se alcanza a ver ahí era un aparato que él abría y se comunicaba y volvía a cerrar. Ese aparato que ustedes ven ahí es lo que nosotros conocemos como los celulares de los años 90 ni siquiera son los celulares de hoy en día son los celulares de los años 90 pero en la época de los años 70 no existía y eran parte de un ejercicio de fantasía sin embargo era un prototipo era un artefacto ficticio que estaba centrado amarrado a una realidad y que pretendía validar un ejercicio de benevolencia tecnológica y en esa medida pues los prototipos diagíticos son supremamente importantes porque además de ser un ejercicio de experimentación también es un ejercicio de hacer propender a hacer viable un ejercicio de implementación ficticia es decir es un ejercicio de prospectiva todo prototipo diagético también tiene un ejercicio de prospectiva es decir esto que estoy experimentando hoy en día con esta intervención que va a durar o que es ficticia es lo que me gustaría ver implementado en un futuro entonces con este concepto del prototipo diagético nosotros lo que hemos hecho desde la perspectiva de investigación que nosotros llevamos en el grupo artefacto que es en el cual yo trabajo hemos entendido que los prototipos diagéticos es la mejor manera de trabajar metodológicamente la investigación creación ¿qué entendemos entonces nosotros como prototipo diagético? nosotros hemos tomado la definición de una artista que se llama Carla Bosserman es licenciada en artes de la Universidad de Sevilla y ella dice que un prototipo diagético es una puesta en escena es un performance es un montaje cuando hablamos de puesta en escena puede ser que suene mucho como una obra de teatro pero es una perspectiva en donde por medio de una experiencia creativa se responde una pregunta de investigación porque estamos dentro de un ejercicio de investigación a partir de tres criterios la materialidad el contexto y el relato y esto nos pareció muy interesante porque dentro de la investigación creación hemos visto procesos metodológicos supremamente complejos metodologías que diamante metodologías centradas en el método científico que son supremamente complejas porque nosotros como ciencias humanas y ciencias artísticas tenemos el complejo de las metodologías es decir siempre creemos que entre más compleja es la metodología mejor va a ser nuestra investigación y la verdad es que eso es un error que nosotros hemos dejado que nos cobije durante muchos años y una de las cosas que nos pareció muy importante es que Carla Busserman propone una metodología que si se van a crear metodologías sobre la investigación creación estas metodologías deben ser acordes a la investigación creación es decir a nuestras disciplinas ¿qué es lo que dice Carla Busserman? lo que nos hace diferente a nosotros del resto de las disciplinas que generan nuevo conocimiento es el prototipo la obra artística no es nada más entonces en la obra misma es donde debe hacerse el proceso metodológico y ese proceso metodológico no tiene que ser supremamente complejo y arduo porque ese tipo de metodologías y de complejidades metodológicas pueden ser pertinentes para otros tipos de disciplinas pero no para las nuestras ella propone entonces que se debe implementar el proceso metodológico dentro del prototipo donde se deben documentar tres aspectos la materialidad el contexto y el relato y a nosotros nos pareció muy interesante porque es una propuesta metodológica sencilla y que nos parece que es supremamente acorde a la realidad de lo que debe ser para nosotros obviamente la investigación creación entonces una de las cosas que es interesantísimo sobre esta propuesta metodológica del prototipo diegético de Bosserman es que ella dice que ella promueve mucho el tema de la ciencia abierta y ella lo que dice es que cuando se hace investigación desde las artes desde las disciplinas creativas no solamente lo puede hacer un investigador acreditado por ejemplo alguien que tiene un doctorado una maestría sino que la investigación creativa la puede hacer cualquiera que tenga un ejercicio creativo implícito es decir los ciudadanos del común pueden hacer investigación creación desde el ejercicio del prototipo diegético y en esa medida entonces yo traigo aquí dos ejemplos de prototipos diegéticos el primero de ellos es uno que fue desarrollado por la comunidad y el segundo de ellos es un proyecto de investigación creación de hecho pues que ha sido avalado y ha sido bastante reconocido por MinCiencias este primer prototipo diegético ocurre en la ciudad de la que yo vengo en Pasto este proyecto se llama arcoíris en el asfalto el 28 de diciembre prácticamente es el inicio de los carnavales en mi ciudad e históricamente el 28 de diciembre es el día de los inocentes en mi ciudad y durante muchísimos años estoy hablando pues casi que desde principios del siglo XX el 28 de diciembre había la práctica social o el inicio de los carnavales se daba con el juego del agua básicamente el 28 de diciembre con un frío similar al que ustedes ven aquí los pastuzos salían a echarse agua lo cual me parece pues supremamente loco desde cualquier punto de vista que uno lo ve de hecho pues yo participé muchas veces los 28 de diciembre de estos juegos ¿cuál es el inconveniente? a medida que fue evolucionando la práctica social pues digamos empezaron a darse críticas alrededor del desperdicio del agua se desperdiciaba muchísimo agua yo recuerdo por ejemplo que los bomberos pasaban en el carro de los bomberos y abrían los hidrantes que habían en el centro de la ciudad para que la gente pudiera jugar así de loco era este tema del agua fue tan complejo esto que desde los años 90 yo recuerdo cuando en esa época era alcalde Navarro Gold él por normativa prohibió el día del agua es decir no se puede echar agua el 28 de diciembre como ustedes pues bien pueden imaginar eso pues no funcionó ¿por qué? porque los ejercicios creativos o en este caso el disfrute que existe alrededor de un carnaval pues no se puede normatizar a través de un decreto y la verdad es que durante muchísimos años siempre existió la discusión de cómo se podía educar a los ciudadanos para que dejaran de jugar con agua lo cierto es que nunca funcionó nada hasta que en un momento unos artistas un grupo de artistas egresados de la Universidad de Nariño que tienen una fundación que se llama la fundación bueno se me fue el nombre es un grupo de artistas que es egresado de la Universidad de Nariño precisamente pues con este digamos con esta inquietud alrededor del desperdicio del agua y de generar nuevas prácticas sociales alrededor del carnaval del inicio del carnaval esa es otra cosa que hay que entender esta es una ciudad que a partir del 28 de diciembre está en carnaval y no se le puede hablar de otra cosa decidió hacer un ejercicio de experimentación y esto es lo interesante de esta propuesta el 28 de diciembre ellos solicitaron hace ya unos 20 años yo creería o si tal vez unos 20 años ellos solicitaron a la alcaldía de la ciudad de Pasto que les permitieran cerrar la mitad de una calle tradicional en el centro de la ciudad que se llama la calle del Colorado para que ellos pudieran pintar sus obras en el piso la alcaldía les dio permiso y estos artistas lo que hicieron en esa primera versión de hace 20 años ellos se sentaron en el piso y pintaron sus obras ¿qué ocurrió? pues lo que siempre ocurre que la gente pasaba porque también junto con echar agua también se toma trago como es obvio entonces lo que pasó fue que los mojaron les dañaron las obras y este ejercicio de experimentación lo siguieron haciendo durante varios años ¿qué es lo que ocurrió con este ejercicio de experimentación? que a medida que fueron pasando los años cada vez se sumaba más gente y más ciudadanos al proceso del ejercicio de pintar en la calle y esto creció de tal manera que en el día de hoy el 28 de diciembre es decir el inicio de los carnavales inician con el día del arco iris en el asfalto ¿qué es el arco iris en el asfalto? ya no es la media calle de la calle del Colorado sino se cierran alrededor de 4 o 5 cuadras alrededor del centro de la ciudad y se cierran completamente se peatonalizan y la gente puede ir allá reclama unas tizas y se sienta a pintar cambió completamente la práctica social ya nadie de hecho uno va un 28 de diciembre por la calle y ya nadie juega con agua todo el mundo va al centro a pintar ¿qué es lo interesante de esta propuesta? pues básicamente que esto es un ejercicio de implementación de un prototipo diagético ellos querían cambiar una propuesta y los artistas hicieron una experimentación de pinturas con el piso de tizas y pintar en el piso y este ejercicio se fue divulgando y promoviendo hasta el punto que hoy en día pues es parte del inicio del carnaval ¿qué es lo interesante de esto? lo interesante de esto es que todos los prototipos diagéticos nacen de un proceso de experimentación que es como hablábamos o el concepto de origen del prototipo es decir los artistas cuando iniciaron dijeron a nosotros nos gustaría que el 28 de diciembre en la ciudad de Pasto en lugar de que la gente eche agua se siente en la calle y pintes las obras que ellos quieran hacer era un sueño era una idea y lo realizaron como un ejercicio experimental ese ejercicio experimental es una realidad de hoy en día si ustedes buscan arcoíris en el asfalto en YouTube van a darse cuenta que esto es prácticamente la ciudadanía se toma en el centro de la ciudad y hay una una explosión de obras de todo nivel porque van los niños pintan lo que quieren pintar pero también van artistas que hacen unas obras impresionantes alrededor de este tema ¿qué es lo interesante de esta metodología del prototipado diegético? que nos permite un ejercicio de documentación que a mi parecer es bastante sencillo entonces siguiendo el principio de Carla Bosserman básicamente cuando nosotros estamos haciendo los ejercicios de documentación de la investigación creación que vuelvo y repito pueden ser muy complejos obviamente nos centramos en buscar metodologías que no están acordes a las disciplinas creativas cuando nos centramos en esta propuesta básicamente lo que hay que hacer es ejercicios de documentación de tres aspectos obviamente identificar cuál es la pregunta de investigación que en este caso es cómo se podría cambiar en ese entonces la práctica social de jugar con agua y obviamente la propuesta que ellos hacían es hacer un ejercicio lúdico de pintar en las calles que la ciudadanía pinte en las calles entonces ellos básicamente cómo se puede hacer este ejercicio de documentación a través de prototipos diagéticos pues la documentación se hace sobre el propio prototipo es decir sobre la propia obra de arte en este caso pues la documentación está centrada en la materialidad a través de las obras gráficas si ustedes se dan cuenta pues hay una cosa interesantísima de hecho nosotros ahora como grupo de investigación vamos a empezar a trabajar con ellos porque ellos han hecho una documentación desde hace veinte años de cuáles eran las obras es decir hacen registro fotográfico de lo que se ha pintado y lo que nos hemos encontrado es que existe una calidad enorme y cantidad enorme sobre obras gráficas hechas con TISA entonces el primero es la materialidad ¿qué tan fácil es poder hacer este ejercicio de documentación a partir de esto? pues bastante sencillo tan sencillo como por ejemplo hacer validaciones cualitativas sobre la calidad de las obras de arte es decir hay obras de arte que son obras de arte y hay dibujos que son dibujos que la gente se sienta a pintar cualquier cosa porque simplemente tiene el gusto de hacerlo y por ejemplo el número de obras de arte es decir si nosotros decimos miren este experimento funcionó pues sencillamente para quienes gustan por ejemplo de los datos cuantitativos podríamos sencillamente nombrar la cantidad de obras que se hacen por año en este tipo de eventos y que yo creería que es una de las hipótesis que nosotros tenemos en nuestro proyecto de investigación que la cantidad de obras que están presentes en este tipo de intervención es de carácter geométrico es decir tienen un crecimiento geométrico en la medida en la que cada año casi que se duplica la cantidad de personas que participan en esta actividad eso es un indicador enorme del éxito que tiene este tipo de proyectos en el contexto pues obviamente qué es lo que se documenta en el contexto yo les había hablado que esto se comenzó en la calle del Colorado que es una calle tradicional en el centro de la ciudad y una de las características por ejemplo de la documentación es identificar cómo ha crecido ese evento les repito era la mitad de una calle a partir de determinados años fue la calle completa después fueron las dos primeras manzanas alrededor de la calle del Colorado ahora son las cuatro cuatro, cuatro, cinco, seis, siete cuadras este crecimiento geográfico también alrededor de la actividad es un ejercicio de documentación en sí mismo y por último está el relato el relato es precisamente ese concepto que yo lo resumo de una manera es la carreta que echan en este caso los artistas o en este caso quienes estaban detrás del proyecto qué es lo que decían los artistas que estaban detrás del proyecto hay uno de ellos que es Yuri que es el que más tiene representación que es el representante delegado de la fundación básicamente lo que dice es que el nariñense o el pastuso ejercita continuamente en el carnaval el disfrute colectivo y eso es lo que hace que nuestros carnavales sean especiales y ese disfrute colectivo se hacía a través del juego del agua es decir jugábamos colectivamente el agua entonces había que hacer un disfrute colectivo de otra con otros con otras intencionalidades estéticas para que pudiera ser reemplazada eso es una carreta enorme detrás de eso puede uno echar una carreta enorme alrededor de de la implementación de las culturas híbridas bueno lo cierto es que ese es el relato que está detrás de su propuesta a diferencia de otros de otros digamos de otros procesos de investigación en este caso este relato que puede ser un relato digamos el marco teórico por decirlo de alguna manera de este proyecto de investigación no solamente está sustentado por la investigación en sí misma sino por los resultados que ha tenido la obra de implementar el prototipo diegético implementado entonces yo puedo echar carreta sobre los cambios las prácticas sociales híbridas y los cambios de los disfrutes colectivos pero no solamente lo hablo a nivel teórico sino también puedo dar datos cualitativos y cuantitativos de que este experimento ha sido exitoso y que en esa medida es un proyecto pues que genera nuevo conocimiento y que puede ser replicado en otras circunstancias ese es por el lado de los ese es por el lado de la implementación de la investigación creación desde la ciudadanía ahora cuando se hace investigación creación estructurada desde un grupo de investigación o unos investigadores que están que tienen la intención de realizar investigación creación desde las disciplinas creativas yo traje aquí a colación un proyecto que es el proyecto de camino largo yo no creo que se fue el sonido este proyecto de camino largo yo no sé si ustedes lo han escuchado es un proyecto es un proyecto bueno el proyecto camino largo es un proyecto que fue financiado por minciencias en donde a mí me gusta muchísimo este proyecto y ya les voy a contar cómo llegué yo pues llegué no cómo conocí este proyecto y este proyecto nace bajo una pregunta de investigación que es bastante sencilla y es cómo reinterpretar la música del maestro Juan Lara por gaiteros de San Jacinto de la cuarta generación de gaiteros y en un principio pues parece un proyecto de investigación casi que de carácter documental es decir bueno vamos a averiguar cómo era la música del maestro Juan Lara y pues vamos a buscar alguien que pueda reinterpretar este tema eso se podría hacer desde un ejercicio de investigación tradicional en este proyecto de investigación creación lo que hicieron los investigadores primero que todo fue lo primero interesante que uno ve aquí y nota en este tipo de proyectos es que son multidisciplinarios aquí hay arquitectos hay músicos hay diseñadores gráficos lo primero que ellos encontraron sobre este proceso es que evidentemente existe no solamente esta cuarta generación de gaiteros en el ejercicio de investigación proyectual es decir en esto que buscan primero busquemos qué información existe por ejemplo sobre el tema de los gaiteros encontraron por ejemplo que existía un archivo musical de un investigador que se llama George Leeds de los gaiteros de los años 60 en los años 60 hicieron un registro de la música que se hacía en ese entonces y la encontraron en la universidad de Indiana entonces en ese momento el proyecto cambia y lo que hacen es que esta música y este registro sonoro que tenían de los años 60 se los muestran a los gaiteros de la cuarta generación y muchos de ellos reconocen en la música alguno de sus parientes sea el abuelo o sea el padre que es algo que es supremamente es decir hay una conexión real entre ese registro sonoro hecho en los años 60 que sale de un proceso de investigación para las artes es decir una investigación proyectual en donde busco información alrededor de este tema pero cuando lo escuchan los gaiteros de la cuarta generación encuentran que esa es la música y dicen ahí está sonando mi abuelo y entonces a partir de ahí el proyecto cambia y básicamente lo que ellos hacen es un ajuste en donde establecen un ejercicio de producción colaborativa de un álbum inédito sobre la música del maestro Lara pero tocada y reinterpretada por los descendientes de aquel registro sonoro de los años 60 entonces es un tema que es supremamente interesante y como ejemplo digamos en el proceso de documentación de este proyecto desde la perspectiva de un proyecto de un prototipo diegético lo podríamos sintetizar en estos tres puntos la materialidad entonces ¿qué encontraron en la materialidad? pues los archivos de George List que yo la verdad no sé si estaban extraviados digamos no habían salido a la luz no había nadie que recordar esos registros sonoros de los años que es una pieza histórica en sí misma y obviamente el registro musical co-creativo con los gaiteros de cuarta generación es decir ellos sacaron un álbum inédito sobre esta música pero no como se estaba pensando originalmente que era que reinterpretaran la música del maestro Lara sino que están co-creando porque mucha de esta música que ellos están escuchando en ese registro sonoro es de algún familiar de ellos mismos y ellos lo que cuentan es que no solamente como todo lo que ocurre en la música tradicional mucho de este aprendizaje se hace por transmisión oral entonces dice ahí está mi abuelo hablando ahí está mi abuelo tocando pero entonces ellos recuerdan y se registra como el abuelo le enseñaba al papá y como el papá le enseñaba al gaitero de cuarta generación entonces ¿cuáles son las materialidades que surgen de este ejercicio? ¿cuál es el prototipo diegético? pues el álbum inédito ese es el prototipo diegético ¿qué es lo que yo hago como ejercicio de documentación? pues tengo los archivos tengo el registro musical es decir no solamente el álbum sino el registro musical en el cual esa evolución del proyecto de cómo llegó a ese álbum es decir cuál fue el proceso creativo que surge a partir de escuchar estos registros de los años 60 y adicionalmente a eso ellos empiezan a hacer un ejercicio de análisis del contexto ¿qué significa eso? pues básicamente que empiezan a hacer entrevistas de profundidad a familiares y comunidades de los Montes de María ustedes saben que los Montes de María es una región que tiene muchos problemas sociales ha habido y hubo esperemos que ya no pero ha habido mucho desplazamiento forzado en esa región del país entonces una de las cosas que hacen es que en el proyecto no solamente dejan no solamente se centran en los gaiteros sino se centran en las familias y en los vínculos sociales que están alrededor de los gaiteros porque todos allá no son gaiteros obviamente y entonces se encuentran todas estas historias de desplazamiento que existen alrededor de la región en donde viven y a partir de esa documentación de estas personas que no necesariamente son gaiteros ellos deciden sacar un libro arte ese libro arte pues de alguna manera esta es una una pequeña presentación de ese libro arte se lo puede conseguir y uno lo puede comprar en donde no solamente está la música es decir no solamente uno puede conseguir si quiere como un digamos ya como una propuesta comercial el álbum inédito sino también el libro arte donde están las historias no solamente las historias tristes porque hay también muchas historias muy bonitas alrededor de la transmisión de la del arte de tocar la gaita entonces la documentación es precisamente esas entrevistas y por último el relato es decir ya la carreta pues que está detrás de esto es básicamente que el patrimonio inmaterial puede ser tratado como un producto híbrido eso suena rapidísimo lo que acabamos de decir pero yo puedo sustentar esto de hecho pues quien sepa un poco sobre culturas híbridas y sobre el tema de Canclini una de las grandes críticas que existe alrededor de ese enfoque teórico es que suena muy bonito pero a veces es muy difícil aterrizarlo en la vida real aquí los investigadores que son el investigador principal es Francisco Cavanzo que es arquitecto pero él tiene un doctorado en arte y pensamiento y los músicos Eduardo Díaz y Daniel Gosaín deciden que proponen o tienen como hipótesis de trabajo que los patrimonios inmateriales hay que trabajarlos no solamente con esa idea de que hay que registrar lo que existe sino también podemos proponer nuevas cosas y la música esta música inédita que sale no es esa música que fue grabada en los años 60 porque esa ya existe la hizo George Lee si no necesito reproducirla otra vez lo que hicieron ellos es esa música la adaptaron los hijos y los nietos de los que tocaron en ese entonces y están haciendo una música actualizada sobre un patrimonio inmaterial y ese patrimonio inmaterial se trata como un producto híbrido y ese es un tema que de hecho le dio para el doctorado a Cavanzo y una de las cosas interesantísimas es que cuando ellos quisieron hacer el proyecto de investigación ya de las entrevistas de profundidad y aquí es donde entra la última parte de documentación de los procesos de investigación creación a ellos les sugirieron además del documento de tesis de Cavanzo y además de los artículos que podían escribir que sacaran un libro y originalmente querían sacar un libro de relatos de los Montes de María pues de todo este tema que tiene que ver no solamente con los gaiteros sino con el tema de los desplazamientos ellos decidieron cambiar el enfoque y en lugar de hacer un libro tradicional hicieron un libro arte y para eso se contactaron con el diseñador gráfico que es Miller Gallego que es digamos fue con el por el cual yo conocí este proyecto y él es el que decide hacer un libro arte que es básicamente algo parecido pues que digamos tiene la misma grafía de lo que nosotros podemos ver ahorita en este video que está en el fondo y es interesantísimo porque en lugar de producir los productos que nos piden en ciencias para una investigación tradicional un libro que lo leen solamente los expertos en este caso pues podría ser en música tradicional de un gaita sacan un libro arte donde están las imágenes de los personajes que viven ahí están los audios está una representación gráfica hay una cosa que hay una forma diferente de documentar el proceso de investigación creación porque la investigación creación no solamente es el ejercicio del prototipo ideológico sino la documentación creativa y en esa medida digamos ya aquí para cerrar es un poco también la crítica a min ciencias porque min ciencias si ustedes se dan cuenta al inicio de la charla ellos piden un documento escrito así está una documentación escrita y básicamente esa documentación escrita siempre termina siendo un documento de tesis de maestría de doctorado de pregrado un artículo científico un libro y una de las críticas que nosotros hacemos es que esa documentación no necesariamente tiene que ser de ese estilo puede ser un video puede ser un videoblog puede ser una representación por ejemplo ahora hay un estudiante de la maestría nuestra que quiere hacer el proyecto de tesis como un cómic lo primero que preguntó es ¿me van a aceptar eso como un documento escrito? pues la respuesta fue sí obviamente si en ese proceso de documentación está registrado el proceso creativo y el documento de registro es otra propuesta creativa en sí misma pues me parece que hay un ejercicio de enriquecimiento en oro entonces los procesos de documentación para min ciencias siguen siendo demasiado acartonados para lo que debe ser la investigación creación en esta medida pues básicamente la propuesta que nosotros o que por lo menos yo traigo el día de hoy es que los prototipos diegéticos es un campo nuevo o bueno el ejercicio del prototipado si quieren no lo podemos llamar prototipo diegético pero el ejercicio de la experimentación de la obra de arte o de la obra artística que uno realiza en esa experimentación existen las suficientes herramientas para realizar documentación creativa y esa misma documentación creativa sirve como propuesta como ejercicio metodológico para verificar la generación de nuevo conocimiento en investigación creación y bueno eso es básicamente pues lo que traía yo a contarles el día de hoy muchísimas gracias profesor Carlos muchísimas gracias por esta presentación que se nos antoja al menos en mi caso como docente del área de investigación y de investigación creación pues bastante nutritiva para lo que estamos haciendo no solamente en pregrado sino en posgrado tenemos algunos minutos para preguntas si alguien está interesado ven por favor buenas tardes bueno buenos días tú nos comentaste sobre el prototipo social en donde colocaste el ejemplo de pues de estas manifestaciones que hubo en Chile sin embargo hubo algo que me quedó sonando bastante y fue el hecho que comentaste sobre los investigadores y los ciudadanos que llegaba a un punto en donde cumplían un papel casi tan igual que de cierta manera no se lograba diferenciar pero entonces no sé si eso tenga algo que ver con el hecho de o sea supongamos pues investigador yo ciudadano no de cierta manera no debería siempre tener un poco más peso debido al estudio que tú tienes a mi opinión personal o sea no sé digamos yo doy mi opinión a base de lo que yo creo que está bien pero sin embargo tu criterio no tendría un poco más de valor por medio de la experiencia que tú has formado con tu estudio gracias lo que tú acabas de comentar es una de las grandes discusiones de la ciencia abierta yo soy muy partidario de la ciencia abierta y la ciencia abierta lo que dice es que digamos tiene dos enfoques fundamentales el primero es que la investigación debe salir de las aulas y de los laboratorios eso es lo primero debemos de romper la burbuja académica ese es uno de los principios fundamentales de la ciencia abierta y el segundo es que los procesos de investigación los procesos de investigación se hacen de manera conjunta es decir no existe un ejercicio jerárquico en el proceso de investigación a ver si trato de detallarlo un poco más yo creo que no existe ningún organismo en el mundo que sea más jerárquico que la academia en la academia todo funciona con jerarquía hay un investigador líder y un investigador co-investigador y están los estudiantes de investigación y si eres estudiante de maestría estás en un nivel superior al estudiante de pregrado y no solamente en investigación de hecho la universidad es un concepto jerárquico ¿por qué? porque la universidad es un invento de la edad media en donde el concepto jerárquico pues primaba básicamente había un rector un rector es precisamente eso el que da las directrices es tan jerárquica la universidad o la academia que pues todavía hablamos de rector el rector es el que nos da los lineamientos a nosotros y en el colegio se ve más claro por ejemplo el rector es el que le dice a uno qué es lo que hay que hacer ese concepto de la academia está cambiando y lo que buscan ahora es que la academia sea más horizontal en todos los aspectos administrativos y de investigación en esa medida cuando hacemos procesos de investigación en el proceso de investigación lo que se busca es que haya horizontalidad en el proceso de investigación es decir yo estoy haciendo un ejercicio de investigación con comunidades por ejemplo decido trabajar con el colectivo de las tesis en Chile entonces yo no puedo llegar a trabajar con ellas y decir es que yo soy investigador y como yo sé sobre prototipos sociales yo estoy en un nivel superior a ustedes sería pues de hecho yo creía que de entrada pues ni siquiera me dejarían trabajar con ellas entonces el ejercicio en el proceso de investigación es completamente horizontal ellas tienen el mismo nivel de conocimiento y de desarrollo del prototipo diagético que lo puedo tener yo ¿de acuerdo? y en esa medida somos colegas somos pares que es supremamente importante el concepto de pares en la academia con los resultados el análisis de los resultados es donde pueden haber diferentes perspectivas es decir yo puedo obtener unos resultados de ese prototipado social por ejemplo con las tesis por ejemplo averiguar cuántas veces se han reproducido esos proyectos por ejemplo aquí en Colombia y cuál es el sentido de que se haya reproducido en qué ciudad si eso nace porque por ejemplo han habido casos de violación en estas ciudades o porque hay mucho acoso sexual en estas ciudades y hay alguna relación entre eso y por ejemplo en estas exposiciones de performance alrededor del violador Eresco ese análisis de los resultados puede hacerse de diferentes maneras obviamente puede ser que yo tenga conocimiento sobre un aspecto específico de esos resultados en los cuales puedo hacer una valoración diferencial a lo que lo puede hacer el ciudadano pero si a mí me lo preguntas yo creería que donde uno encuentra las mayores valoraciones de los resultados de investigación de prototipos diegéticos es en la propia ciudadanía es decir el que mejor conoce la problemática y el que mejor conoce cómo el que mejor reflexiona sobre los prototipados es la propia ciudadanía más que uno mismo y yo creería que en esa medida a mí por lo menos en muchas ocasiones uno ni siquiera está al nivel de par de hecho sobre todo por ejemplo cuando uno trabaja con desplazados el nivel de la experiencia del ejercicio del desplazamiento es supremamente doloroso y realmente uno ni siquiera puede decir que es par del grupo de desplazados con el cual está uno trabajando de hecho ellos están en un nivel superior en la medida en la que ellos han experimentado ese dolor y uno no puede venir por más que sea psicólogo o que tenga no es que esto se tiene que interpretar de esta manera entonces en la ciencia abierta y en los ejercicios de prototipado social lo que se busca es que el trabajo con las comunidades sea absolutamente horizontal digamos ese es el fundamento principal el análisis de los resultados pues obviamente va a variar es decir si somos un equipo interdisciplinario en donde hay un músico un antropólogo y yo que soy diseñador pues obviamente yo voy a ver de una perspectiva diferente a la que la ve el antropólogo y a la que la ve el músico y eso es lo enriquecedor del proceso pero no porque una de estas sea superior a otra sino porque son perspectivas diferentes desde las cuales se enriquece un mismo punto de vista esto suena muy bonito y a veces es muy difícil realizarlo la verdad es que pues entre la teoría y la práctica hay mucho trecho y yo creería que no todo el tiempo se logra pero hay ejemplos en los que podemos ver que evidentemente sí se puede trabajar con las comunidades y trabajar de manera horizontal y hacer generar conocimiento con las comunidades que creo que es una de las cosas fundamentales a las cuales aplica MinCiencias de hecho si ustedes ven sus proyectos de investigación o han trabajado en proyectos de investigación MinCiencias tiene una columna de resultados de investigación que se llama apropiación social del conocimiento y eso es exclusivamente en verificar lo que hace MinCiencias es usted en su proyecto de investigación qué tanto ha promovido su investigación en su territorio no solamente en congresos con otros investigadores sino esto que usted encontró como nuevo conocimiento qué tanto lo ha visto en otras qué tanto lo ha divulgado en las comunidades donde está por ejemplo implementado la problemática que usted está abordando entonces eso también lo valora MinCiencias y en esa medida pues obviamente yo creería que lo que se propone es un trabajo horizontal en la recopilación de información en los procesos de investigación Muchísimas gracias Carlos ¿Alguna pregunta más? Bueno yo creo que muchas yo creo que muchas sobre todo porque se nos queda la noción de que este trabajo con los prototipos diegéticos tiene sobre todo un carácter digamos de funcionamiento por llamarlo de alguna forma netamente colectivo netamente colectivo más que individual pues bueno un honor tenerte doctor Carlos acá también una alegría para mí inmensa que me traigas un pedacito de mi ciudad de pasto porque somos pastusos aquí a a la Universidad Pedagógica Nacional doctor Carlos muchísimas gracias y bienvenido cuando tú quieras Bibi muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon la presentación para terminar de hecho ayer estábamos hablando con algunos colegas que presentaron ayer algunos de las ponencias muchos de estos proyectos que aquí expuse tienen una característica fundamental y es el trabajo interdisciplinario entonces una de las digamos una de las cosas que siempre promuevo es salir de la zona de confort que digamos puede sonar un cliché pero cuando hablamos de salir de la zona de confort es trabajar proyectos interdisciplinarios créanme que es difícil de hecho ayer hablábamos por ejemplo que es por ejemplo trabajar incluso dentro de la misma área entre músicos y arquitectos por ejemplo entre músicos y diseñadores el lenguaje es tan diferente que el primer ejercicio es ver qué tipo de lenguaje común empezamos a trabajar pero creería que ese ese enfoque de trabajo multidisciplinario hace que uno enriquezca su ejercicio profesional de manera que uno no se imagina y yo creo que el ejercicio de investigación está orientado más que a dar un resultado académico es a enriquecerse como personas y a generar nuevo conocimiento y eso entonces está orientado a que ojalá muchos de sus proyectos sean de investigación o no sean trabajados de manera interdisciplinaria porque nos enriquecen mucho a todos los profesionales de nuestras áreas eso es todo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes vamos a dar inicio al tercer simposio en la mesa investigación creación para la educación no sé si esto está con suficiente ganancia el micrófono se escucha bien bien seguramente en este momento sí bueno primero me presento yo soy David Leal seré el coordinador de esta mesa es importante mencionarles que vamos a tener en esta oportunidad cuatro ponencias estas cuatro ponencias cada una de ellas tendrá una duración máxima de 20 minutos y quisiera comentarle a los ponentes que vamos a ser estrictos con el manejo del tiempo de tal manera que sobre el minuto 15 y sobre el minuto 18 les haré un anuncio les indicaré que hacer el primer anuncio a los minutos 15 luego al 18 y a los 20 minutos cerraremos posteriormente daremos paso para las preguntas del público o del coordinador de ser necesario perfecto entonces vamos a empezar con nuestra primera ponencia del día de hoy en confiliación institucional de la Universidad Pedagógica Nacional las ponentes Viviana Delgado Ordóñez y Claudia Torres Cruz nos presentan arquitecturas urgentes para una pedagogía de la escucha me permito presentar a las investigadoras con sus perfiles Viviana Delgado Ordóñez a quien todos por supuesto aquí conocen es docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Sergio Arboleda además es doctora en musicología de la Universidad de Valladolid maestría en musicología y educación musical de la Universidad Autónima de Barcelona investiga acerca del conocimiento de las mujeres en la historia en las artes y en la creación sonora además de la estética de las prácticas artísticas en la cultura popular y el mundo digital trabaja por la visibilización y reconocimiento de la investigación creación y la investigación artística como áreas específicas y autónomas de conocimiento es integrante del grupo de investigación prácticas artísticas y feminismo por su parte Claudia Torres Cruz es artista interdisciplinar que investiga sobre las violencias en los cuerpos de las mujeres desde múltiples campos de origen profesora de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional donde trabaja en la noción del profesor creador que piensa su práctica desde un cuerpo voz comprendido como una brújula política ética y estética adicionalmente trabaja allí como investigadora desde el campo de la creación sonora para darle continuidad a sus preguntas por las situaciones de operación que viven de opresión perdón que viven las mujeres desde la escucha de sus voces es magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia y egresada como actriz de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital ASAP de la bueno de la Facultad de Artes me quedé de ASAP me quedé pensando en la universidad bueno yo estudié allá y me confundí bien las recibimos por favor con un aplauso muchas gracias por tu presentación muchas gracias a ustedes por su presencia quiero también darles las gracias a Carlos por su presentación hemos aprendido mucho de lo que nos comparte quedé con muchas reflexiones como para poderlas hacer en el futuro bien nosotras en este momento vamos a hablarles de mi compañera Viviana Delgado Ordóñez y yo que somos compañeras de aventuras investigativas desde el 2020 acerca de cuando te escucho un documental sonoro entre voces de mujeres así se llamó el resultado de un proyecto de investigación y creación que reúne los pensamientos de un grupo de colaboradoras que nos cedieron la materia prima para la obra el registro grabado de sus voces este documental se puede escuchar en la plataforma SoundCloud al que quiera le podemos dar el vínculo al final vamos a escuchar un pedacito en esta presentación las mujeres a quien vamos a escuchar o que se escuchan en esta pieza sonora son trabajadoras y estudiantes colombianas que decidieron detener el tiempo de la productividad y tomarse unos momentos para cuidar de sí mismas para escuchar a otras mujeres y para confrontar una realidad en cuyos escollos apenas pueden reparar es así que ellas reflexionan acerca de las trayectorias de lo cotidiano en un mundo occidentalizado a merced del ritmo frenético de ciudades imposibles y las maneras de instalarse en él para sobrevivir un panorama al que estamos volviendo muy fuertemente sobre todo este año el mecanismo que suscita tal proceso reflexivo es la audiovisión de videoclips musicales de artistas latinoamericanas desde la Patagonia hasta Norteamérica que muestran lo complejo del ser mujer en cualquier lugar las artistas expresan en sus prácticas audiovisuales las formas en que la violencia machista y el temor se configuran sistemáticamente en el seno de la vida tanto íntima como privada como exterior y pública por lo tanto la apuesta creativa de estas cantautoras instala una presencia política femenina categóricamente dentro de la sociedad y el estado mediada en este caso por la plataforma YouTube que nos ha interesado mucho como plataforma de investigación tanto a Viviana como a mí nosotras las autoras del proyecto hago la salvedad que hay una tercera autora coautora del proyecto que es una estudiante nuestra de la licenciatura en artes escénicas María Paula Carvajal Agudelo tomamos las voces de las artistas de las colaboradoras de distintos y de distintos sonidos musicales y cotidianos los tratamos como materia plástica y creamos un objeto sonoro que integrando una visión artística didáctica y pedagógica construye una narrativa acerca del malestar de las mujeres en pleno siglo XXI surge así la oportunidad de demostrar las posibilidades del arte como medio de indagación investigación y presentación de resultados por medio de una creación artística apoyadas en una lectura feminista de dichos contenidos nos preguntamos por los efectos de la visualización de ciertos videoclips en las mujeres colaboradoras del proyecto los videos son de son los senos de Femina la cumbia feminazi de René Gust este cuerpo es mío de Rebeca Lane un violador en tu camino de las tesis lo acabamos de ver en la presentación de Carlos y la emblemática canción sin miedo de vivir Quintana entendido el efecto más bien como un fenómeno interpelador que supera la mera reacción sensorial ante un estímulo emerge sensible y contundente el problema de la escucha que impide la conexión con una conciencia del cuerpo de la mente y del espacio que se habita para contestar las violencias cotidianas de las mujeres bajo esta línea de pensamiento tenemos estas preguntas que esperamos desarrollar en esta presentación para ustedes hoy la primera es que en el marco del problema de la escucha en los mundos metropolitanos contemporáneos nos preguntamos qué escuchan las mujeres colaboradoras en la experiencia audiovisual luego nos preguntamos en qué formas surge en ellas una voz reveladora de significados y finalmente nos preguntamos acerca del lugar que ocupa el documental sonoro en el espacio vital de la universidad y cómo se inserta en la reflexión de las audiencias esta pregunta tiene que ver con la imagen que estamos proyectando aquí y de la que le des vamos a hablar al final ahora me gustaría antes de que el documental sonoro se accione en dos breves minutos simplemente invitarnos a todos y a todas en este momento como hacer una conciencia y es en dónde estamos sentados en este momento en qué silla y cómo están puestos nuestros pies sobre el piso sobre la tierra como mirar cómo estoy poniendo los pies en este momento porque la invitación es un poco a la escucha desde el cuerpo entero y no solamente desde los ojos con este fin les invito entonces a quien quiera acompañarnos es una pregunta enorme que tenemos por cómo escuchan los cuerpos a que cerremos los ojos aprovechemos para cerrar los ojos y como hicieron nuestras colaboradoras como interrumpir de verdad el tiempo de la productividad soltar un poco esto de tengo que tener una escucha súper inteligente de alguien que está hablando allí en un evento académico y simplemente como soltar un poco como esa tensión y simplemente cerrar los ojos y sentir el peso de mi cuerpo allí sobre esa silla sentado y sentada en este momento y conectar con la respiración es decir recordar que todos en este momento estamos respirando yendo un poquito más allá les quisiera invitar a que tomemos el aire en cuatro tiempos por la nariz yo lo cuento y a soltarlo en cuatro tiempos por la nariz también entonces tomamos el aire uno por nariz dos tres y cuatro y voy a soltar por la nariz suavecito suavecito uno dos tres y cuatro una segunda vez un regalo lo que me hago que me hago hoy de respirar conscientemente tranquilamente tomo el aire en cuatro tiempos uno dos tres y cuatro suelto el aire en cuatro tiempos uno dos tres y cuatro y sin abrir los ojos me dispongo entonces a escuchar esta partecita del documentario bienvenida a la arte de mis ap de de delgato colo batiz por Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tiro la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios que volví He podido sentir que es difícil sacar tiempo para mí Tomar ese tiempo donde solo exista yo Donde solamente sea yo Es difícil Porque Todo está primero Primero está la casa Primero está la familia Primero está el trabajo Primero está todo Todo Antes que yo Estas actividades Aunque son mínimas Son cortas En un día Tan aparentemente largo Es difícil tomar ese tiempo Es difícil tomar ese tiempo Para mí Para mí como persona Para mí como ser Humano Para mí como yo Es difícil Muchas gracias Pueden abrir los ojos si quieren Los que quieran También pueden quedarse con los ojos cerrados Detener los imperativos de la productividad en estos tiempos No es fácil Respirar y escuchar tu respiración Parece un ejercicio insustancial Que rayan los bordes de la insignificancia La escucha en sí misma Parece estar a la deriva De ser un acto esencial para la comunicación Ha transmutado en un evento superfluo Afanoso por el registro del dato Y evasivo a la presencia de quien lo suministra Sin embargo Nuestra reflexión Se desprende de un documental sonoro Para el cual un grupo de mujeres Interpeladas por el sonido Ejercieron una escucha profunda Este grupo fijó su atención en el canto En la oralidad de la estridencia femenina En la invocación al cuidado A través del derrotero auditivo Que pija el rumbo de esta apuesta crítica y creativa Estas mujeres han transitado por el clamor La protesta, la música, la desazón, la rabia, el recuerdo y la beligerancia Que se esgrimen en las narrativas y las estéticas de los cinco videoclips mencionados anteriormente Así, la pregunta ¿Qué escuchan las mujeres colaboradoras en la experiencia audiovisual? Hemos encontrado que ante todo se responde sobre un ¿Cómo escucharon? Pues ese derrotero permite rastrear claramente los índices de una escucha fragmentada Es decir, una escucha incompleta, ligera Que ha surgido de un proceso histórico Cuyo programa, centrado en el ruido Ayuda a disipar los entresijos ocultos de la realidad femenina La aceptación de las colaboradoras a dedicar momentos de su cotidianidad a sí mismas Y a las cantautoras en cuestión Evidencia el olvido del viaje hacia su propio interior Con esta invitación se da por sentado que la escucha profunda Ya no surge en la presencia del aquí y del ahora A ella solo se puede llegar por medio de un ejercicio planificado A través del cual la escucha fragmentada se reconfigura en la voz Bien Por otra parte y con respecto a la pregunta ¿En qué forma surgen nuestras colaboradoras? Una voz reveladora de significados Consideramos que una vez ellas se enfrentan a la potencia del material audiovisual Emerge desde lo profundo de su experiencia sensible Una vocalidad reveladora La vocalidad es un área de estudio reciente Que muestra las posibilidades de la voz Como un índice de experiencia y de trayectoria de una vida En sus voces se imprime el rastro de la escucha Pero éste empieza a confundirse O más bien a interceptarse Con el rastro de una interioridad Que pugna por desencadernarse A confrontar el mundo exterior La dimensión del ruido Por supuesto Las investigadoras realizamos una lectura de su voz Conscientes de que cada una de ellas es un universo propio de percepciones, reacciones y reflexiones Y dentro de la pluralidad que nos ofrecen Debemos aceptar que estas vocalidades evocan o sugieren trazos insoslayables De deseo, memoria y fuga Llaman notablemente nuestra atención Aquellas voces que empiezan a fluir en el corredor del cinescape Espacio que fluctúa entre el atrapamiento de la rutina y el cansancio El temor y la obligación La resistencia y el miedo En este punto Nuestro texto, nuestra investigación Dialoga directamente con lo que Marcela Lagarde Denomina los cautiverios de las mujeres No obstante La idea de un borde De una frontera del cinescape Deja abierta una posibilidad Tal vez poco perceptible De deslizarse entre los pliegues de la presencia del cuerpo En el mundo físico Por ejemplo El tintineo de una cucharilla Que queda grabado en un audio Y su remisión al té caliente Que espera ser vivido Bebido Por una de las participantes O la referencia al miedo Que produce la calle Grabada mientras el ruido de una moto Atraviesa la palabra imperturbable de otra Son un indicio contundente De la conexión con la presencia Asimismo La voz de una de las mujeres Que expresa la afectación del cuerpo Y la manera en que le presta atención Lo cuida y lo nutre Son una evidencia del estar en el mundo físico Sin la intervención avasalladora del ruido Que inunda los breves pero sustanciales acontecimientos Del mundo de la vida Observamos así Que la voz con sus múltiples registros Comunica la emancipación del ruido Y retorna al lugar de la emisión Para indicarnos que ha escapado Al menos por un instante Al encuentro con su portadora La presencia en esta investigación Con una directa alusión a Baruja Espinosa Refiere el poder estar en el aquí y el ahora Sin mediación alguna de dispositivos Es decir, la relación entre el mundo Y sus partes constitutivas La conexión del cuerpo Con el lugar y con el acontecimiento Bien La circunstancia del encuentro De una escucha y de una voz Con el cuerpo que la produce En este caso Consciente de habitar un extraño borde Del estrépito mundano Donde se puede reparar En la necesidad del silencio Para encontrarse con una misma No puede apetecernos sino Revolucionaria La búsqueda del silencio reflexivo Que invita a observar con la calma precisa Los pequeños espacios que habitamos Y a detenerse en las formas En que la violencia circula Es un desafío latente a todo poder Lograr que estas mujeres Asimiladas al sistema Detengan por unos instantes Las rutinas que las agobian Y les impiden leer las violencias Que se han ejercicio incluso Sobre sus propias vidas Es un acto subversivo A estas alturas del capitalismo Y del patriarcado En este sentido Recuperar la escucha Detener el tiempo Y en el mismo lugar Del espacio doméstico Que brinda intimidad y seguridad Poder leer lo que les sucede Indica claramente Que la agencia es posible Pues el solo hecho De pensar la realidad Ya es accionar En estas circunstancias De la vida metropolitana Tan precipitadas Finalmente y para concluir Y con relación al título De estos simposios La investigación Creación Para la educación Nos preguntamos Acerca de lo sonoro En el espacio vital De la universidad Y la manera En que los artefactos audibles Como he logrado En este proceso Se insertan En la reflexión De las audiencias Reconocemos Que la hegemonía De lo visual También se expande A las aulas universitarias Y la escucha normativa Por ejemplo Se reserva Al profesor En una clase Sin embargo No implica El mismo mecanismo De la escucha profunda Que nos exhorta A prestar atención Al acontecimiento De la guía y la obra Sin reducir El problema De la escucha De los maestros A una generalidad Que sería insostenible Es importante reconocer Que esa interioridad De los estudiantes Del otro Se antoja profunda Infinita E incomprensible Para los docentes Y entonces Supera en teoría Las responsabilidades Que les atañen Dentro del espacio De clase Una preocupante Consecuencia De lo señalado Es la agresividad Patente En el interior De los claustros De formación Y también A su alrededor Denunciada Por profesoras Y estudiantes De distintas instituciones Ellas Expresan Su malestar Por la normalización De la violencia Y dudan De la seguridad Que puede ser posible En el espacio De clase De igual forma Cuestionan El gobierno Del temor Que se instala En diversos rincones De la universidad Y se resisten Al silencio Cómplice Que cobrija A los violentos Por estos Entre otros motivos Consideramos Que la generación De este tipo De objetos Artísticos Instala Unos derroteros Pedagógicos Tales objetos Convocan La generación De unas rutas Audibles Que promueven La comprensión Del problema Y que a su vez Permiten La gestión De esas violencias Con una invitación A la escucha Del documental Sonoro En la universidad Pedagógica Nacional Proyectamos Y lanzamos Este artefacto Como un dispositivo Didáctico Que debe Conllevar Su curso En los distintos Espacios De la universidad Como señalábamos Anteriormente En los salones De clase No se porfía En la escucha De la voz De los otros Y especialmente Las mujeres Pues escuchar En la turbulencia De estos tiempos Es un acto Decididamente Político Por lo tanto La fragmentación De la escucha Prevalece En las aulas Y como consecuencia Ayuda a disponer Y sostener El entramado De violencias Machistas Que acontecen Sistemáticamente En el interior De las universidades Preguntamos entonces A las y los docentes ¿Dónde habitan Las voces De tus estudiantes? Apoyadas En esta concepción Crítica Apuntamos Firmemente A la construcción Categórica De una pedagogía De la escucha Muchas gracias Muchas gracias Despedimos Con un aplauso Por favor Les agradecemos A las profesoras Delgado Y Cruz Por su Muy interesante Ponencia Este es el momento Para que Podamos recibir Preguntas Por parte del público Buenos días A las personas Que se encuentran Aquí Las ponentes Me gustaría saber La perspectiva Que tiene Enfrente Como Los procesos Estéticos Y artísticos O Ya vemos Los medios Expresivos Tienen una influencia En nuestra cotidianeidad Pues ya que ustedes Como que Manifestaron a través De Obra Sonora También Como Nos Atraviesan Todas las dinámicas Sociales Culturales Pues en nuestra Práctica Social Pero en relación Como en estos medios Expresivos Estos medios Expresivos Realmente Tienen un gran impacto En la vida De las personas Que los utilizan Más o menos La preguntaba Por ese lado Como Como es el impacto De los medios Expresivos En la vida cotidiana De las personas Con las que ustedes Trabajaron Bueno Hay una primera fase Del impacto De la que me gustaría Hablarte Y es La manera En que se Registraron El mecanismo De registro Que hubo Para tener Las voces De nuestras colaboradoras Que es El diseño De una aplicación Que se llamó Artemisa Que es Una aplicación Gratuita Que de hecho Está en Play Store Y la puedes descargar Eran cinco días De experiencias En una Inspiradas En el diario En un diario Diario sonoro En el que tú Activabas día por día Una experiencia De cuidado Por ejemplo La primera Era que buscaras El sopa más cómodo De tu casa O lo que más Se pareciera a eso Buscaras tu bebida Favorita Te sentaras A respirar Te sentaras A estar ahí En el sopa Con tu bebida Favorita Disponíamos Los cuerpos Así Desde técnicas De autocuidado Para la escucha La audiovisión De los materiales De YouTube Y después Cada participante Podía registrarlos En el diario En unas entradas Parecidas a las Del Whatsapp Un poco Hacer la entrada Del diario Inspiradas En esto De la mecánica Del diario De descargar Un poco En la intimidad De tu celular Y tú Lo que te Acontecía Después del cuerpo En escucha Con este material De los cinco Vídeos Entonces ¿Qué pasa? Pues que Lo hemos registrado En todos los testimonios Lo que implica Detener el tiempo Y de verdad Sentarse a respirar A consentirse Había otra experiencia Que era Hacerse un bañito Con agüita De hierbas De hierbas De hierbas Para los pies Etcétera Entonces Respondiendo A tu pregunta Ese impacto Ese impacto Que además A las usuarias Les queda Yo tengo La aplicación Todavía en mi celular Por cuando Me quiero acordar De respirar Y parar Un poquillito El tren Entonces yo creo Que de ahí Eso es concreto Y resuena Porque cada vez Que volvemos A activar La experiencia Aquí contigo Pues Me puedes preguntar Yo te digo Dónde descargar Del Play Store La aplicación Y también Como escuchar El documental sonoro Como que es Lo primero que viene A mí Para responder Tu pregunta ¿Sí? Está bien Es eso No sé Si alguien más Tiene Adelante Sí Bueno Agradecerles Por la exposición Por las voces Bueno Me interesa mucho Este tema De la vocalidad Entonces quisiera Saber un poco más Porque además Encuentro que Pues ha sido Un poco explorado Pero además La voz es muy misteriosa ¿No? Que la voz Habita el espacio Pero es al mismo tiempo Como algo efímero ¿No? Entonces pensar La vocalidad En relación Con las posibilidades De creación Del lenguaje También Bueno Eso me interesa mucho Entonces Pues me gustaría Que nos contaran Un poquito más Gracias 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 Por la pregunta Maestra Rocío La verdad Sí Es cierto Que la vocalidad Surge como categoría Analítica Y estética Hace muy poco Y digamos Que es un medio Que nos sirve Para indagar Mucho más allá De las características Normales De la voz Como altura Intensidad Timbre Color Y como Hemos venido Elaborando Algunas autoras Y autores También con la profesora Claudia Entre ellos La vocalidad Es un elemento Digamos Que nos permite Percibir Un poco La trayectoria De vida De un cuerpo Por eso Por eso Es tan importante Entonces Aquí Digamos Que para lograr Tenerla como Categoría analítica Y estética Pues nos hemos Basado En las lecturas Que han hecho Otros autores Como Pierre Gaultier Sobre La percepción Social Del cuerpo Él se olvida De hablar De la voz Allí En sus escritos Pero no quiere decir Que no lo haya concebido O Roland Barth Que habla En el grano De la voz Que es un ensayo Muy importante No solamente Para nosotros Los músicos Sino para Mucha gente Y luego Muchos autores Latinoamericanos Como Paula Villa Alejandro O Madrid Como encontrar En la vocalidad Ese registro De la trayectoria De una vida De un cuerpo Pero además Un poco Maestra También mirando Como la vocalidad Nos puede permitir Sonoramente Una plasticidad Para ser tratada Artísticamente Entonces El tema Es bastante nuevo Y bueno Estamos Continuamos Investigando En él Vamos a continuar Con la segunda ponencia En esta oportunidad Desde el Ministerio De Ciencia Y Tecnología Nos visita Marisol Arango Quien nos presentará La charla Investigación Creación En el programa Ondas de Minciencias Marisol No cuento Con tu perfil En este momento Sin embargo Nos gustaría Que nos Te presentaras Brevemente Nos ofrecieras Cuál es tu perfil Para que la audiencia Pueda conocerte Claro que sí En primer lugar Pues saludarlos A todos y a todas Muy feliz De estar en este espacio Creo que es muy nutritivo Para nosotros Como administrativos De estar en este espacio Como tan nutrido Bueno Me presento Mi nombre es Marisol Arango Pineda Soy artista plástica De la Universidad Nacional Tengo dos plus grados Uno en gestión De la cultura Y otro en mercado Del arte Digamos que Como experiencia Profesional No tanto Como investigadora Mi experiencia Es más como gestora Cultural Y como docente Conferencia Está invitada De la maestría Museología En gestión Del patrimonio De la Universidad Nacional Entre muchas otras cosas más Pero pues como En resumen Muchísimas gracias Marisol Les recuerdo Ella nos va a hablar Del programa Ondas Un programa muy importante Representativo Dentro de las distintas Iniciativas Que desarrolla El Ministerio de la Obra El Ministerio de Ciencia Y Tecnología Antes conocido como Colciencias Iniciamos entonces Listo Perfecto Bueno Como les mencionaba Bueno Más que un proyecto De investigación Nosotros venimos aquí A presentar más Como una experiencia Un proyecto Que venimos realizando Que Pues que Que Tiene De hechos muy recientes Está empezando Y pues bueno Quiero contarles Y nos parece Pues importante Como Como en este espacio La charla Tratará de ser breve Trata sobre la investigación Más creación Puntualmente En el programa Ondas En principio Quiero hacer Como un pequeño Como ponerlos Y situarlos En el Ministerio De Ciencias Sabemos y entendemos Que es un ministerio Muy joven Tenemos Prácticamente Dos años De estar Pues como Dentro de las entidades Gubernamentales Y a veces Nos dicen Mintic Entonces Para nosotros Es muy importante Presentar pues El ministerio Como lo había mencionado También el profesor Carlos El ministerio Es el responsable De la gestión Y administración Pública Del sector Encargado Formular Orientar Dirigir Coordinar Ejecutar Implementar Y controlar La política Pública En términos De ciencia Tecnología E innovación ¿No? Esa es como Más o menos La función Más grande Que tiene el ministerio Pues al pasar A ser ministerio Antes de ser Conciencia Voy a empezar Rápidamente Como a plantear Algunos hitos Importantes De la investigación Más creación Que el profe Ya también Lo había mencionado Y ha planteado Muy concretamente Sobre la mesa De investigación Más creación Que antes Se llamaba Mesa de artes Diseño Arquitectura Pero pues Digamos que Estos son los hitos Que a nosotros Pues como tal Nos sustentan Y nos hacen Un poquito más fuertes En este espacio En este momento ¿No? Entonces En primer lugar Está el reconocimiento De la investigación Más creación En el sistema nacional Que realmente Pues empieza a gestarse Desde el 2013 Se hace un piloto Y en el 2015 Se lanza Como el primer modelo De reconocimiento De grupos De investigación Reconociendo grupos Productos E investigadores Dentro del sistema Nacional De ciencia Tecnología E innovación ¿No? Derivado a esto Pues gracias a que existe Esta mesa permanente De investigación Más creación Pues se consolida El foco De industrias creativas Y culturales De la misión De sabios ¿No? Esa misión De sabios Que es básicamente La que nos recomienda A nosotros Como entidades públicas Hacia dónde Le podemos apuntar Nos da unas recomendaciones En términos De política pública O de acciones Estratégicas Para fortalecer Entonces Ese es otro De los hitos Importantes Que como ellos Dan unas recomendaciones A 30 años Pues digamos Que nos da Un tiempito Como para poder Estar muy vigentes Y trabajar Sobre el tema Puntualmente También Pues con ese Reconocimiento Dentro de las funciones Del ministerio Empiezan A reconocerse O a aparecer Algunas funciones Relacionadas Con el fomento De la investigación Más creación Y puntualmente Ya otro Otro hito Importante Es que dentro Del último Modelo de reconocimiento Que es el del 2020 El ministerio O la mesa De investigación Creación Con el ministerio Pues empiezan A crear Un documento 3 Que si ustedes Están interesados Como en consultar Esos lineamientos Es el documento De conceptualización De la investigación Más creación Que lo saca Esta mesa De investigación En ese sentido Pues cuál es el papel De Minciencias Frente a esa Frente a la investigación Más creación Pues en principio Es impartir lineamientos Como les veníamos diciendo Fomentar la investigación Más creación Fomentar la transferencia Y adaptación Y adopción Del conocimiento Desarrollo tecnológico E innovación De los resultados De investigación Más creación Para el sector También productivo Y cultural Y aquí es como Donde se conecta Un poco Con las industrias Creativas Y culturales Y finalmente Pues articular Y fomentar Y fomentar Con otras entidades Principalmente Con el Ministerio De Cultura Estrategias Planes Programas Y proyectos En temáticas Relacionadas Con investigación Creación Para generar conocimiento Para generar conocimiento Aportarle al desarrollo social Fortalecer las industrias Culturales Entre otras cosas ¿No? Dentro de este ministerio Dentro de las direcciones Que existen En este momento Hay una puntualmente Que se llama La dirección De vocaciones Y formación En CTI Esa dirección Es en la que yo A la que yo Pertenezco En la que trabajo Y justamente Pues tiene como Interés O propósito Justamente Es fomentar Vocaciones Científicas En Digamos que En toda la cadena De formación ¿No? Entonces tenemos Como beneficiarios Niños Niñas Adolescentes ¿No? Con el programa Ondas Que ya se los voy a presentar Brevemente Tenemos jóvenes Investigadores El programa Jóvenes Investigadores Donde pues Ustedes Deben conocer Mucho más Y formación De alto nivel Que tiene que ver Con becas ¿No? Entonces en ese sentido Nosotros Puntualmente Con el programa Ondas O desde que estoy Vinculada en el ministerio He empezado a trabajar Estratégicamente Con niños Niñas Y adolescentes En ese sentido Pues les voy a presentar Brevemente Ondas ¿No? Ondas es un programa Del ministerio Que lleva Más de 20 años En el ministerio Y lo que se dedica O su propósito Principal Es promover En ellos El interés Por la investigación Y el desarrollo De actitudes Y habilidades Que les permitan A ellos Insertarse activamente En una cultura De la CTI ¿No? Y en ese sentido Digamos que Se han visto Muchos resultados En términos Como de Del impacto Que genera Ese tipo De proyectos ¿No? Ya tenemos Niños Doctores Que fueron Niños Ondas ¿No? Que pertenecieron Como a ese tipo De programas Un poco Y rápidamente Voy a presentarles El ministerio De ciencia Como es más o menos La implementación Del programa En el territorio ¿No? Entonces El ministerio Lo lidera Como tal Digamos que Es centralizado En ese sentido Ya después De ahí Está toda esta parte De la dirección De vocaciones Que es donde Nos encontramos ¿No? Ahora En este momento Investigación Más creación Viene a ser un componente Transversal Dentro de esa dirección Es decir Que trabaja con todos Los programas Y luego aparece Ondas ¿No? Entonces Ondas Funciona ya En los territorios Como de manera Descentralizada ¿No? Lo lidera Una entidad Coordinadora En los territorios Y ellos A partir de un comité Departamental Y un equipo Pedagógico Pues Digamos que Van asesorándose Conceptualmente ¿No? Luego de esto Vienen a aparecer Unos asesores De líneas ¿No? De líneas Específicas Y esos asesores Son especializados Que van a acompañar Básicamente Los grupos De investigación De niños Niñas Y adolescentes Que están vinculados En las instituciones Educativas ¿No? Ondas Tiene cinco líneas Normalmente Que es Ciencias naturales Ingenierías Y tecnologías Ciencias médicas De la salud Ciencias agrícolas Y ciencias sociales Y humanidades ¿No? En esta oportunidad Y desde el año pasado Estamos trabajando Por crear una nueva línea O un nuevo enfoque Todavía no decimos Si es una línea O si realmente Lo vamos a cambiar Y vamos a decir Bueno El niño Ondas Que trabaje Desde cualquier área disciplinar Puede escoger Trabajarlo Desde el método científico O desde la investigación Creación ¿No? Que eso es Creo que es como Lo más lógico Pero ahí vamos ¿No? Como en el aprendizaje De ese proyecto Entonces para la creación De esa línea De investigación Creación Estamos Empezamos a implementar Desde el año pasado Un proyecto piloto Para la incorporación De esa línea O desenfoque Dentro del programa Ondas ¿No? Entonces ¿Qué buscamos con ese piloto? Básicamente Pues comprender Justamente Las dinámicas Implicaciones De esa implementación En una línea De investigación En la línea De investigación Más creación En el marco Pues de este programa Que nos permita Pues su formalización A nivel nacional Es decir Listo Ahorita estamos Haciendo un proyecto Piloto Pero luego La idea es que Esto pueda ser escalable Y pueda Estar en todos Los grupos Ondas En los 32 Departamentos Del país Para ello Estamos piloteando Tres cosas ¿No? Uno Una ruta de investigación Creación Justamente como unos pasos Unos pequeños pasos Diferentes A los pasos Que ya tienen Los niños y las niñas Con el método científico Pues como con una metáfora Diferente Que ya se los voy a mostrar Un poco para que ellos Pilotear Como esa forma ¿No? Dos La inclusión de productos De investigación Creación E industrias creativas Y culturales Dentro del programa Es decir Como qué implicaciones Va a tener O cómo los van a desarrollar O cómo van a apropiar A través de esa ruta Y tercero La articulación Con otro tipo De organizaciones beneficiarias Que es como una puerta Que estamos abriendo Desde investigación Más creación Que no existía Normalmente En el programa Entonces La ruta de investigación Creación Digamos que se gesta O se origina Un poco entendiendo Que hay otro tipo De dinámicas De investigación Otras dinámicas De entender Aquí hemos hablado Del cuerpo Hemos hablado Como De esos mundos Sensibles Y digamos que También como artista También un poco No como artista Como tengo formación De artista Pues entiendo Un poco Esas dinámicas ¿No? Entonces Decidimos Plantear una ruta De investigación Con una metáfora Diferente ¿No? Como un poco Más cercana Al cuerpo También Entonces Les planteamos A los niños Y a las niñas Empezar a generar Como un proceso De planeación Del proyecto Por decirlo así Y situarlo También en el lenguaje Del ministerio En donde ellos Empiezan a latir Que tiene que ver Con el origen De la pregunta También Pero el origen Como de De la motivación Y del interés Por el tema En el que ellos Van a investigar ¿No? Después de esto Percibir Que tiene que ver Justamente con el entorno Y cómo nosotros O cómo ellos Empiezan a relacionar Con el mundo Desde los sentidos Pero incluso También desde lo Teórico Es decir Esto que hablaba El propio También Como de los referentes Que también debe haber Un poco como de Investigación Detrás de eso Pero sin dejar También la experiencia Y la experimentación Misma con el entorno Y el proyectar Que tiene que ver Ya Listo He explorado Todo mi contexto Todo mi entorno Ahora Vamos a Pensar Cómo lo voy a materializar Cómo hacia dónde Voy a escoger ese camino Después de esto Pues tenemos O les planteamos Una fase 2 De desarrollo De la investigación Y en esa medida Pues los niños Empezarían con una fase Exploratoria De experimentación Justamente Y la idea sería Como que ellos Empiecen a materializar En realidad está al revés Es movilizar Y movilizar A ese proyecto Y finalmente Pues llegar al proceso De materialización Como una fase 3 Que me quedó aquí Aunque está completa La idea es que ellos Ya después de lograr Como un prototipo Una materialización A nivel de prototipo Pues puedan ya después Pensarse Bueno, yo cómo voy a Divulgar los resultados Cómo voy a circular Y cómo voy a apropiar En ese sentido La ruta de investigación Ellos empiezan a crear Y ellos empiezan a crear Y a registrar Ya sea a través De una bitácora Ya sea a través De un producto audiovisual Fotográfico Sonoro Bueno, etcétera Linguajes Muchos Entonces creo que Ahí es También la orde Y el reto Es de los asesores También cómo lograr Guiar ese proceso De registro A través de eso Y finalmente Está el componente De comunicación Que también es transversal Y que no solo se refiere No se referencia A la divulgación Sino a la comunicación Permanente Entre grupos De investigación Y entre otros Actores Que se ven Involucrados En el proyecto Entonces aquí Lo que hablaba El propio De la ciencia abierta O por ejemplo Como nosotros lo entendemos El caso De la apropiación social Del conocimiento Es cómo Los niños también O los grupos De investigación De niños, niñas Y adolescentes Empiezan a involucrar A las comunidades En sus proyectos Entonces Esa es básicamente La ruta Que nosotros Estamos proponiéndoles O estamos O vamos a pilotear Justamente ahorita En onda Y además de eso Tiene unas bases Como metodológicas Que también vienen siendo Como el sustento Entonces siempre Co-investigar Siempre co-crear Y siempre iterar Es decir Que esas fases No son No son un Dos, tres, cuatro Aunque estén así Es decir Tú puedes iterar Todo el tiempo Puedes ir y volver A latir Puedes ir y volver A percibir Todas las veces Que quieras Entonces esta es La ruta Que estamos proponiendo Desde Minciencias Desde la dirección De vocaciones Por otro lado Con relación A la inserción De proyectos De investigación Creación En industrias creativas Pues empezamos A abrir Que no se ve muy bien Empezamos a abrir Dos líneas Por decirlo así Como de tipos De proyectos Para los niños Y las niñas Es decir Proyectos de creación Que tienen que ver Con artes escénicas Bueno aquí aparecen Como diversas disciplinas Lenguajes Como lo queramos entender Y también Algunos relacionados Con industrias Culturales Y creativas Que tienen que ver Con proyectos Editoriales Conográficos Etcétera Etcétera No sé cómo estoy De tiempo Bien Yo corriendo Entonces Bueno Digamos que El objetivo De esto De estas dos líneas Es que La primera La de creación Pues digamos Que si tiene Que ver más Con proyectos Netamente De investigación Más creación Es decir Problemas Y ejercicios Desde las preguntas Desde otro tipo De preguntas O de problemas Como cualquier tipo De problema Que se les pueda Ser generado Por estos niños Y niñas Como por los grupos De investigación En el caso De las industrias Se los enfocamos Un poco más A que si ellos Identifican Algunos problemas O desafíos Por ejemplo En términos De divulgación De circulación O de distribución Por ejemplo De algún No sé Algún tema patrimonial Puede ser ¿Ya casi? No Ahí Pues en ese caso Si Si tendrían Que presentar Como proyectos Así hasta otra Y finalmente Ya para ir cerrando Otro reto O otra estrategia Que estamos diseñando Como les mencionaba El tercer punto Es la articulación Con otros actores Y es que Y es lo que les digo ¿No? La investigación Creación En este momento O el enfoque Que estamos trabajando Le está abriendo También a ONDAS La posibilidad De expandirse En otro escenario ONDAS Es un programa Extracurricular ¿No? No entra en el currículo Pero trabaja directamente Con las instituciones Educativas Lo que planteamos nosotros Como investigación Más creaciones Listo Sí, claro que sí Por supuesto Se puede investigar Y crear en la escuela Pero también se puede Investigar y crear En otros espacios En otros escenarios Que no netamente son Pues formales De educación formal ¿No? Entonces En este caso Pues tenemos organizaciones O vinculamos al piloto El ideal Pero ya les voy a contar La realidad Organizaciones artísticas Y culturales ¿Qué pasó? Finalmente Voy a bajarme Rápidamente aquí Quienes son nuestros Beneficiarios Lo que sucedió Realmente con esto Es que la articulación Y las dinámicas Del sector cultural En los territorios Pues es completamente Diferente ¿No? Entonces Comprender y entender El proyecto No fue tan fácil Pero nos sorprendió Que nos buscaron Directamente Los gestores culturales De las juntas De acción comunal Y ellos sí quisieron Hacer parte del proyecto Entonces el piloto No se va a pilotear Con entidades culturales Sino con juntas De acción comunal Con los gestores culturales Entonces es un reto Y es un proyecto Muy bonito Que le estamos apostando En este momento Como para ver Bueno Hasta dónde lo podemos Lograr Hacer crecer Y ya Decirles Que el proyecto En este momento Está en implementación Que esperamos Volver a contarles Qué nos pasó Cómo nos fue Y Que se está desarrollando En el distrito De Buenaventura La idea Es que podamos Beneficiar A 22 grupos De niños Niñas y adolescentes Ya los tenemos seleccionados De 7 a 10 años 220 en total Conformado Cada grupo Con 10 niños 14 líderes culturales 15 instituciones educativas Y 7 de ellas Pues 7 juntas De acción comunal Muchas gracias Por este espacio Tenemos preguntas Por parte del público Al respecto La primera pregunta Es ¿Quién forma A los asesores? Es decir ¿Cómo se da Esa articulación En ciencia y arte? ¿Quién forma A los formadores Que van a ir A las regiones? ¿Cómo el programa También tiene Espacios de talleres O espacios físicos Y recursos Para desarrollar Estos proyectos? Eso es sobre todo Lo que me interesa Cómo saber Cómo se da Esa cadena De formación Ahí Con los gestores Culturales Con las comunidades Qué buena pregunta Y gracias Por hacerla Porque es un reto Importantísimo Y de hecho Que lo estemos Haciendo en Buenaventura De hecho Es un lugar Bien adverso Bien diverso Bien difícil Y bien complicado Y lo primero Con lo que nos encontramos Es que allá No podemos encontrar Tan fácil Los asesores Que puedan Digamos que Apoyar estos procesos De investigación ¿No? Entonces En principio Lo primero Que hicimos Fue buscar Como otra universidad La universidad Que lo está liderando En este momento En Buenaventura Es la Universidad Del Pacífico Ellos son La entidad Coordinadora Sin embargo La Universidad Del Pacífico Pues solo tiene Como un programa De arquitectura Y digamos Que su enfoque No es tan de diseño Sino es más Como industrial ¿No? Como otro tema Otro enfoque Tiene la universidad ¿No? Entonces Lo que empezamos a hacer Fue a vincular Un comité pedagógico Justamente Entonces ahí está La universidad Del Valle Invitamos A la universidad Antonio Nariño Que aunque no tiene Programas de este tipo En el territorio Digamos que a través De la sede de Bogotá Puede En cierto sentido Empezar Como A Generar Como Unas dinámicas De formación Entonces Esos asesores Básicamente Tienen que Tienen que recibir Como tal O tienen que estar O tener un conocimiento Si del territorio Si de sus prácticas Culturales Pero entonces Tienen que tener Un acompañamiento En este piloto De profesores Y docentes Investigadores Que puedan asesorar Como los asesores Por decirlo así Entonces esto Lo hace un poquito Más complicado Y luego Digamos que A los maestros Y a los Gestores culturales Que están en las juntas De acción comunal Pues ellos también Tienen que empezar A generar O a recibir Procesos de formación Entonces para eso También estamos Desarrollando Cursos virtuales Asesorías O el proyecto También contempla Formación de docentes Entonces Ya sea que los tengamos Que llevar Desde Cali O desde Bogotá O incluso mirar Cómo podemos Nosotros también Ir a generar Como alguna capacidad Instalada La Universidad Del Pacífico Es muy dinámica Como en la medida Está muy interesada Como en aprender Las cosas Entonces No sólo van a haber Unos asesores Que se contratan Sino los profesores Que están vinculados A la universidad Hay cinco profesores Que se vinculan Al proyecto Como para Estar ahí Acompañando Y como otros asesores Aprendiendo un poco El proceso también Entonces Más o menos Es como todo ese esquema Entonces Todos se forman Todos tienen que recibir Procesos de formación Los asesores Los maestros Y pues por supuesto Los niños Van a tener Como un proceso De formación En investigación Como pequeñito Más como Pero pues está Ahí Entonces Ahí tenemos Dos universidades Como les mencionaba Que está la Universidad Antonio Nariño Por Bogotá Como acompañando Desde el programa De artes plásticas Y tenemos Aunque Digamos que Aunque está El programa De artes plásticas Pues La docente Pues tiene Como comunicación Con los otros profesores Que pueden acompañar El proceso Dependiendo Del enfoque Del proyecto ¿No? Y además También Tenemos Un convenio Con la Universidad Jorge Tadeo Lozano Es así Es acá en Bogotá Y estamos sacando Cuatro materiales ¿No? Entonces Un material Que está enfocado Es para asesores ¿No? Entonces Donde se conceptualiza La investigación Creación Su relación Con las industrias Etcétera Etcétera Un programa Una guía Para maestros Una guía Para grupos Adolescentes Y una guía Infantil ¿No? Que es como para los niños Niñas más pequeños Y Eso es más o menos Como todo lo que está detrás También Como en términos De formación De este proyecto Primeramente ¿Cuál Es como la meta Del proyecto Piloto A gran escala Y Si se ha presentado Con algún niño O un proyecto Que haya alcanzado Un gran Una gran relevancia A nivel Saliendo a la institucionalidad De la míntica Ondas En principio Sí Ondas como tal ¿No? El piloto Voy a empezar por ahí Ondas Sí Tiene proyectos Como Que han tenido Un gran reconocimiento De hecho A nivel nacional E internacional ¿No? Dentro del programa También hay un enfoque Que tiene que ver Con divulgación científica ¿No? Entonces En ese enfoque De divulgación científica Que tiene La dirección Pues los lleva A ferias Los lleva A espacios Como de divulgación A nivel nacional Departamental E internacional ¿No? Entonces Si hay proyectos Hay muchos casos Y hay casos muy bonitos Como impacto De otro tipo ¿No? Como desde la ciencia Desde la recuperación Del agua Desde Bueno Diferentes temas Entonces En ese caso Sí Ondas Sí tienes impacto Y esperamos Que los proyectos De investigación Creación Pues también Tengan que Tengan la oportunidad De salir Ahí tenemos que Construir Otro reto Es cómo van a ser Esos escenarios De divulgación Que son completamente Diferentes ¿No? Y Con relación A la meta Pues que tenemos Como les mencionaba Pues la idea Es que podamos Tener en este momento Pues en este momento De este proyecto 222 niños Y 22 grupos Y bueno Todas estas cifras Pero más allá De eso Lo que queremos Es que a final Al final De este proyecto Al final De esta implementación O esto que estamos Haciendo Este experimento Pues podamos Escalarlo a nivel Nacional Claramente Después de esto Hay que socializar Todo lo sucedido Con las universidades Con todos los agentes Y los actores posibles Armar Construir Y lanzarlo a nivel Nacional Ese es el objetivo Esa es la meta Más grande Muchas gracias Marisol Me gustaría Plantarte una pregunta El año pasado Tuve la oportunidad De participar Como par evaluador Del programa Y quiero decir esto Primero para hacer Un comentario Para la audiencia Para que Porque me pareció Una experiencia Realmente valiosa Después de ello Te planteo Una pregunta Y es que Fue inevitable Para mí Emocionarme Durante el proceso De evaluación Al escuchar Al ver los productos De investigación Además De esta ruta De investigación Tan interesante Tan didáctica Que diseñó el ministerio Y que dio lugar Sobre todo Yo creo que Más allá De unos productos Valiosos Desde lo artístico Y demás Sobre todo O más bien Sobre todo Le dio mucha relevancia A la realidad Que estaban viviendo Los niños Por lo menos Los niños Que yo estaba Los trabajos Que estaba evaluando Que la temática Iba en torno A la COVID-19 Y a cómo Esta les impactó Al interior De las familias Desde ese punto De vista Creo que El proyecto Es sumamente Valioso Y se debe destacar Porque Percibía de alguna manera Que esos niños No tenían Ese micrófono abierto Y fue una oportunidad Sumamente valiosa Y representativa Para ellos Para poderse expresar Independientemente Como les decía Del resultado Que se obtenía Entonces Me parecía importante Mencionar esto Por la valía Que tiene Ahora bien Para plantearte La pregunta Tú acabas de decir Que existe una línea Lo desconocía En industrias creativas Y culturales A mí me gustaría Conocer el alcance De esta línea Porque me imagino Que los resultados Los productos Esperados Las iniciativas Que hay detrás De ello Porque estaríamos Hablando Como en términos De producción Cuáles son En el marco Del programa ONES Ok Lo apagué No, ahí está A ver Antes Antes que nada Agradecerte Por ese comentario Y aclarar Que ese Espacio En el que Tú participaste Como par evaluador Y que fue De hecho El lugar Que nos abre La puerta En este momento Para poder crear Esta línea O instalarla En el programa ONDAS Fue un concurso Que yo lideré El año pasado Que se llamaba Expresarte conciencia Y era para la región Caribe insular Y ahí creamos El primer prototipo De la ruta De investigación Creación Que ahora tiene Más fases Como puedes ver Como más etapas Y que fue Justamente Un espacio Muy bonito Como para poder Identificar Como claro Si la pueden apropiar Si la pueden entender Bueno un montón De cosas ahí Ahora sí Yendo en este caso En este caso Del piloto Y pues en las conversaciones Que tuvimos Con Buenaventura Es que Ellos querían Un enfoque De industrias creativas ¿No? Por todo el tema Gobierno anterior De economía naranja Y tal Y pues finalmente Lo que decidí O lo que decidimos Hacer En este espacio Fue como Además de los Productos de creación ¿No? Como que pueden tener Cualquier tipo de lenguaje Muy cercano a este El enfoque De industrias creativas Como les mencionaba Tenían que tener Como un enfoque Más relacionado Con algún problema De divulgación De circulación O distribución De algo Que ellos Identificaran En el territorio ¿No? Entonces un ejemplo De lo que puede suceder O de lo que pasó O lo que está pasando En este piloto Es que los niños Y las niñas Están presentando proyectos Como en términos De saberes ancestrales ¿No? Entonces Los saberes ancestrales De la comunidad No X No tienen O no se están divulgando O están perdiendo Conocimiento Entonces ellos A partir de eso Empiezan a generar Unos procesos De investigación Muy cercanos A los de apropiación Social del conocimiento ¿No? Como mucho más cercanos A las comunidades En donde la idea Es que se materialicen Ya sean productos Editoriales Productos fonográficos ¿No? Productos Por ejemplo Que tengan que ver Con desarrollo digital Que son más Productos de divulgación ¿No? Entonces el enfoque De industrias Está más enfocado Hacia la divulgación Realmente Perfecto Muchísimas gracias Despedimos con un aplauso Por favor A la profesora Marisol Arango En esta oportunidad El ponente es Andrés Mauricio García Botina De la Universidad Teodológica Nacional Nos va a presentar La ponencia Vuelos Análisis del cuerpo Afectado a través Del documental sonoro Andrés Mauricio Nació en Bogotá En 1994 Hijo de Aníbal García Y Marina Botina Bachiller del Colegio Isaac Newton Ubicado en la localidad De San Cristóbal Estudió música En la Academia Luis Antonio Carlo Donde comenzó Su interés Por la música tradicional Colombiana Y el sonido En el año 2016 Segundo semestre Ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional En este proceso Académico Hizo parte De grupos teatrales Y artísticos Como No hay Acuerdo Talento No, perdón No hay Acuerdo Teatro Las Babas de la Luna Y Sasi Colectivo Arte Con Intención En estos encuentros Con Sasi Inicia una búsqueda Sobre la función Del arte En una persona Que ha Enfermado Para iniciar También quisiera Comenzar Pidiéndoles Que cierren los ojos Esto me parece Una dinámica Muy chévere En el sentido De Vamos a escuchar Algo De lo cual De lo cual Cree Pero también Es escuchar Este espacio Creo que Muchas Muchos Han tenido Muchas oportunidades De estar aquí En este auditorio Como de estar Aquí en el local Hay otras personas Que tienen nuevas experiencias Porque es la primera vez Que habitan En este espacio Entonces tomemos Unos diez segundos Escuchando Gracias 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 Este inicio Realmente fue Consecuencia De lo que pasó En la pandemia Estos sonidos Esta distancia También sonora Esto que estaba sintiendo En ese tiempo Pues la palabra Para mí Era muy complicada Porque yo estaba Fuera del país Estaba alejado De mi familia Y comencé A concebir Como estos problemas Que estaban sucediendo También en las familias Internamente Estos problemas De diálogo De escucha Entonces A partir de eso Comencé también A recrear Mi vida En un tiempo Esas voces Que estuvieron Al principio Eran las voces De mis padres Creo que son Muy importantes En todo lo que he sido Y lo que soy Hasta ahora Y fue un cántico Que era de pequeño Era de mi niñez Y me recordó eso Esos momentos De distancia Me recordó eso Y así Inició vuelos Realmente Comencé A recordar Mi infancia Y en esa infancia También hubo una ruptura A la edad De los seis años A mí me diagnosticaron Con el linfoma Hodgkin Que es un tipo De cáncer Al llegar Al llegar aquí A Colombia Nuevamente Ya grandecito Y eso fue Hace como Tres años Dos años Me encontré Con una persona Una persona Que se llama Mateo Mateo Comenzó a hablarme De su vida Comenzó a hablarme De muchas cosas Que yo también Sentí en Aquella época Y comenzamos A hablar De las resonancias En este punto Las resonancias De una historia De la historia Que es enmarcada También por un cuerpo Que ha sido Atravesado Por diferentes Circunstancias En este caso Circunstancias Como operaciones Quimioterapia Radioterapia Pero también Fueron momentos En los cuales Comenzamos a dialogar Y hablar Sobre aquellas emociones Que quedaron ahí Truncadas Que no se pudieron Expresar en esa época Y que hasta ahora Comenzan a dar A darle sentido A esa vida Que está Precisamente En un vuelo En un proceso De vuelo ¿Cómo inició Vuelos? Vuelos comenzó También a través De una Analogía Con un libro Que se llama Juan Salvador Gaviota Juan Salvador Gaviota Es una gaviota Que es exiliada Por hacer Giros en el aire Diferentes a las demás Pero A pesar de que Ha sido exiliada Vuelve a su Bandada En este sentido Hablamos del cuerpo Que se enfermo Que se enfermo En un antes Un durante Y un después El niño Que es antes El niño Que es atravesado Por una quimioterapia Radioterapia Por diferentes Circunstancias De la enfermedad Y un después Que son estas Resonancias Que les acabo De decir De las cuales No se ha podido Hablar Entonces En un antes Comenzamos a hablar Del niño Que habita un espacio Habita un espacio En su entorno familiar Habita un espacio Donde hay problemas Un espacio En el cual es Ua Un espacio Que tiene su propio sonido Por eso En principio Comenzamos con esto De escuchar este espacio Cada espacio Tiene su sonido Cada espacio Tiene su significado También dentro De su historia Cada espacio Tiene algo Tiene algo particular Y nos hace Rememorar Esos lugares A partir de eso De esas narrativas De eso Que comenzamos A crear juntos Porque no solo fue mío No solo es mi historia Y esta historia Que comienzo a narrar Aquí de vuelos Es la historia de Mateo Como es la historia De muchas personas también No solo nuestra historia Es la historia de muchos Que desconocen Otros que conocen Muy de cerca Otros que quieren olvidar Entonces en este momento Es un momento De recortar Entonces Comenzamos este proceso De creación A través de Cartografías Partituras corporales Comenzamos esta creación También a partir De narraciones Y Comenzamos a leer El libro Juntos Y a partir de eso Comenzamos A Dialogar Sobre Estos momentos Estos momentos Que son importantes En la vida Que fueron importantes En la vida De él Y a partir de eso Comenzamos A grabarnos ¿Para qué sirve La grabación? Sirve para muchas cosas Realmente Como cuando uno Habla por primera vez En una voz Y dice Uy, esa es mi voz Así me escucho Qué raro, ¿no? Tiene diferentes matices Las voces Y eran momentos En los cuales Dialogábamos Y esos matices Iban aumentando Y iban bajando Según la emoción Que iba sintiendo Mateo Precisamente ¿Qué íbamos sintiendo? Porque esto fue Una construcción mutua La escucha Es una construcción mutua Es una construcción De intimidad Como lo hablaba La profesora Es una cuestión Que es muy íntimo Realmente estos temas No se abordan Así dialogando En un cotidiano Hay muchos temas Que no se abordan así Porque son muy íntimos Que no cualquiera Tampoco quiere escuchar Que no cualquiera Se presta para escucharlos Entonces A partir de las cortografías Creamos esos tres momentos El antes El durante Y el después Y qué pasaba En esos momentos Cómo se iba Relatando de diferentes formas Esos lugares del cuerpo Que si me dolía el corazón Cómo me dolía el corazón Antes Cómo me dolía el corazón En ese durante Que estuve en el proceso Cómo me veía mi familia Cómo me veían mis amigos Cómo era esta cuestión De tener cáncer Siendo un niño Y cómo desvincularme también Del colegio En ese tiempo Y después retomar otra vez El estudio Y retomar otra vez Esos lazos de amistades Que tenía Era igual O era diferente Entonces En este sentido Comenzamos a A ver esos espacios Esos lugares del cuerpo También Como terreno Terreno de memoria Y abordarlos Aplasmarlos Hay algo importante Dentro de la escucha Y dentro de todo Este Recopilado de historias Y es el poder Enunciar El enunciamiento Cuando una persona Enuncia Es capaz de Dejar eso Que estaba sintiendo Afuera Y eso cuando se expone Afuera Se comienza A dar sentido Ya no es algo encapsulado Sino se comienza A ver Algo diferente Que está aquí Que se dialoga Ya no está acá interno Sino ya está expuesto En el afuera Entonces Ese momento de intimidad Junto a Mateo Creó todos estos espacios Estos espacios De crear la cartografía Que a través de fotos También comenzamos A crear partituras Estas nuevas narrativas Nos dieron paso A crear este documental sonoro Y Quiero que escuchen Otro fragmento De lo que es Vuelos Vuelos también está En su video En SoundCloud Y tiene los tres fragmentos El antes El durante Y el después Y tiene una forma También de ser escuchado Entonces Quiero que escuchen Solo un fragmento De la primera parte De lo que es Un antes Es como que tú me conozcas Hasta yo conocerme El cuarto donde vivo Donde duermo ¿Qué ocupo? Algo curioso Que uno Pues aprende Y es como Como la persona Bueno como las personas Asocian mucho El cáncer con la muerte Con la muerte No conocí De hecho la magnitud Miedo sentí Fue tiempo después Bueno me acuerdo que Antes de ser diagnosticado Bueno uno Empecé a Tener síntomas Me acuerdo que Mis síntomas eran Bueno decían que yo Estaba muy amarillo Muchas personas Pues le sorprendía Como Uy eres muy amarillo Está bien Pues no era como Sí Normal Pero pues ya Digaban como Las implicaciones Mías que eran como Yo me fatigaba mucho Yo vivía en un segundo piso Y nomás Subir al segundo piso De la casa Era como Subir Monservate corriendo Entonces bueno Ya se fue Comenzó el proceso Luego cuando ya Me acerqué Al hospital Por urgencias Porque Bueno una doctora Después De una Cita médica General Me dio como Por tu cuadro Emático Porque Fue cerca En el hospital Y me dijeron A mi mamá Entonces fuimos Y como que Me acuerdo que fue Curioso La imagen De las personas Porque nunca Muchas veces Depende del cabello Conocido caso De trabajador Sin cabello No soy nada Luis Vas a ir Realmente Esa recopilación También de Historias Ahorita que Estamos hablando Del documental Sonoro Y es Ver como Como estas Historias Porque fueron Un montón De audios Que también Salieron De todos Estos Encuentros Es comenzar A crear Una dramaturgia Una dramaturgia Del sonido Ver el sonido Como Como lo dije Alguna vez Como capas Hay capas Del sonido Y que capas También son Importantes Resaltar Todas las capas Son importantes Por lo mismo Que estamos Hablando Es la voz De una persona Que está Enunciando Este momento Es el lugar Que también Se está Enunciando Dentro De este entorno En el cual Estamos Dialogando Hay sonidos Alrededor Hay sonidos También Del propio Cuerpo Entonces Es como Mirar Esas capas Y comenzar A construir Una dramaturgia Una dramaturgia Del espacio Y También Algo importante Dentro De todo Esto De vuelos Es Como ya Antes lo había Dicho El proceso De enunciamiento Y es Como Abrir Ese Vabol Del olvido Como lo dice Mateo Y Todo este Proceso De diálogo Es un Acompañamiento Realmente Lo último En conclusión De lo que Llega A todo Este Proyecto Es el Acompañamiento A las personas Que no han sido Capaces De enunciar Que es muy Difícil Saberse Que hay personas Que también Han sufrido Esto Que Hay personas Que También Sintieron lo mismo Que ellos Y que no están Solas Que Realmente Esto También Nos ayuda A acercarnos De una manera No tan tangible No personal A esas personas A esos lugares Donde Es necesario Es necesario También conocer Que está pasando En esos momentos Y que es necesario Sentir Esa emoción Y por último Quiero invitar a Mateo Mateo está aquí Está con nosotros A que suba Y que nos Dialogue Un momentico De esa breve Experiencia Que tuvimos Esa breve Larga Entonces Por favor Un fuerte Aplauso Para Mateo Es lindo Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Bueno Quisiera Como arrancar Con una cita De Gabriel García Márquez Que dice Que el mundo Se vive en dos personas En dos tipos De personas Y es los que saben Y los que no saben Contar historias Luego de toda esta travesía Es lo que él está hablando Muy particular Y muy puntual El hecho de saber Enunciarse El hecho de poder Contar nuestra historia Y ¿Qué contamos En nuestra historia? Siento que Cada vez que damos Un juicio De nosotros mismos Es contar Nuestra propia historia Nuestra experiencia Alrededor de Pues Toda nuestra travesía En este En este mundo Y todos los espacios Que hemos ocupado Es muy chévere Porque todo el trabajo Que hicimos juntos Compartimos diversos espacios Y es como Sentimos ese espacio Como nosotros Nos relacionamos Con esos espacios Y qué creamos En esos espacios Desde el momento Podemos pensar Listo Esto es un auditorio Pero ¿Qué estamos creando En ese espacio? ¿Qué historias Estamos creando En ese espacio? Y bueno El tema De poder Encontrarme Con mi propia historia Luego de muchos años Eso pues es una Son Fueron tres cartografías La antes Durante Y un después Siento que Existe un antes Una razón Para la enfermedad Un durante Como se vivió La enfermedad Como vivimos Procesos difíciles En caso de Bueno Una enfermedad Una situación Una coyuntura Múltiples cosas ¿Cómo podemos Afrontar eso? Y cómo Que existe O cuál es el después Y cómo podemos Afrontar O cómo vivimos Eso después Entonces La cartografía De después Siento que es una Cartografía muy amplia No es algo Que haya Tenido solo Un dibujo Un puntual Sino Es algo Que se puede Construir O que Puedo seguir Construyendo O podemos Seguir Construyendo Juntos Porque Después de la Enfermedad No tiene Un punto Final Sino Es una Historia Que se sigue Creando Listo Muchas gracias Creo que ya Fue el tiempo Muchas gracias Abrimos el espacio Para las preguntas Del público Un poco Que nos Que nos Cuentes ¿Por qué Tú ¿Por qué Lo consideraste En su momento Como un Posible Artefacto Pedagógico? Porque Tu documental Sonoro Pues para Los que No Como Para ubicar Un poco Este proyecto Es el Proyecto De grado De Andrés En la Licenciatura En Artes Escénicas Como Licenciado En Artes Escénicas Y Inscrito En nuestra Modalidad Investigación Creación Entonces Que bonito Que compartas De que Va este Contexto Porque Un profe En formación Nos Presenta A nuestra Comunidad Un proyecto Así En investigación Creación Uy Creo que Todo parte También De De esta Cuestión De la Escucha Creo que Muchas veces No escuchamos Hablamos Pero no Nos Escuchamos El Cuerpo También Es un Guía De Escucha Pero a veces Como que No No sabemos Exponerlo Tampoco Y a través De eso Comienzan A generarse También Como estas Cuestiones De Enfermedades Porque me duele El cuello Porque me duele Tal cosa Y en este Proceso Por lo menos De Licenciatura En Artes Escénicas Creo que Es muy importante También En el sentido De Oye Que Escuchamos Que está Pasando Con Con el Compañero Con el cual Trabajamos Pero Más allá De eso Creo Que Es Creo Que este Trabajo Es algo Muy Personal Y creo Que va Más allá Del aula En ese Sentido En el Que inicie Cómo Escuchamos A nuestra Familia La escuchamos Realmente Con la Persona Que está Al lado Muchas Veces No le Dedicamos Tiempo Y no Sabemos De Nada De Ellos Que Es La Intimidad Que La Intimidad Con Ellos Que La Intimidad Con Nuestros Amigos Con Nuestros Amigos Y Este Artefacto También Funciona Como Un Medio Didáctico Para Que Conozcan Que Es El Cáncer Desde Un Punto De Vista Desde Otro Punto De Vista Y Desde Múltiples Puntos De Vista Porque No Solo Es El De Nosotros Como El De Nosotros Como Yo Me Sentí Relacionado Con Mateo Muchas Personas Dirán Yo También Me Siento Identificado Con Esa Persona Yo También Me Siento Identificado Con Él Entonces Esto Es un Acompañamiento Este Documental Sonoro Como Escucha Activa En Un Momento Tal Vez De Vulnerabilidad Sirve Como Un Artefacto Para Potenciar Eso Para Sentir Que Es Volar Que Es Comenzar A Generar Vuelos Dentro De Cada Uno Comenzar A Enunciarse Comenzar A Decir Esto Me Está Pasando Y Esto Me Duele Pero Debo Hacer Algo Con Esto Que Me Está Doliendo Más Allá De Las Personas Que Están A Mi Lado Entonces Es Comenzar A Comenzar A Reconocerse Creo Que Eso Es Importante Despedimos Con Un Aplauso Al Profesor Andrés Mauricio García Botina Vamos A Finalizar Con La Última Ponencia Del Día De Hoy La Presenta El Profesor Manuel Antonio Hernández Martínez La Andinas Colombianas Manuel Antonio Viene En Representación De La Universidad Pedagógica Nacional Y La Universidad De Cundinamarca Es Magíster En Investigación Social Interdisciplinaria Y Maestro En Artes Musicales Egresado Como Baterista De La Facultad De Artes ASAP De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas Docente De La Licenciatura En Música De Dinamarca En El Área De Investigación Percusión Y Músicas Colombianas Integrante Del Grupo De Investigación UDECARTE Y Del Grupo Arte Música Y Educación Recibimos Entonces Con Un Aplauso Al Profesor Hernández Martínez Muchas Gracias Es Un Gusto Cerrar Esta Mesa Han Sido Unas Experiencias Durante Estos Dos Días Muy Interesantes De Compartir De Conocer De Conocer Experiencias Precisamente Y Metodologías Y Referentes Que Nos Alimentan De Muchas Maneras En Ese Sentido Quería Contarles El Día De Hoy Compartirles Dentro De Esas Experiencias Dos Experiencias De Investigación Una Desarrollada En El Marco De La Investigación Formativa Acá En La Universidad Pedagógica Y Otra De La Universidad Cundinamarca Esta Primera Que no es la que relacionó el maestro primero Es una investigación sobre la resignificación de la protesta y desde el arte y me parece muy interesante Digamos los puntos de encuentro que tenemos con muchos proyectos independientes digamos de su marco de referencia o sus objetivos finales en cuanto a muchos aspectos de metodología, de procedimiento y de cómo mucho desde la experiencia que vamos desarrollando como artistas nos lleva a proponer algunos instrumentos y algunos resultados que buscan impactar precisamente desde ese hecho artístico, el maestro Carlos esta mañana nos volvió a contextualizar un poco sobre el tema de qué lugar tiene el arte o puede tener el arte en estos ejercicios de investigación, creación y ese lugar, esa relación que tiene con los artefactos o con las metodologías o con los conceptos que vamos teniendo es muy importante porque nos va configurando también una propuesta de impacto y de resultados y de cómo vamos a apropiar nosotros ese ejercicio investigativo pero también cómo se va a percibir. precisamente en esa experiencia este proyecto que les voy a mostrar si se deja es una convocatoria de la subsecretaría de cultura ciudadana y es muy interesante porque ellos tienen un trabajo de sensibilización y de propuesta de experimentación alrededor de distintas problemáticas que tiene particularmente el distrito, la ciudad alrededor de esa vivir en comunidad, de cómo nos relacionamos y cómo logramos reconfigurar esas situaciones que puedan llegar a ser o no problemáticas en ese contexto la subsecretaría en ese contexto la subsecretaría generó un proyecto de investigación generó una convocatoria para proyectos de investigación y otra convocatoria que ellos contextualizaron dentro de una propuesta que tienen dentro de una propuesta que tienen articulada en este que ellos llaman el PEN que es cómo diseñar estrategias alrededor del performance las escenografías y las narrativas y es muy interesante en ese sentido porque ellos lanzaron estas convocatorias dentro de la línea del performance las escenografías y las narrativas y otra parte para configurar cajas de herramientas de investigación alrededor de la cultura ciudadana el resultado de la convocatoria fue interesante en el sentido que tres de los proyectos que nos presentamos somos grupos de investigación de la universidad pedagógica nos presentamos en la categoría de caja de herramientas pero los tres proyectos además de una construcción conceptual involucramos una producción artística y un impacto dentro del espacio social y eso era algo que ellos nos esperaban ellos esperaban, nos lo decían en las reuniones de socialización que cuando presentaron la idea de los proyectos de investigación esperaban documentos muy formales, de investigación, muy técnicos y no la concepción que hoy estamos construyendo de investigación artística que si bien tiene todas las reflexiones conceptuales para nosotros involucra necesariamente una construcción y unos resultados artísticos entonces en este ejercicio en principio es el grupo de investigación de arte, música y educación conformado pues yo estoy como investigador principal y tres egresados del programa de la universidad nos preguntamos sobre las transformaciones que ha venido teniendo este contexto digamos de comunicación que tiene la sociedad que tiene la ciudadanía que está en alguna situación de diferencia o de vulnerabilidad o de discriminación y que necesita, que tiene esa necesidad de expresión y nos preguntábamos bueno, qué es lo que viene pasando porque vivimos y percibimos en algún punto que veníamos con una cantidad de violencia muy fuerte pre-pandemia y post-pandemia sin embargo cada vez más principalmente en las ciudades empezamos a notar que había una transformación en el hecho discursivo y pasaba de ser un hecho violento a estar acompañado por expresiones de arte expresiones escenográficas, performativas y narrativas que se han venido transformando en la ciudad en ese sentido encontramos pues dos grupos que nos parecían no son los únicos pero son bastante relevantes y paradigmáticos la batucada a Inya y el colectivo de músicos segunda línea que han venido haciendo un trabajo muy visible de transformación y de agenciamiento de estas prácticas y nos trazamos como objetivos pues analizar esas maneras como se ha venido transformando la protesta social como hecho discursivo como esas herramientas discursivas de la ciudadanía han venido transformándose pero además como podíamos aportar en la idea de que eso se siguiera transformando queríamos pues obviamente examinar el trabajo de estos grupos y poder tener una estrategia de diseño de herramientas pedagógicas para poder aportar a ese proceso de transformación en ese sentido bueno pues además de unas estrategias normales de un proyecto de investigación teníamos pues estos dos últimos el cinco y el seis que están articulados con la propuesta de la subsecretaría de cultura ciudadana con relación a tener una caja de herramientas digamos que como producto y como estrategia metodológica es interesante es poder diseñar unas reflexiones conceptuales que puedan ser didácticamente compartidas con la ciudadanía y que puedan tener esos impactos de reflexión y por otro lado viene la estrategia de divulgación que para nosotros tenía más que ver con lo que nos contaba ahorita el compañero y es como desde alguna narrativa artística podíamos generar algún impacto tanto en quienes están en esa necesidad comunicativa de expresarse tanto como en quienes están en la ciudadanía viéndose afectados positiva o negativamente tal vez eso es ya una cuestión muy subjetiva pero que se ven afectados por ese hecho de la protesta social y lo veíamos desde ese lugar porque nos parecía importante y lo hablábamos con la subsecretaría que hay dos hechos en este análisis que venimos haciendo en este proceso de investigación que nos parecían conflictivos uno, estábamos claros que venía un cambio discursivo al que nosotros queríamos aportar invitando a la población a que haga unas prácticas, un cambio en sus prácticas discursivas pase de los hechos violentos a expresarse desde el arte y que esto es tal vez mucho más potente en términos de impacto pero que sin embargo, y esta es una discusión que es muy importante por ejemplo a nivel de territorio la disrupción en el espacio público seguía siendo muy importante porque, pues no sé, si nos íbamos como a la idea del protestódromo que en algún momento se planteó pues tal vez no iba a ser algo muy funcional para la idea discursiva entonces en ese sentido sentíamos la necesidad de que la sensibilización que queríamos proponer no fuera sólo del lado de quien necesita comunicarse sino del lado de quien se ve afectado por esa toma del espacio público generar entonces unos espacios de sensibilización que es muy importante para que quienes perciben desde afuera o sea, no se sienten vinculados a ese hecho comunicativo puedan tener algún tipo de empatía y para eso entonces la caja de herramientas nos parecía pues como una herramienta que ellos proponen que podía ser muy interesante asimismo, las estrategias de divulgación el tener algún tipo de documental que pueda mostrarle a la ciudadanía en general de dónde nace esa necesidad de expresión y cómo se vincula de alguna manera con todos los problemas de ciudadanía esto lo vinculamos a otras experiencias que tenemos como referentes entonces hemos visto los análisis de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en México Néstor García Canclini tiene unos análisis muy interesantes sobre la intervención del espacio público particularmente tiene un análisis con los monumentos la intervención de los monumentos que es fundamental digamos para entender estas nuevas relaciones de la ciudadanía con el espacio público y cómo el arte puede ser un potenciador de esas intervenciones esa era la primera experiencia que quería contarles y la segunda ahora sí relacionada en el tema con el que me presentaron es este de una herramienta que tiene que ver más digamos desde la práctica y la experiencia de la investigación creación relacionada con la investigación formativa y desde varias situaciones por supuesto este proyecto nace un poco desde el espacio también de pandemia donde teníamos una problemática muy grande y era cómo abordar los problemas discursivos de la tradición, de la tradición oral además desde el contexto de la virtualidad de los espacios de comunicación mediados por la tecnología y por la comunicación digital distinguimos digamos como en esa idea tres contextos principales de comunicación que vienen más o menos desarrollándose desde la idea de las prácticas de las músicas tradicionales y el compartir digamos esas formas de aprehensión del conocimiento desde la tradición desde los documentos sonoros que en este caso estarían más conectados con las tradiciones de la música popular y desde los documentos más del texto escrito que tienen que ver con las músicas de tradición occidental particularmente ligados a las partituras en ese contexto nos preocupaba precisamente el tema de cómo no desarticularnos de la práctica de la práctica de la aprehensión del conocimiento desde la tradición oral y cómo podíamos relacionarnos para hacer este trabajo de formación e interpretación desde la academia en ese sentido teníamos un referente importante donde vendíamos haciendo un análisis y una compilación a través de un trabajo de edición crítica de obras de músicas andinas colombianas de distintos momentos y contextos que eso también pues digamos que fue importante en el desarrollo del proyecto este fue el catálogo de obras que seleccionamos si se fijan tenemos compositores desde 1880 hasta 1980 nacidos en 1880 hasta 1980 o sea muchos de ellos están aún vivos y por supuesto estábamos analizando hechos discursivos muy distintos no es lo mismo la tradición de la que viene Emilio Murillo o Luis Antonio Calvo a lo que pasa con los repertorios más de pronto del San Juanero como Anselmo Durán Plaza y mucho menos pues los compositores más contemporáneos como Luis Carlos Saboya Lucas Saboya o Diego Sánchez o Germán Darío Pérez que están acá haciendo parte de este catálogo de obras que estuvimos revisando nos ponía en hechos discursivos distintos en su análisis y estuvimos haciendo en una primera herramienta en este proceso de investigación que es el análisis crítico era revisar, conocer el contexto de todos los compositores cómo fue su formación qué influencias tuvieron si encontrábamos manuscritos originales del repertorio si encontrábamos otras transcripciones y además lo comparamos con todas las posibles grabaciones que encontráramos de cada obra para identificar tanto las propuestas del compositor en el papel pero también en la grabación ojalá en lo posible siempre tratamos de encontrar grabaciones en las que el compositor hubiera tenido algún tipo de relación porque eso nos mostraba también mucho de algo que fue interesante en el proceso y es que aunque a veces nos apegamos un poco a lo que dice el papel los mismos compositores proponen muchos cambios cuando llevan la obra al ejercicio musical entonces eso también nos pareció importante y es parte como del diseño de esta estrategia de la edición crítica para la producción de partituras acá hay pues varios ejemplos de una misma partitura de sus distintas versiones desde el manuscrito hasta las versiones de otros músicos hasta la propuesta final que presentamos de las transcripciones luego de todo el proceso de edición crítica y luego de eso pues nos enmarcamos en toda la problemática de cómo articular el tema de las tecnologías de la información en los procesos de investigación creación cómo podíamos articular el e-learning que fue muy importante en los procesos de pandemia de confinamiento cierto qué estrategias qué herramientas teníamos para el aprendizaje mediado por la tecnología y lo digital y pues encontramos que el e-learning hoy en día pues tiene una gran cantidad de marco conceptual de investigación de desarrollos de propuestas de cómo ayuda a potenciar pues muchos aspectos de la formación y del aprendizaje de la aprehensión de conocimiento y que podíamos aplicar esto a la creación musical encontramos que sobre esto mismo vienen muchos avances en muchos contextos donde hay unas propuestas de tener herramientas para la práctica para por ejemplo el trabajo con la improvisación en el jazz para las músicas brasileñas para las músicas mexicanas entonces encontramos una gran cantidad de referentes de trabajos de documentos creados en la lógica del play alone o de videos que están en youtube sobre los cuales se puede tocar sin algunos de los instrumentos entonces encontramos en Argentina encontramos en Brasil encontramos en Estados Unidos y encontramos muchas personas además ligadas al tema de las tecnologías de la información diseñando plataformas y software para el aprendizaje y el performance de la música a través de estos medios digitales y son muchos de código abierto que tienen un gran impacto digamos en estas experiencias de aprendizaje para quien tiene un trabajo inmersivo en esta idea en este campo en ese sentido la propuesta del proyecto pues consistió y nos sentimos como muy interesados en cómo podíamos diseñar un software y grabar un material que pudiera ser de acceso abierto para quienes estuvieran interesados en tener ese ejercicio de lo que tradicionalmente en la música andina conocemos como la tertulia cómo podía una persona llegar a internet y decir bueno quiero tocar algo de música andina colombiana un pasillo un bambuco una guabina y tener unos músicos de alguna manera expertos en ese repertorio con los cuales él pudiera tocar pero en ese entorno virtual de una manera un ejercicio de creación en ese mismo espacio virtual entonces diseñamos a partir de toda esta base conceptual y de la articulación con programadores la idea de una plataforma que surge de una idea de código abierto y que ya para cerrar les voy a mostrar un pequeño video del resultado final que fue también trabajo del semillero de investigación con el que estuvimos trabajando este es el video y con esto cierro creo que toca abrir el sonido allá aquí nos encontramos en el servidor web donde se despliega una pantalla principal que contiene un mensaje de bienvenida welcome to software de ejecución instrumental en la consola se muestran los datos tanto de los desarrolladores como de los diseñadores seguido a esto se presenta el aviso de selección de canción en la consola nos dirigimos a la barra superior derecha donde se despliega el repertorio y elegimos la canción de preferencia la consola nos indica cuando los tracks se encuentren adjuntos allí aparecerá una barra de tracks al costado izquierdo que contiene los sliders de volumen que cambian de color al modificar sus decibeles una barra que indica el cargue completo del track botones de solo y mute y frente a cada track su respectiva onda o gráfica sonora damos play e inicia la reproducción de todos los tracks en la consola se refleja la onda en tiempo real es el color amarillo y también se evidencia la línea de tiempo expresada en segundo pausamos la canción y podemos continuar su reproducción desde el mismo punto verificamos el funcionamiento del botón stop y elegimos un nuevo tema del listado nos ubicamos en cualquier parte de las ondas de los tracks y se evidencia que se reproduce de forma automática desde el punto seleccionado aplicamos un loop luego reseteamos el loop y continuamos con la reproducción finalmente elegimos la mezcla deseada haciendo uso de los botones de solo y sus respectivos volúmenes cabe mencionar que existe un control de volumen general y su respectivo mute que cancelará inmediato la onda en tiempo real y todos los sonidos esperamos esperamos desarrollar nuevas funciones en esta aplicación y seguir avanzando en el proceso tecnológico cultural e investigativo listo eso sería todo muchas gracias bien abrimos entonces espacio para las preguntas del público si nos faltan unos detallitos para que sea completamente funcional porque digamos que hay un tema de lenguajes de programación que uno mueve una coma y algo se daña entonces tenemos un problema al cargarlo digamos que ya sea completamente funcional y además pues como ha sido desarrollado con la universidad tiene que funcionar dentro de las páginas de la universidad entonces es el único problema que tenemos y no es descargable si no es para usar online entonces va a estar espero que muy pronto en la página de la universidad de Cundinamarca funcional cuando esté por supuesto los notificaré yo tengo una pregunta Manuel ¿cómo solucionan el problema los derechos de autor? sí hay dos puntos en los que por supuesto nos estuvimos asesorando uno digamos que lo primero es que no es un material que tenga lucro entonces eso ya nos quita mucha responsabilidad respecto al uso y además como es en un contexto académico y de un proyecto de investigación mientras sea con fines académicos tampoco tendríamos digamos ningún problema de licencia de uso de hecho cuando estuvimos nos estuvimos asesorando con una amiga nuestra que siempre está en lo de derechos de autor hay una persona que trabaja fue cantante de música andina mucho tiempo y nos ayuda mucho con los temas de derechos de autor y ella nos decía que inclusive en este contexto académico ni siquiera tendríamos que pedirle permiso digamos por lo menos no en lo más legal a los compositores porque es con fines académicos y no se va a generar ningún lucro ni siquiera se van a publicar libros que tengan alguna intención de venta sin embargo pues éticamente si consideramos que lo lógico es hablar con cada uno de los compositores y pedirle su permiso de autorización además que revise las obras entonces ese proceso también está en desarrollo perfecto tenemos más preguntas desde el público bueno primero felicitarlo la verdad está muy chévere ese proyecto y siento que es una herramienta muy valiosa para poder estudiar tenía una pregunta pues es muy simple pues tengo entendido que esto ha encaminado más como hacia las músicas andinas pero la idea futuro es que entre cualquier repertorio que se haya grabado por canales y que se pueda subir por canales también es posible yo grabar mis propias líneas sobre eso si quisiéramos digamos que este es un proyecto a largo plazo entonces la idea es primero ampliar la biblioteca de músicas y pues realmente no tienen que ser músicas tradicionales colombianas realmente cualquier repertorio que se quiera subir y la idea es poder tener contribuciones externas por supuesto genial eso era todo muchas gracias es una pregunta respecto al primer momento y es como como hacen la elección de los grupos altivistas o sea si como determinan que esos son los grupos que quieren abordar lo hacen por por presencia en los eventos o de verdad si es una como una decisión consciente de que están tomando grupos activistas que también políticamente son correctos en sus acciones internas si tenemos un conflicto precisamente con el colectivo AINJA porque sabemos que han tenido una serie de problemáticas éticas y morales internas que tenemos que conocer a profundidad por supuesto en el momento en el que se planteó el proyecto hicimos una mirada global pero pues digamos parte del proyecto es entrar a conocer internamente esas colectividades porque son muy diversas digamos más allá de quién está al frente son colectividades diversas en su interior es lo que la profesora Walsh llamaría son comunalidades entonces de alguna manera hubo una apuesta en principio por dos colectivos que fueron muy visibles por lo menos dentro de los investigadores para nosotros digamos fueron los que a nivel de redes tuvieron la mayor presencia y en medios de comunicación también sin embargo como todo proyecto en el proceso de campo y de revisión conceptual estamos siempre como reevaluando si es la mejor idea y en el trabajo de campo también nos daremos cuenta si eso nos va a llevar de pronto a otros colectivos que puedan ser más pertinentes sobre todo para la construcción de caja de herramientas y conceptual que queremos hacer digamos que eso es importante como experiencia de investigación formativa y es que muchas veces uno plantea unas hipótesis iniciales de cuáles son los grupos con los que quiero trabajar pero eso hará parte de la revisión conceptual y metodológica y uno se va dando cuenta si realmente esa es la población o necesariamente es bueno tomar otras decisiones al respecto entonces estamos en esa revisión por supuesto en principio es la apuesta por la visibilidad fue como el primer criterio pero vamos a seguir ahondando en esa decisión gracias bueno y por parte nuestra y de la organización unas gracias muy especiales al profesor David Leal por habernos colaborado con la moderación de este espacio agradecerles también a nuestros estudiantes de maestría de pregrado de la universidad pedagógica de la Sergio Arboleda que han estado presentes aquí desde ayer y recordarles que a las dos y a las tres tenemos las dos charlas de cierre para que nos acompañen también muchísimas gracias y nos vemos en una horita la charla que tenemos en este momento nos convoca muchísimo especialmente por esa necesidad que tenemos de hablar de esa constitución de la investigación creación dentro de un marco de conocimiento y también un poco dentro de esas necesidades de legitimación normativizadas a las que nos resistimos esta charla tiene como título la investigación creación como una apuesta de epistemologías desde la plasticidad y está a cargo de nuestro profesor de la facultad de bellas artes el profesor Carlos Sepúlveda profesor muchas gracias por estar con nosotros el profesor Carlos Sepúlveda es profesor universitario en pregrado y posgrado durante más de 20 años actualmente es profesor de esta casa la universidad pedagógica nacional después de una amplia formación académica en pedagogía perdón en filosofía pedagogía dirección escénica y especialización en educación artística magíster en teatro y artes vivas y doctor en filosofía su trabajo investigativo se ha centrado en las poéticas teatrales contemporáneas y en la relación arte y política maestro bienvenido y después de la intervención del maestro podremos hacer algunas preguntas Bueno, muy buenas tardes antes de leer quiero un poco contarles el contexto del que emerge esta reflexión les agradezco mucho la presencia agradezco mucho también a los estudiantes de artes escénicas que están aquí porque de algún modo todas estas reflexiones se han gestado en ese proyecto curricular efectivamente ya lo presentaba nuestra maestra Viviana digamos que mi interés ha sido un interés profundo por las artes soy artista escénico pero además de ello como profesor también me ha interesado profundamente preguntarme cómo es que los seres humanos conocemos me parece importantísimo eso ¿por qué? porque fíjense que cuando yo entro a la universidad hace algunos años por lo menos unos 10 años como que siempre nos interpelaba profundamente preguntarnos o más bien como una suerte de hipótesis permanente que nos convocaba nos suscitaba nos interpelaba permanentemente y esa interpelación surge más o menos de la siguiente hipótesis el arte permite construir conocimiento digamos que por supuesto nosotros que estamos metidos en la idea de las licenciaturas y en tratar de pensar esa relación entre arte y pedagogía pues esa hipótesis nos interpela profundamente cómo es que el arte puede permitir construir conocimiento de qué manera lo hace cómo es que se puede desde la música desde las representaciones escénicas desde la literatura desde la poesía cómo es que se construye pensamiento de qué trata eso cuáles son las problemáticas que eso convoca en un momento en nuestra licenciatura pues había profesores como de las áreas digamos de las áreas tradicionales disciplinares entonces entrenamiento actuación voz técnicas vocales etcétera y por otro lado estaban como los profesores que estaban dedicados a la pedagogía y estos profesores pues generalmente digamos aunque eran autoridades muy interesantes prácticamente sus reflexiones digamos que terminaban o llegaban digamos a la idea de la historia de la pedagogía entonces saber quién era Piaget saber qué digamos como diferentes corrientes pedagógicas y por qué esas corrientes pedagógicas cuál era el contexto de esas corrientes pedagógicas pero como que nos dimos a la tarea tanto los maestros de pedagogía como los maestros de las áreas artísticas específicas disciplinares como que nos dimos a la tarea de esto tiene que ser un problema mucho más complejo esto realmente tiene que convocarnos si nosotros lanzamos una licenciatura en artes pues eso significa que nos tenemos que preguntar a fondo cómo es que las artes producen conocimiento digamos que ese asunto nos interpelaba profundamente efectivamente pues por las vueltas que da la vida en nuestros recorridos personales en nuestros recorridos vitales uno de los intereses fundamentales de mi vida así como la poesía escénica pues efectivamente es la filosofía y uno de los relatos más complejos de la filosofía justamente surge por plantearse cómo es que los seres humanos conocemos qué es lo que le pasa al ser humano para decir yo sé de algo yo conozco algo y ese relato es un relato que viene ustedes lo saben por lo menos desde los griegos es decir los griegos se preguntaron a fondo cómo es que nosotros nos instalamos en el mundo a través del pensamiento es decir qué es lo que pasa con la condición humana cómo conocemos cómo podemos aproximarnos a los objetos de conocimiento eso es una pregunta que está en los griegos hay una palabra importantísima en griego que es el arqué o el arqué también lo traducen algunos que tiene que ver con la pregunta por el porqué por qué estamos acá por qué existimos qué es lo que hace qué es lo que determina nuestra existencia y en esa lógica digamos que se construyeron una suerte de relatos para plantear lo que determina la condición humana es que nos relacionamos con lo existente nos relacionamos con eso de una manera bastante especial probablemente los animales se relacionan con el mundo de otra manera nosotros nos relacionamos con el mundo a través del pensamiento y surge uno de los problemas más complejos de la epistemología que es la representación cómo es que los seres humanos no representamos el mundo a través del lenguaje sin embargo sin embargo esas formas o más bien cuando yo digo árbol y ustedes piensan en un árbol ese fenómeno de la representación que ancla esa palabra con una representación del mundo ese proceso pues es un proceso que ha tenido digamos diversos momentos en la reflexión una de las cosas más importantes digamos del pensamiento antiguo era descartar las dudas es decir cuando Platón interpela o Sócrates interpela a los diferentes interlocutores en los diálogos en los diálogos de Platón ustedes se acuerdan él habla con digamos habla sobre la virtud y habla en otro momento habla sobre la justicia y sobre lo político y sobre la ética habla sobre un montón de temas pero la idea de llegar a un conocimiento perfecto era que no hubiera dudas es decir descartarla claro cuando ya la persona no tiene más posibilidad de argumentar dice llegamos al concepto el concepto puede ser conócete a ti mismo es lo más profundo la posibilidad más profunda del conocimiento es llegar a conocerse a sí mismo por ejemplo pero esas digamos ustedes saben que después en el renacimiento en la modernidad eso se va a transformar brutalmente es decir hay otra manera de acceder al conocimiento hay otra perspectiva y se empieza a plantear que lo que nos define como seres humanos es que somos seres de razón el ego cogito cartesiano pero después en el siglo XIX y es ahí donde quería llegar como la contextualización de esto esos paradigmas se empiezan a romper esos paradigmas de verdad absoluta de veracidad de que es imposible dudar de algo la certeza perfecta sobre algo esa manera de pensar empezó a ser removida ustedes se acuerdan por ejemplo de un señor que se llamaba Sigmund Freud Sigmund Freud un revolucionario del siglo XIX junto con Nietzsche junto con Marx junto con Albert Einstein de finales del XIX y comienzos del XX empiezan a plantear ni siquiera en la ciencia hay verdad y a mí me parece que eso digamos es ahí donde quería llegar para señalar muy enfáticamente a finales del siglo XIX hay una crisis tremenda por ejemplo Freud que quería mencionarlo por ejemplo Freud va a decir lo que nos determina como seres humanos no es sólo la razón también nos determina el deseo somos seres deseantes somos sujetos de deseo tenemos instintos tenemos otras maneras de relacionarnos con el mundo que no solamente es el ego cogito cartesiano sino que también está por ejemplo decía él el ello y en el ello se alojan los deseos los deseos reprimidos una suerte de tensiones que hay en la condición humana que nosotros no podemos hacer consciente pero además de eso también hay un super yo y eso también determina la condición humana lo heredado lo familiar etcétera etcétera lo cultural por supuesto claro dice Albert Einstein miren el problema si ustedes observan estas llaves entonces les voy a pedir que describan cómo cómo es el movimiento de este de este material al caer entonces claro ustedes podrán decir no aquí esto describió una línea recta hacia la tierra por acción de la gravedad claro pero si nos planteamos que estamos en la zona torria esto no cayó así sino que cayó fue así y como además la tierra es curva entonces esto probablemente no cayó así sino cayó fue así de qué verdad de qué verdad estamos hablando esa es la pregunta de qué verdad estamos hablando de qué tipo de verdad o de qué tipo de certeza científica hablamos cuando hablamos de la verdad de lo verdadero de la validez fíjense que eso fue lo que nos permitió empezar a pensar realmente las artes posibilitarían unas formas de conocimiento del mundo que son completamente distintas a la de la ciencia y que no parte de la idea de llegar a verdades absolutas lo que no es lo que no es lo que es verdadero lo que es falso lo que es exacto lo que es inexacto etcétera esa lógica del pensamiento binario que acompañó muchos siglos a la condición humana es lo que nosotros como artistas y como pensadores o investigadores desde las artes nos planteamos ahí hay fisuras ahí hay huecos este material que voy a leer pretende un poco sintonizar o más bien cuestionar un poco ese planteamiento que acabo de hacer en el siglo XIX los móviles que determinaban lo que era ciencia lo que era verdad lo que era exacto lo que era ley científica empezaron a moverse porque también empezó a moverse profundamente qué es eso de la condición humana entonces un poco ese es el contexto de estas palabras la creación en artes pensamientos anfibios y afectos y afectos archipiélagos la invocación a la musa instala en el pensamiento occidental una concepción del arte y del ser humano que por siglos va a ser inamovible en Hesiodo en Parménides en Homero y en Platón la fórmula es ontoteológica canta o musa porque la precariedad de la condición humana no puede ser digna de la verdad ser y verdad como formas puras se alejaban entonces de la fragilidad humana atravesada por los sentidos y por la ambigüedad del deseo erigiendo entonces desde la antigüedad una atalaya ideal un universo paralelo a la vida en el cual el pensamiento puro permanece en el esplendor de un mediodía sereno y definitivo el estatuto epistemológico es decir desde la antigüedad misma hay que tratar de eliminar el deseo lo sensible acuérdense de Platón los sentidos nos engañan hay que desprenderse de los sentidos porque los sentidos son engañosos pobrecitos nosotros los artistas entonces que trabajamos todo el tiempo con lo sensible un problema gravísimo acuérdense que Platón toma la decisión de echar a los poetas de la república justamente por eso porque confunden porque generan ambigüedad porque estancan el pensamiento más bien porque estancan la condición humana en lo sensible solo la musa puede contagiar como la famosa piedra inmantada de Ión de la verdad que al contacto con lo humano va perdiendo su fuerza hasta convertirse en una mera opinión tan fluida y cambiante como el agua la estabilidad del estatuto epistemológico fue determinando lo que podría considerarse pensamiento científico universal racional idéntico e idético y permanente una de las características de la verdad es que uno no puede dudar ya lo dije que sea permanente que sea sólido esa es una de las características de ese estatuto epistemológico por supuesto hay una transformación importante en la modernidad que desplaza la verdad ontoteológica a una especie de perspectiva subjetiva sin embargo dicha perspectiva sigue siendo metafísica aunque no me voy a demorar en argumentar esa afirmación si debo presentar a continuación el argumento central de esa problemática la argumentación epistemológica de la antigüedad se sostuvo fuertemente en un paradigma lógico incluso las ciencias naturales se sostenían en el órgano lógico de Aristóteles de los 24 modos del silogismo del conocimiento causal o de las formalizaciones basadas en el libro primero de los elementos de Euclides pero en la modernidad la revolución copernicana la gran revolución newtoniana de la física transformó la argumentación lógica en una argumentación matemática que obliga a la naturaleza y a la vida misma a que circule ordenadamente en un modelo mecanicista y predecible permanente que corresponda otra vez con leyes abstractas universales si la vida o la naturaleza se llegan a descarriar de las leyes radicales de la ciencia del modelo matemático permanente universal abstracto y exacto es necesario corregirla obligarla a que coincida exactamente con la formalidad que también es metafísica incluso será hasta el siglo 19 en que las ciencias humanas podrán empezarse a asomar a la atalaya epistemológica de lo universal de lo permanente y de lo exacto todavía hoy en pleno siglo 21 se sigue discutiendo si la creación artística puede considerarse o no generadora de pensamiento es decir ustedes saben con descartes y con todo lo que significa el pensamiento renacentista el paradigma se volvió la exactitud perfecta si ustedes quieren mirar eso hay un prólogo un prólogo muy importante en filosofía el prólogo de la segunda edición de la crítica de la razón pura de Kant que dice a la naturaleza lo que hay que hacer es obligarla a que corra por los caminos de la razón no es lo contrario es decir no es que yo me acerco a la naturaleza a ver qué es lo que la naturaleza me puede decir como los antiguos no es que yo hago que la naturaleza confluya en un sistema de coordenadas exactas matematizables y es decir cuantificables el mundo en el modelo moderno en la modernidad el mundo se volvió un reloj un mecanismo de relojería con Newton con Galileo con los Ptolomeos etcétera tales discusiones son escandalosas en términos de que la creación artística ha acompañado cada momento de la historia humana y también porque desde el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX ya el paradigma de lo permanente de lo unívoco se va a poner en entredicho con la dialéctica hegeliana y posteriormente ese tribunal epistemológico universalista se va a estallar con Marx con Freud con Nietzsche y con Albert Einstein en el corazón de ese estallido la creación artística se va a convertir en una oportunidad de apertura a lo diverso a la multiplicidad a lo inestable a lo divergente la crisis de los relatos ese periodo ¿me escuchan? hola hola ese periodo digamos que en filosofía ese periodo la segunda mitad del siglo XIX se conoce justamente como la crisis de los fundamentos o la crisis de los relatos la crisis de los relatos es el momentum que permite abandonar la ilusión óptico-moral del binarismo maniqueo verdad mentira episteme doxa hombre-mujer centro-periferia bueno-malo amigo-enemigo etcétera en ese sentido es importante aclarar y cuestionar que el concepto investigación-creación no es un intento de encubrimiento para acomodar la creación artística a un canon epistemológico respetable eso me parece que es súper importante es decir el concepto investigación-creación no significa como que pobrecitos los artistas tenemos que tratar de darle algo de respetabilidad al arte y por eso empezamos a mencionarlo desde la investigación para que en la academia nos crean y nos validen como que bueno estos alguna cosa tendrán que decir en ese sentido es importante aclarar y cuestionar que el concepto investigación-creación no es un intento de encubrimiento para acomodar la creación artística en un canon epistemológico respetable cuando hablamos de la construcción de conocimiento desde el arte o desde la creación artística como investigación nos referimos al estallido epistemológico que nos propone un escenario vital expandido que permite tanto lo convergente como lo no convergente lo diverso lo paralelo lo múltiple lo fugaz lo transitorio lo contingente a dicho escenario lo voy a denominar temporalmente pensamiento anfibio y afecto archipiélago en esta perspectiva es importante declarar que no se trata de validar que la creación en artes entre a ser considerada dentro del estatuto científico como pretende Colciencias o la academia sino emprender un camino inverso es decir invitar a la ciencia a la fiesta del arte lo que significa la apertura del estatuto científico hacia la plasticidad de la vida al escenario del carnaval en el que se sostienen la igualdad y el amor en ese sentido inverso es claro que no se puede evaluar la creación en artes como una desde la lógica binaria de la ciencia o desde los principios de causalidad y tampoco tiene sentido la dicotomía arte-ciencia que representa en últimas el mismo lugar del pensamiento binario el cambio de paradigma al que me refería antes del silogismo a la fórmula matemática implica ahora una nueva transformación una discursividad más compleja una discursividad en movimiento un pensamiento anfibio que es tránsito y ocaso pensamiento y discursividad pura ustedes saben digamos que en filosofía uno podría pensar que hay como dos grandes corrientes el pensamiento analítico o la corriente analítica que estudia pues todos estos fenómenos de la ciencia y del lenguaje pero por otro lado está digamos la filosofía continental la filosofía dentro de la filosofía continental la escuela francesa no sé Althusser Foucault Deleuze Ranciere todos estos todos estos filósofos se han planteado profundamente esta idea de cómo poder construir un estatuto epistemológico móvil un estatuto epistemológico abierto un estatuto epistemológico que no hable del sistema arbóreo cartesiano de lo que es y de lo que no es sino un sistema por ejemplo dice Deleuze rizomático es decir un sistema de conexiones posibles inauditas inesperadas abiertas en ese sentido una discursividad anfibia supera supera la famosa tensión de las miradas subjetivas del arte versus la objetividad de la ciencia la discursividad anfibia es necesariamente sentipensante y hago alusión por supuesto al maestro Fals Borda que por allá en 1970 escribe un texto supremamente importante que los invito a leer es un texto que se llama Ciencia Pura y Colonialismo Intelectual es un texto bellísimo porque justamente él dice nosotros en Latinoamérica necesitaríamos una ciencia sentipensante una ciencia desde la creación no hay una frontera específica de la condición humana que pueda determinar con exactitud hasta dónde llegan el pensamiento o los afectos son más bien un palimpsesto en el cual es imposible discernir las capas discursivas tanto la ciencia como el arte producen alteraciones y complejizaciones de las relaciones posibles entre el ser humano y el mundo y las formas alternativas de representación al introducir el arte a la academia se cayó en la trampa de adoptar una discursividad impropia y unos mecanismos de validación que venían de las ciencias humanas en las cuales se obligaba a estrechar la creación a las estructuras y métodos que pudieran tener resonancia con las lógicas tradicionales de la vida universitaria sin embargo cada vez es más claro que la relación entre investigación y creación no es unívoca y es justamente la incertidumbre lo que determina un territorio fértil de indagación es la posible no convergencia lo que moviliza el pensamiento anfibio sin embargo esa tensión que produce la entrada en los procesos del arte a la academia permite también reconocer que los dos territorios el arte y la ciencia también son territorios movedizos plásticos transitorios esa condición favorece también la idea de un pensamiento anfibio en la medida en que ponen entredicho la lógica de la modernidad cientifista el logocentrismo de los modelos mecanicistas occidentales y la política neoliberal con respecto a la educación como una capacitación de ejercicio laboral de reserva la creación que moviliza una discursividad amplia y polisémica permite un entrelazamiento entre dos dimensiones que he denominado pensamiento anfibio y afecto archipiélago refiriéndome a un pensamiento que no se agota cómodamente en el concepto objetivo sobre la naturaleza de un evento y a las formas afectivas que no son puramente emocionales sino que trazan posibilidades nuevas de representación el pensamiento es anfibio cuando pierde estabilidad navegando en las aguas de lo objetivo y lo subjetivo los afectos son archipiélago cuando abandonan el solipsismo de la emoción y emprenden relaciones dialógicas con los conceptos en esa relación que propongo como entrelazamiento de estas dos dimensiones hago referencia más a una conjunción vibrátil a un roce espontáneo y más a un roce espontáneo que a una conexión eléctrica estable las dimensiones propuestas se movilizan en los cuerpos en el espacio en el tiempo en los colores en las formas en las sonoridades en las palabras los pensamientos anfibios no adquieren la frialdad de la fórmula matemática sino que promueven la paradoja en la cual uno más uno puede ser igual a uno los afectos pueden configurar bloques de sensación las dimensiones no tienen dificultad en reconocerse como transitorias intuitivas contingentes frágiles la idea de que estas dos dimensiones que se rozan que se movilizan materialmente en los cuerpos y en el lenguaje permiten superar otra dicotomía occidentalista que se instala desde la antigüedad la idea de la teoría que supone una abstracción y de la práctica que sería pura materialidad en este nuevo panorama la idea es que los procesos de creación como generadores de pensamiento anfibio y afecto archipiélago parten de haceres específicos o llegan a ellos se objetivan socialmente se objetivan socialmente en objetos en eventos en procesos en instalaciones plásticas en acciones en obras en gestos en redes etcétera la teoría la discursividad no es el resultado de la acción o la acción perdón no es el resultado de la acción o la acción resultado de la discursividad es que la discursividad también es acción esa discursividad que propongo no se despliega solamente en el lenguaje o en las estructuras lingüísticas sus objetivaciones son completamente variadas múltiples no se pueden limitar a la entrega de un informe teórico que pretenda validar intelectualmente un proceso de creación pero tampoco se puede obligar al establecimiento de una metodología específica necesariamente estas búsquedas obligan a una expansión en la mirada sobre el método hay que pensarlo multimodal la metodología de investigación también necesita ser pasada por la lógica de la creación expandida poco sentido tiene desinstalar una discursividad racionalista si el método de trabajo investigativo sigue siendo el de las ciencias humanas de las ciencias que lograron entrar en el estatuto epistemológico occidental en el siglo XIX porque también logró precisar su método desde la neurociencia la posibilidad del pensamiento que he planteado como anfibio es importante señalar que no se trata de una condición privilegiada de algunos seres humanos si bien el siglo XIX desplegó toda una lógica romántica y mítica que pretendió plantear el artista como un genio visionario en una condición de superioridad frente a los demás seres humanos es claro que aquí proponemos una lógica de la igualdad epistemológica que parte de la idea de la necesidad situada esto quiere decir que la creación solo es un ejercicio concreto de las capacidades humanas para resolver problemas de la existencia en contextos específicos la creación y la creatividad no son abstractas son resultado de ejercicios frente a las necesidades y a problemas concretos que requieren soluciones dichas soluciones abren nuevas posibilidades y generan nuevas oportunidades de ejercicio de la capacidad humana ese ejercicio de la condición humana sobre lo existente siempre permite la construcción de acomodaciones o de transformaciones en el caso de la creación artística es necesario plantear que se trata más de una transformación empática con lo existente que en un ejercicio abrupto de sometimiento de sometimiento a la naturaleza a los ecosistemas o a las comunidades la creación implica visiones alternativas que no violentan a ningún ser en ese sentido el pensamiento complejo el pensamiento paralelo divergente y anfibio que implica una acción creadora necesariamente parte de reconocer la empatía como un punto de partida en universos de multiplicidades cambiantes en una perspectiva crítica hacia la neurociencia es necesario plantear que desde las artes no nos detenemos en el pensamiento anfibio y en la afectividad archipiélago como ejercicios desespandidos de la racionalidad es decir no consideramos que el problema de la creación y la creatividad estén centrados en las zonas frontales del cerebro que son las que regulan el pensamiento racional al contrario pensamos en el despliegue del cerebro como un todo y que implica múltiples formas de la inteligencia que incluye también las diversas corporalidades que son concomitantes a las funciones cognitivas complejas pensamos en una herramienta posible entre el córtex cerebral el córtex motor y el sistema límbico en ese sentido pensamos que la creación implica el lenguaje el sonido la escucha el movimiento la composición el silencio las estructuras etcétera no se trata solamente de un asunto específico de las competencias alfanuméricas concebir la creación de ese modo implica que la relación sujeto objeto se diluye entre otras cosas porque el artista puede convertirse a sí mismo en objeto de investigación los creadores no tienen problema en convertirse ellos mismos en obras de tal manera que se puede pensar en un movimiento múltiple que va de lo autopoético a lo autoficcional narrativas propias en tiempos de penuria en ese sentido existe tanto un pacto de verdad como un pacto de mentira aunque los creadores son concretos y pertenecen a contextos específicos también es posible señalar que sus procesos de creación pueden extrapolarse en dichos contextos son esos movimientos complejos de los creadores y creadoras los que son susceptibles de ser sistematizados y puestos en discursividades polisémicas sin métodos fijos en esa perspectiva el resultado de un proceso de creación como investigación siempre será un hipertexto un engrama complejo de relaciones que no guardan una relación de coherencia si logística sino que puede ser rizoma meseta o cartografía la idea de la creación desde la perspectiva de las artes y que puede dar claramente cuenta de un proceso de construcción de conocimiento supera con creces esa división simple y jerárquica entre la teoría y la práctica la creación en artes es una posibilidad de sutura epistemológica en un mundo que perdió la garantía muchas gracias pues quería preguntarte que si bien la única forma de llegar al conocimiento no tiene que ser a través de un método científico o pues cosas exactas como las conocemos digamos ¿qué es esto abstracto entonces? ¿sí? es decir si el conocimiento en un excedente es exacto ¿qué es realmente la abstracción de este conocimiento? o sea ¿cómo definirías ese concepto de algo abstracto? ¿ok? sí muchas gracias bueno voy a intentar responder sin micrófono miren en el pensamiento antiguo dice Nietzsche se cometió un error un error un error tremendo cuando los seres humanos nos empezamos a preguntar por la existencia intentamos dar cuenta de la existencia a partir de la teoría de los cuatro elementos ustedes se acuerdan Tales de Mileto Heráclito o Genófanes de Colofón etcétera los antiguos pensadores se plantearon que quizá la mejor manera de responder a la pregunta por la existencia era a través de los cuatro elementos entonces efectivamente digamos Tales de Mileto decía todo se origina todo lo existente se origina en el agua Heráclito decía todo se origina en el fuego en el conflicto en la dinámica de movimiento que propone el fuego Anaximenes decía todo se origina en el aire porque respiramos etcétera es imposible la vida y la existencia sin aire decía Anaximenes y Genófanes de Colofón decía todo se origina en la tierra la tierra como no sé como la madre universal el concepto de Pachamama todo se origina ahí hasta que llegó un pensador y ese pensador dice Nietzsche es el que causó el error de ahí para adelante hemos estado equivocados porque hemos tratado de entender la existencia desde algo que está por fuera de la existencia entonces el desierto ese pensador al que me refiero es Anaximandro ustedes pueden leer hay un texto de Nietzsche muy importante que se llama la sentencia de Anaximandro que más adelante Heidegger también lo va a retomar en sus reflexiones Anaximandro piensa que para poder definir lo existente más bien lo que origina lo existente dice Anaximandro no podría estar dentro de lo existente porque nada se origina a sí mismo por ejemplo nosotros nuestro origen el origen nuestro mío de Carlos Sepulveda no soy yo es una cosa externa a mí en este caso mis padres de la misma manera decía Anaximandro es imposible pensar que el mundo o lo existente se origine a sí mismo necesita un origen por fuera ese origen por fuera el estar por fuera es el concepto de abstracción es decir abstraer significa separar sacar si ustedes quieren extrapolar entonces decía Anaximandro y por eso Nietzsche va a decir a partir de ahí dejamos de tener un pensamiento sensible un pensamiento incluso el concepto que utiliza Nietzsche es más radical él dice dejamos de pensar fisiológicamente ¿por qué? porque tratamos de dar cuenta y esto es muy fuerte muy doloroso para el pensamiento Nietzscheano y por supuesto para nosotros los artistas pensar que el sentido de lo existente no está dentro de lo existente sino por fuera de lo existente intentamos resolver la vida desde el más allá desde lo que será desde lo que vendrá etcétera ese relato después lo retoma Platón y después lo retoma el cristianismo el sentido de lo existente no está dentro de lo existente está por fuera es un metafísico y la carrera que vamos a emprender los seres humanos a través de la historia es tratar de llegar a eso que está por fuera que es perfecto que es universal que es exacto que es permanente cuando Nietzsche en el siglo XIX vuelve a insistir en ese error en ese problema de pensar que efectivamente nosotros tratamos de responder las demandas de la existencia de la vida diaria tratamos de responderlas pensando en el más allá o en el futuro o en el deber ser en lo que será en lo metafísico se nos olvida la vida se nos olvida lo físico se nos olvida lo concreto y por eso él va a insistir en necesitamos hacer un cambio necesitamos transformar esa idea de que la verdad de que lo exacto de que lo permanente es lo real cuando nosotros nos damos cuenta de que todo se modifica todo cambia los seres humanos mismos estamos cambiando entonces como poder pensar me parece bellísima la pregunta y te la agradezco mucho como poder pensar un paradigma de pensamiento que no apunte a la exactitud sino a lo divergente a lo que se transforma a lo que se moviliza por eso Nietzsche va a señalar un libro muy juvenil es el primer texto de Nietzsche digamos formal de Nietzsche y es un libro muy juvenil él mismo dice después en un ensayo que lo llamó el ensayo de autocrítica va a decir ese libro estaba muy mal escrito tenía muchos errores pero tenía una semilla profunda y esa semilla profunda es que él planteó yo quisiera ver la ciencia con los ojos del arte porque quizá el arte es la herramienta perfecta que tiene el ser humano para enfrentar al mundo refiriéndose a la creación ¿por qué? porque la creación artística no quiere no tiene la pretensión de llegar a la verdad a la exactitud a definir objetivamente una situación o a definir objetivamente nada somos puro fluido somos pura efervescencia somos puro movimiento y el arte puede ser testigo claro de eso que somos entonces fíjense que desde ese final del siglo XIX que es un final que es una crisis profunda del pensamiento se empezó a pensar efectivamente incluso en ciencia como les planteaba con el ejemplo de las llaves en Albert Einstein incluso todo lo que nosotros pensábamos en ciencia también es relativo las verdades en ciencia dependen del punto de vista del lugar desde el cual usted observa los fenómenos entonces fíjense ni siquiera en ciencia hay verdad solamente hay incertidumbre y ustedes acuerdan que otro gran físico de comienzos del siglo XX es Werner Heisenberg que plantea en ciencia lo único verdadero es la incertidumbre esa es la idea de cómo nosotros desde el arte tenemos una pequeña ventaja al contrario de lo que decía Platón que nosotros todo el tiempo nos pasamos engañando vendedores de humo decía Platón al contrario lo que tendríamos es la posibilidad de pensar un paradigma no solamente un paradigma de investigación plástico móvil divergente etcétera sino un paradigma en la que podamos ser felices en la contradicción en la que podamos ser felices en el licencio en un paradigma en el cual podamos decir que todas las formas de representación caben y si yo no me puedo poner de acuerdo con el otro no importa pero eso no necesariamente significa excluir a alguien por esto o por esto otro en el arte no hay problema yo he visto no sé 35 puestas en escena de una obra importantísima de Shakespeare como Romeo y Julieta el texto de partida es el mismo y todas las versiones son distintas cuando tú ves actuar hay una puesta en escena muy famosa de Franco Zeffirelli todo eso se consigue en internet pues es muy distinta de la de Julie Timor que es una mujer australiana que también es una directora y ella pone Romeo y Julieta de otra manera es decir no hay ningún problema en el arte no necesitamos llegar a la verdad como si fuera un paradigma científico de esa actitud y eso a nosotros nos ha costado profundamente en la academia porque entonces los artistas solo seríamos respetables si hablamos el lenguaje de la academia si hablamos el lenguaje de las ciencias humanas de los métodos perfectos para llegar a la verdad no hay tal nosotros también así como les planteo que es necesario sacudir el paradigma de la verdad y el conocimiento científico occidental es del mismo modo también habría que sacudir el método utilizar métodos combinados cambiar de método en el transcurrir de inventarse un método entonces en ese sentido me parece que es interesante la pregunta que nos hacías no necesariamente desde el arte tenemos que tratar de explicar lo existente por fuera de lo existente con abstracciones ¿por qué yo debería en un proceso de investigación creación ¿por qué debería yo llegar a un informe de investigación académica? ¿por qué? ¿por qué la obra no es será que no es suficiente válido no es completamente válido los improntos de Schubert? Schubert no tuvo que escribir ningún informe investigativo o un informe para validar sus improntas o la o Mahler cuando escribió Titán no era necesario o Schembert nunca se puso a plantear un informe investigativo sobre la música o decafónica o sobre la tonalidad no sé no tengo responder lo mejor posible una pregunta más sobre el comentario ¿aló? hola bueno pues creo que hay una manito por allá hay una cosa que tú mencionaste que no me quedó como muy claro fue cuando dijiste que la ciencia tiene que ir ah no que la naturaleza tiene que ir a la ciencia algo así y no la ciencia la naturaleza pero muchos mecanismos como las elices de los aviones los métodos atómicos para crear energía son basados en fotosíntesis y procedimientos de la naturaleza entonces hay que como un poco perdido de que lo que te querías referir si digamos que los antiguos no tenían ningún problema como nuestros campesinos o como los nuestros ancestros no tenían ningún problema en observar la naturaleza digamos y aprender de ella no tenían ningún problema absolutamente ningún había una observación de la naturaleza y esa observación también implicaba como intentar entender el funcionamiento de ciertas cosas el comportamiento de los animales el comportamiento de ciertas especies el comportamiento de las mareas el comportamiento de las fases de la luna etcétera etcétera sin embargo en la modernidad y ahí es básicamente donde me quería referir al momento que preguntaste en la modernidad estaban tan interesados en que todo funcionara perfectamente y se pudiera describir científicamente todo lo que pasaba en la naturaleza que todo se volvió susceptible de ser clasificado todo absolutamente todo había tablas super rigurosas de clasificaciones de las plantas de los animales acuérdense un poco inclusive de Mutis digamos del ejercicio tan complejo de Mutis o de Humboldt de coger y hacer y ir clasificando mirando detalladamente etcétera 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 de Humboldt pues de gente super querida que hizo unos esfuerzos tremendos por entender el funcionamiento de la naturaleza pero la modernidad fue muy radical al plantear nosotros necesitamos es que la naturaleza funcione de acuerdo a las leyes que nosotros proponemos es decir por eso los invitaba los invito de nuevo a leer el segundo prólogo de la crítica de la razón pura de Kant el prólogo a la segunda de siempre prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura de Kant porque Kant dice yo ya no voy a la naturaleza a mirar como es que funciona la naturaleza es que lo que voy a hacer es obligar a la naturaleza que funcione desde la perspectiva de la ley para que el mundo se pueda entender mecánicamente como un mecanismo perfecto como un reloj perfecto que funciona adecuadamente sí efectivamente digamos que cuando empiezan los grandes desarrollos de la ciencia sobre todo después de esa crisis tan tremenda del siglo XIX efectivamente se vuelve a pensar la naturaleza como una fuente es decir ya no dice Kant no hay que ir a la naturaleza en calidad en calidad de un discípulo que quiera aprender cómo funciona sino hay que ir en calidad de juez si leen el prólogo se van a acordar de esa palabra porque nosotros los científicos dice Kant dice la ciencia moderna lo que va a hacer con la naturaleza es juzgarla y volverla objeto de estudio y objeto de conocimiento para poder seguir clasificando y ordenando lo existente matematizarlo es decir no sé poder convertir en fórmulas lo que se observa de la naturaleza y qué pasa con lo que no cumple la ley qué pasa con lo que no cumple la norma hay zonas del planeta tierra ustedes lo saben hay zonas del planeta tierra donde la ley de gravedad no funciona el agua se va para arriba por ejemplo hay una cascada me acuerdo si es en Brasil que funciona al revés es decir el agua no cae sino que sube y eso cómo lo explicamos o sea necesitamos una explicación para tratar de que eso se acomode al modelo mecánico que tenemos del mundo ese es el momento claro por supuesto los radares por ejemplo funcionan a partir de la observación y el estudio de la investigación sobre los murciélagos sobre el sonar etcétera hay un montón de instrumentos que justamente parten de cómo digamos el científico ha construido un mecanismo de observación de la naturaleza pero un mecanismo respetuoso no esa imagen que había en el siglo XVI y en el siglo XVII de ir a la naturaleza imponerle a la naturaleza el pensamiento para que se acomode al pensamiento eso era un poco pues dale muy importante muy importante el concepto de la naturaleza que se pronuncia de la naturaleza que se pronuncia pero digamos no partir el mundo en dos que es un poco si no es pensar desde el logístico de la naturaleza super bonito eso que planteas un poco con esa misma lógica de intentar responder hay una frase muy famosa de Leibniz es un filósofo de la época me hiciste acordar de él Leibniz tiene una discusión muy interesante con la esposa con su compañera no se pueden poner de acuerdo y en un momento Leibniz le dice no peleemos calculemos porque era esa necesidad extrema de llegar a ponerlo todo en fórmulas matemáticas pero la maestra Rocío me hace acordar justamente o me parece muy lúcida cuando propone pensar un poco también o leerse un poco a Spinoza miren lo maravilloso de ese Spinoza gran filósofo que es un filósofo moderno contemporáneo de esta época moderna de la que estoy hablando de Descartes de Leibniz de Kant tiene un libro maravilloso absolutamente precioso que se llama ética demostrada ética demostrada según el orden geométrico entonces claro cuando uno dice pues este hombre va a tratar de explicar el título es súper paradójico porque él va a tratar de explicar un asunto humano como lo ético las razones que tenemos para tomar decisiones etc los va a explicar geométricamente va a matematizar la ética y justamente lo más maravilloso del texto es que es un texto que defiende que lo fundamental de la condición humana no es la razón sino el deseo y los sentimientos es brutal porque lo que hace este Spinoza que era un hombre completamente divergente digamos del pensamiento moderno del pensamiento cartesiano es justamente sacudir violentamente esa idea de que el ser humano solo es racional muchas gracias por la visión profe de Sido que chévere Spinoza sería muy conveniente para nosotros los artistas leer más a Spinoza que a Descartes o leer más a Spinoza que Platón nadie sabe lo que puede un cuerpo es maravilloso eso justamente porque claro la racionalidad que dice o sea el pensamiento racional desde Platón y muy radicalmente en Descartes decía no se le puede hacer caso a los sentidos porque los sentidos nos engañan y nosotros los artistas un poco en la lógica también que lo propone la maestra Rocío con Spinoza al contrario son los sentidos los que nos dan justamente los que nos permitirían son la brújula de la vida la sensación el instinto la intuición hay que hacerle caso a esas cosas también y afortunadamente eso es lo maravilloso de estos nuevos paradigmas de enunciación que validan esa posibilidad esa posibilidad de un pensamiento mucho más amplio que no es solamente la ley científica o la explicación completamente coherente de todo no también hay que darle campo salir de ese vinalismo de lo uno del ser y del no ser eso sería maravilloso de lo inexacto y lo exacto de la verdad y la mentira bueno yo creo que se acabó el tiempo se nos acaba tristemente el tiempo para la cantidad de preguntas que tendríamos profesor Carlos Sepulveda muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un detallito pequeño es que si ustedes están interesados en este texto con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar mi correo es súper fácil c de Carlos c sepulveda arroba pedagogica punto edu punto com no es sino que me escriban un correo como profe y me pasa el texto con mucho gusto con mucho gusto lo hago c sepulveda arroba pedagogica punto edu punto com c sepulveda carlos sepulveda la primera inicial de mi nombre c sepulveda arroba pedagogica listo muchísimas gracias profe y esperamos poder contar con tus palabras en oportunidades más cercanas claro que sí muchas gracias bueno los invitamos en este momento a nuestra siguiente y última conferencia de este congreso de investigación creación a cargo de la maestra natalia castellanos entonces esta conferencia lleva por título perspectivas de la investigación más creación desde el foco de industrias creativas y culturales de la misión internacional de sabios 2019 y está a cargo de la maestra natalia castellanos la maestra natalia es maestra en música con énfasis en estética magíster en filosofía de la pontificia universidad javeriana de bogotá tiene más de 15 años como docente investigadora universitaria en la universidad javeriana la universidad central la universidad de antonio nariño y actualmente en la universidad interamericana de puerto rico actualmente la maestra natalia es gestora de ciencias tecnología e innovación para las humanidades artes e industrias creativas y culturales de la dirección de ciencias del min ciencias maestra natalia bienvenida es un honor tenerla en esta casa gracias viviana buenas tardes a todos muchas gracias por esta invitación bueno hoy volví acá ahora hablando desde min ciencias y bueno les voy a contar un poco el ejercicio que quiero hacer hoy es ponerles en conocimiento las perspectivas que se han desarrollado desde el ministerio acerca de la investigación creación y de este foco yo sé que aunque esto viene siendo un trabajo muchos años sé que muchas cosas de lo que digamos de los mitos urbanos sobre la investigación creación pasan un poco porque desconocemos y no hay una suficiente y apropiada difusión de este trabajo que se ha hecho a nivel institucional que ha sido trabajo en el que se ha recogido pues mucho de las discusiones que con espacios como este se han dado durante los últimos 20 años ayer les comentaba y celebraba de una manera importante que tengamos un congreso como este porque precisamente lo que les voy a mostrar está recogiendo 20 años de abrir este camino de antemano y no es una disculpa es una invitación ahora siempre hablan cosas que faltan por hacer pero a mi me parece muy importante señalar que estamos haciéndolas y que hemos abierto un espacio no yo no el estado sino las comunidades académicas que se han encargado de discutir qué es y para qué la investigación creación en ese sentido entonces pues lo primero que vamos a vamos a recoger voy a recoger como cuatro temitas un tema que es poco técnico que es cuál es el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación que parece una cosa por allá súper técnica lejana pero que precisamente conocerlo y saber cuál es su función para qué es es lo que nos permite seguir entrando y ganando terreno en el sector en ese ámbito por otro lado cuál ha sido esa perspectiva de investigación creación y por último cuál es ese aporte que hizo el foco de industrias culturales y creativas en la misión internacional de sabios el sistema alguien sabe que alguien ha escuchado para que esto sea más charladito que saben ustedes del sistema nacional de ciencia y tecnología alguien se animaría a decir alguna idea que tengan de qué es eso y cómo se come y eso porque en un programa de artes tendremos que hablar de eso alguna idea que tiene que ver la ciencia con nosotros o sea es un poco a veces como que nos ponen ahí que tenemos un sistema de ciencia tecnología y de pronto uno dice pero es que eso no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros somos artistas ¿sí? entonces aquí empiezan como varios de los digamos de los asuntos que hay que revisar sobre la noción el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación es un sistema que viene nos antecede muchísimo el ministerio aparece dentro del contexto de cómo se transforma un ente administrativo que es conciencias se convierte en ministerio y se convierte en una cartera una cartera de gobernanza pero la base tiene una transformación que es fundamental para entender por qué esto es un tema de nosotros cuando esto era un centro administrativo su objeto se centraba puntualmente en una relación entre la academia el fomento a la investigación la academia y digamos como las formas del saber entonces había como una relación está muy dirigida hacia las instituciones de educación superior y el desarrollo de producto de investigación pero cuando se convierte en ese proceso de migración hacia el ministerio aparece la misión internacional de sabios la misión internacional de sabios hace una propuesta super grande ambiciosa de muy largo aliento que es articular no solamente la academia sino la academia la empresa el estado y la sociedad y en esa articulación de estos cuadros que se van a llamar la cuádruple hélice se constituye el sistema digamos la actualización del sistema nacional de ciencia tecnología innovación donde digamos ciertos campos del conocimiento que habían estado en las áreas de la OCDE empiezan a ser parte digamos del sistema entre esas porque no les va a hablar de todas entre esas está todo aquello relacionado con las industrias culturales y creativas las artes y las humanidades entonces a pesar de que el sistema se llama ciencia tecnología no aborda solamente el conocimiento del orden de las ciencias exactas puras sino todas las formas de generación de conocimiento y por ello el lugar que entra a tener digamos las industrias culturales y creativas es preponderante en ese marco empieza a aparecer digamos que no empieza a aparecer sino que se consolida una apuesta que venía de antes que es la inclusión de la investigación creación como parte del sistema esta noción empieza a aparecer básicamente en el 2013 donde se conforma la mesa técnica de artes arquitectura y diseño que hoy en día se conoce como la mesa de investigación creación esta mesa fue fundamental porque fue la primera mesa que empezó a colocar una discusión que seguramente en estos dos días ha pasado aquí varias veces ya y es las artes la creación produce conocimiento de qué tipo bajo qué parámetros circula cómo hacemos para validar legitimar ese conocimiento y pues aquí digamos que se vienen a recorrer por eso les hablo de 20 años porque realmente es una discusión que viene desde el 2000 de cómo se produce conocimiento ustedes ya sabrán que desde el principio las posiciones más radicales y ortodoxas del ámbito de las ciencias no va a considerar que el arte produzca un conocimiento científico o del mismo orden de las ciencias por eso ganar ese terreno no ha sido fácil y han sido discusiones muy fuertes y álgidas al interior de los programas al interior de los ministerios de las instituciones etcétera y digamos que la mesa va a ser un ente fundamental porque la mesa es la que va a abrir el nicho en MinCiencias para que existan hoy en día los programas de los que les voy a hablar se produce en el paralelo a ello el programa ONDS creo que esta mañana tuvieron la oportunidad de escuchar a mi compañera Marisol Arango hablando sobre el programa ONDS para los que no rápidamente el programa ONDS es un programa de formación de capacidades en ciencia tecnología e innovación para niños niñas y jóvenes y allí se empezó a introducir la investigación creación es interesante que ha empezado por ahí y digamos que ahí empieza uno a crecer porque si bien todo el mundo dice sí muy bueno que los niños tengan una capacitación en artes que tengan una capacitación en esta otra forma de generar conocimiento que es la investigación creación no ha sido tan sencillo en el ámbito digamos ya profesional o digamos ya de digamos de la avaliación de la investigación formal sin embargo el programa ONDS pues que es uno de los programas de mayor trayectoria en minciencias desde conciencias a minciencias pues es donde tenemos un gran resultado de esta inclusión de la investigación creación donde también se han despertado digamos muchas capacidades de indagación de capacidades de cómo abordar otras formas de percibir el mundo de cómo la investigación creación no es solamente un problema relacionado con los objetos o con el estudio que sea el arte sino también como una forma de percibir y de entender el mundo y esto pues ha abierto otros otras lecturas más o menos en la misma época va a empezar a aparecer las primeras convocatorias de investigación creación en el ministerio que también empezó también con todos los problemas que puede tener como bueno se abre la convocatoria se abre con una buena intención pero muchas veces los sectores no sintiéndose propiamente convocados a decir oye si esto esto no sirve o esto es lo que nosotros estamos esperando sino a veces generando mucho más fricción pero finalmente el abrir convocatorias lo que está mostrando es que se está abriendo también una bolsa un rubro se está incluyendo dentro de los presupuestos nacionales en el 2015 empieza a aparecer la primera medición de grupos donde se incluyen los productos de investigación creación dentro del sistema esto va a ser un punto icónico creo yo para la investigación creación la institucionalización de la investigación creación porque es el momento donde los docentes que era algo que hablábamos ayer los docentes empezamos los docentes universitarios tenemos la posibilidad de demostrar nuestra experticia a través del sistema de medición y de capacidades de ciencia tecnología e innovación a la par que los colegas de otras facultades y empieza también a ver digamos como a igualar de alguna manera las relaciones digamos dentro de las instituciones fuera de las instituciones de la relación de las artes las facultades relacionadas con la creación con los otros campos del conocimiento y por último dentro de la misión internacional de sabios pues aparece que se hace en el 2019 se genera un solo foco para las industrias creativas y culturales que de eso ya les voy a hablar con carne entonces ¿qué se reconoce en el ministerio como investigación creación? básicamente dentro bueno aquí para los que les interese como entrar a revisar como con claridad la literatura el texto clave para encontrar en determinar esto es un texto que se llama el anexo 3 que es un documento que les aparece en las convocatorias cuando salen las convocatorias que están relacionadas con investigación creación del ministerio se incluye este documento que se llama el anexo 3 es un documento en el que la mesa técnica hace toda la definición de qué es la investigación creación cuáles son los alcances de la investigación creación desde la perspectiva de mis ciencias siempre voy a tener esa puntualidad porque digamos que en los ámbitos teóricos en la literatura esto puede ser mucho más amplio uno de los problemas del documento es que tenemos que recoger no solamente las formas de producción de las artes sino de todas las formas de la creación de todo lo que se reconoce como creación entonces es muy amplio el documento y se los recomiendo como documento estudio también para discutirlo alimentarlo porque no es un no es el mármol es un documento finalmente de trabajo entonces allí se hacen dos definiciones importantes en la investigación se entiende que en la investigación creación se espera una reflexión sistemática sobre la práctica y la experiencia que permita generar conocimiento accesible reproducible y transferible y que pueda ser usado en nuevos procesos de investigación creación esto que implica implica que no solamente se entiende el hecho per se de la creación como proceso de investigación creación sino aquellas formas de declarar y de digamos de colocar en términos prepositivos el conocimiento que se está generando en un proceso de creación y ese pues quizás es el lugar de mayor aspereza para el medio porque sin tener sin querer entrar en un proceso de legitimación de la práctica artística o creativa porque eso no es competencia de un ministerio de ciencia ni un sistema de ciencia y tecnología sería de otro ámbito lo que necesitamos es la producción de conocimiento cuál es el conocimiento que se está dando ahí y cuál es y si ese conocimiento que se está transfiriendo es veraz es verificable es útil y digamos por eso atraviesa también las formas de digamos de educación etcétera entonces no porque y esto siempre lo quiero aclarar nosotros cuando se hace una validación de investigación creación desde mis ciencias no se está queriendo hablar de la calidad artística de un trabajo se está hablando del rigor académico de ese trabajo y son dos cosas diferentes la calidad artística le corresponde al mundo del arte al mundo de la sensibilidad al mundo de los públicos la circulación la historia etcétera y nunca el ministerio ha querido sustituir eso y lo digo porque lo he escuchado en muchos ámbitos esta idea de que mis ciencias quieren medir la producción artística en términos de artículos de investigación no es un mito que no es real no se pretende para nada medir la calidad se quiere medir la generación del conocimiento y una segunda acepción es una serie de prácticas investigativas con gran diversidad de aproximaciones y modos de pensar que vinculan la creación con la generación de conocimiento desde múltiples motivaciones y reflexiones ya sean académicas cultural política científica etcétera esto que implica es un poco lo que les hablaba del proyecto de ONDES que se entiende la investigación creación más allá del objeto digamos que en la primera el objeto de estudio si uno tiene que pensarlo en términos de investigación el objeto de estudio está en la práctica artística en la segunda acepción es la forma de producir la que se pone como práctica como ejemplo de investigación y aquí empiezan todos los procesos de apropiación social del conocimiento que en efecto es donde tiene un gran digamos hay una gran apuesta desde el ministerio para el crecimiento de la investigación creación en ese sentido aparecen varios productos reconocidos que van a ser reconocidos estos productos tienen varios digamos como varias dificultades porque como todo pues es que lo propio de las prácticas artísticas y de la producción del arte es romper las formas y entonces aquí claro lo que siempre nos piden es como las listas exhaustivas de bueno entonces cuando usted va a crear entonces ¿qué hace? hace cuadros hace esculturas entonces se vuelve una lista un poco escolar y que siempre uno dice pues sí pero yo quiero salir de la forma porque es que ahí encuentro la innovación de mi práctica y quiero cambiar el formato quiero cambiar el medio quiero experimentar en eso y de hecho es en ese romper la lista donde está la innovación y la creación y la generación de un nuevo hacer entonces estas listas siempre terminan siendo muy exhaustivas y un poco inútiles al final porque siempre va a llegar el caso que es el que nos parece importante destacar aquí hay un fenómeno importante que no va a estar en la lista y entonces el llegar y lograr tener entonces quiero que se pongan un poco en situación de la mesa yo creo que esta lista se demoraron unos 5 o 6 años en consolidarla desde el nivel de la discusión porque quiero que se imaginen está sentado gente de la RAT o sea de diseño está gente de las artes escénicas de la literatura de la arquitectura o sea de comunicaciones de publicidad y tienen que llegar a un acuerdo de cuáles son las obras y cuál es esa lista exhaustiva que tiene que ser limitada entonces lo que ellos lograron por un consenso un poco forzoso es decir bueno vamos a tener obras o productos de creación o sea todo o sea todo y nada entonces vamos a dividir y lo dividieron un poquito por la naturaleza temporal de la digamos de la obra que es un criterio que por ejemplo en casos como los procesos musicales pues es como esto es efímero permanente procesual o sea lo entre lo efímero y lo procesual es como o sea una práctica como una banda no sé una banda una banda estudiantil es el concierto es efímero pero el proceso es un proceso es procesual entonces ¿dónde lo pongo? ¿no? y sigue generando muchos problemas y digamos que y también termina siendo un poco sonso pensar que las artes plásticas o las artes digamos más fijas son netamente permanentes como que no hay una evolución y hay unos procesos temporales que se difieren de los públicos hay obras que con el tiempo empiezan a adquirir otros sentidos ¿sí? no sé piensen ustedes en la en la famosa escultura sonora de la 19 con tercera ¿sí? que puede aparecer con un discurso es muy quieto pero por el tiempo empieza a representar otras cosas buenas o malas parece que más malas pero el punto es como que eso eso tampoco es tan fácil de decir hasta aquí llega la obra ¿no? pero básicamente se reconoce que hay una obra ¿cómo se verifica? y este es uno de los grandes distancias que empieza a generar el sistema con nuestro medio es que para nosotros la existencia por ejemplo del sentido por ejemplo de la existencia de una obra que es enfímera en el ámbito de las artes juega mucho por el recuerdo la memoria la huella el sentir diferido etcétera pero en términos de esto es un proceso técnico entonces es una certificación que diga que usted hizo el concierto entonces para nosotros se vuelve un poco contradictorio y por eso insisto la importancia de entender que esto es un proceso para definir el rigor académico y no la calidad artística ¿sí? porque la calidad de ese efecto estético no es medible en este proceso y eso es lo que es importante romper como mito y por otro lado pues están las empresas de base tecnológica de spin-off o start-ups rápidamente una empresa de spin-off son son procesos que salen del ámbito de la digamos de procesos universitarios y que se empiezan a independizar entonces es como un hijo que nace de las universidades y las start-ups son ya emprendimientos que lo que necesita son aceleración y financiamiento entonces son como dos tipos de obras de empresas que tienen base en procesos tecnológicos para la creación entonces por ejemplo el caso que veíamos ayer de León Salcedo yo por ejemplo le decía ayer esto es un tipo de caso que si lo convierte en una empresa start-ups a través de todos estos procesos él puede recibir un apalancamiento para seguir desarrollando su proceso de investigación creación entonces por eso yo sé que habrá muchos estarán diciendo pero esto por qué no lo están diciendo pues porque es que no saberles lo que nos hace que no hagamos parte de esta cartera entonces estas son dos muy importantes las empresas creativas y culturales que son las que más estamos acostumbrados a conocer los emprendimientos digamos las actividades que normalmente nosotros ya generamos de servicios culturales y sociales los registros de acuerdo de licencia por explotación de obras protegidas de derechos de autor estos registros quiere decir por ejemplo yo hice una obra y en el momento en que esta obra yo otorgue un licenciamiento hice una película y Netflix me la compra ese licenciamiento que yo a la Netflix le da un reconocimiento especial en el sistema los talleres laboratorios residencias de creación o sea cuando yo me gano cuando uno participa en estos procesos también tiene un reconocimiento los eventos culturales y artísticos y los proyectos de investigación creación básicamente esos son los productos de todos modos esto está por ejemplo en este momento en evaluación porque como les digo esto es una lista que hay que empezar cada vez a depurar y empezar a entender que no funciona igual en todas las áreas en todos los campos no requiere de pronto los mismos tipos de certificaciones o evidencias de existencia y de calidad en unos casos que otros entonces empezar a a distinguir eso pues es el proceso en el que está la mesa por el otro lado tenemos la relación de las artes y su relación con las ciencias que es un ámbito como les decía donde hay una digamos una gran apuesta de el ministerio y la razón por la cual esto tiene una digamos como aquí tenía un un gran buen recibimiento es porque sin lugar a dudas se sabe está comprobado que en los procesos por ejemplo de difusión científica en los procesos de ya llevar la apropiación social del conocimiento implica que hay un conocimiento científico que necesitamos aterrizarlo y que se vuelva útil y que circule y que se vuelva parte de las formas de la vida de las comunidades y de la sociedad entonces resulta que ustedes conocen a Ernesto Pérez ¿si? al frailejón bueno pues todo el tema claro todo el tema del cuidado de la naturaleza del frailejón de la huella írica y todo eso pues esos son conceptos que para nosotros son como wow interesantes pero hay comunidades para las cuales son mandarín avanzada ¿qué va a hacer Ernesto Pérez? baja eso ese conocimiento científico y lo coloca en la voz de un frailejón que es un niño que es un lenguaje que llega tiene una mayor penetración en las comunidades y las comunidades se empiezan a entender de una manera mucho más didáctica y mucho más cercano a sus realidades la importancia del cuidado del agua entonces eso es un proceso de apropiación social del conocimiento donde las artes juegan un papel fundamental porque las artes acuden a una manera de transmitir el conocimiento desde lo sensible desde la experiencia donde las cosas como la memoria juegan un lugar esencial donde ya no necesitamos que la gente sepa que es huella hídrica necesitamos que tengan la experiencia de que lindo cuidar el páramo en últimas entonces esto acudir a esas formas es lo que digamos el ministerio le está apostando muchísimo a que las artes tengan una gran incidencia en todo este proceso de apropiación social del conocimiento en el país entonces en ese sentido se encuentra o sea que las artes van a crear un puente entre la investigación y los otros campos de conocimiento y de esta manera pues digamos que hacen que extensivas sus formas de enseñar sus formas de sentir digamos y ponen al acceso de las personas el conocimiento y así se trazan varias líneas que son bien interesantes como ir por ejemplo del conocimiento científico a las artes pero también del conocimiento artístico a las ciencias como por ejemplo a través de procesos de resultados de investigación creación en torno por ejemplo los temas del cuerpo los temas de las memorias en el cuerpo etcétera que han venido siendo estudios desde el performance empieza también a atravesar todos los estudios de memoria histórica empiezan a atravesar todos los procesos de por ejemplo de sociales y allí digamos empiezan a aparecer procesos inter y transdisciplinares donde las artes juegan un papel central pero hay que tener mucho cuidado con esto ¿por qué? porque es muy fácil caer en la instrumentalización ¿no? entonces es muy fácil decir ah bueno yo hago un proceso interdisciplinar entonces yo soy biólogo entonces voy a estudiar la cuenca del Amazonas y como no tengo muchas ganas de tomar apunte entonces me llevo un documentalista para que me haga el trabajo de documentación de campo eso no es un proyecto de investigación creación eso es documentación de un proceso de investigación científica ahora si el personal documentalista empieza a hacerse una pregunta desde el documental desde las formas de la creación del documental desde las formas de la de digamos de la cinematografía de la imagen de la toma de sonido dentro de esa pregunta que se está haciendo de cómo leer la cuenca del Amazonas ¿sí? de que esa cuenca del Amazonas no se le va a encontrar en contar metros cuadrados de agua sino también de un contexto sociocultural artístico cosmogónico que está atravesando entonces sí tenemos un proceso de interdisciplinar o transdisciplinar donde las formas de pensamiento artístico están cambiando las formas de leer un proceso biológico entonces ojo que hacer interdisciplinaridad no es meter como co-investigador al camarógrafo ¿no? es que hay una pregunta de investigación que atraviesa dos campos del conocimiento y esto creo que eso ha sido lo más difícil digamos de enseñar no tanto para nosotros como a los altos ámbitos del conocimiento y que pues que nos lean como pares ¿no? que no digan no, sí tan bonito el discurso de la cuenca pero venga contemos los peces no, pues sí es como lograr esa horizontalidad otro puente muy importante es de ir de las prácticas que una cosa es el conocimiento nosotros son las prácticas las prácticas ya estamos yéndonos más hacia los métodos hacia las formas de representación del conocimiento y a las formas de producción artística donde por ejemplo encontramos no sé siempre a mí se me ocurre ese naquis entonces como esta idea de que hay un pensamiento y unas formas de proceder en la ciencia que puedo yo llevar a unas formas de componer o unas formas de hacer una praxis artística y por otro lado unas formas de producción artística ¿sí? que puede ir hacia las prácticas científicas ¿sí? donde como como no conozco artistas tan no conozco científicos tan de pronto en el ámbito de las ciencias sociales más que las ciencias puras que empiecen a tomar los métodos por ejemplo del performance los métodos de la creación artística para llevar hacia procesos científicos entonces estos son algunos como siempre el reto es romper la lista o sea aquí ese siempre va a ser el reto romper la lista bien en ese contexto digamos como que eso nos marca un horizonte de como se ha entendido como se ha ido abriendo espacio en las industrias creativas y culturales y a propósito de eso les quiero contar que yo soy la persona la primera persona que tiene un cargo de estos en el ministerio porque no había una persona o sea todo el mundo trabaja en investigación creación pero no había una persona que fuera experta en investigación creación que fuera gestor en el ministerio y no y no lo digo por mí sino por lo importante que es para el medio que se abra ese espacio que se incluya que hay un gestor de ciencias del espacio a la par de un gestor de investigación creación a la par de un gestor de ciencias de la salud eso empieza a mostrar cómo se está abriendo y horizontalizando estas formas del saber en ese sentido pues digamos que la misión termina de ratificar esto que es la misión internacional de sabios muy rápidamente para los que no la conozcan esto fue una digamos una iniciativa del gobierno anterior pero no es una idea original es las misiones en las misiones de sabios se hace más o menos cada 30 años este se llevaba 34 años se había aplazado y se creó nuevamente esta comisión la comisión básicamente lo que hace es recoger reunir expertos nacionales e internacionales en digamos en unos focos o en unos temas estructurales para el desarrollo del país más o menos para 10 años en este caso fueron 47 expertos y digamos como el gran objetivo que tenía toda la misión era aportar en la construcción e implementación de una política pública de educación ciencia tecnología innovación y dar estrategias para construir a largo plazo responder a los desafíos productivos sociales de manera escalable replicable y sostenible y sostenible en el país digamos que eso mejor dicho la logramos y alicia en el país de las maravillas entonces esto es una cosa muy grande pero muy compleja porque la complejidad de cada uno de los de las problemáticas sociales de desarrollo de nuestro país pues no se las tengo que contar entonces es súper grande súper ambicioso y pues esto lleva a unos procesos también de jerarquización de priorización sobre todo en ese sentido pues ellos trazaron unas metas para el 2030 el foco industrias creativas y culturales el nombre si es un poco marcado por la línea de gobierno de su momento yo no puedo responder a eso entonces claro pues a qué se enfrentaron los sabios que están la comisión está allí enunciada que está Edgar Eduardo Eduardo Puentes de coordinador y cuentan con el maestro Ramírez Osorio con Camilia Lobo Guerrero con Lina Rodríguez Carlos Jacamininjoy y Alfredo Solés y de Chile de Chile perdón bueno ellos se enfrentaron a como se dan cuenta casi todos y los reconocen pues gente que viene en el ámbito de las artes propiamente y cuando les ponen un reto de industrias culturales y creativas sin duda hay ciertas cierta cierta tensión que se puede leer en el texto esto no es propaganda les invito a leer el texto es un texto muy bien elaborado lo desarrolló la secretaría técnica que la hizo la universidad Javrián en cabeza del maestro Oscar Hernández y bueno y se leen se leen muchas tensiones que son propias de de la misma tensión que puede generar en ustedes que el problema de la digamos del desarrollo de la cultura que hay en manos de un ministerio de ciencias y no propiamente en un ministerio de cultura en el término de la misión entonces obviamente queda porque la misión no se dirige directamente a Mincultura y que Mincultura se haga cargo de todo esto y no nos tenemos que enredar con el sistema de ciencia tecnología pues básicamente porque las misiones están pensadas en un gran proyecto que es el proyecto del país el desarrollo del país en digamos como ese modelo que ahorita está sonando mucho que es el modelo coreano de desarrollo a partir de las competencias en desarrollo de tecnologías de innovación entonces había dos opciones o se decía si esto se queda no, esto definitivamente no es de acá se queda allá pero entonces queda por fuera de todo el proyecto de desarrollo económico hasta 2030 o se asume y miramos como nos relacionamos y como ponemos una pata acá y ponemos otra pata allá la decisión que ellos tomaron es pues nos abrieron la puerta meta el pie porque finalmente es como o nos cierran la puerta entonces en ese sentido creo que es importante saber que hay unas tensiones que hay hay cosas que son discutibles pero también hay una gran apuesta y hay una una buena intención de que el ámbito cultural artístico no se digamos tenga un lugar protagónico en el desarrollo del país en eso pues ellos se van a sentar en discutir en torno a estos temas básicamente el valor simbólico y la identidad cultural que es una discusión absolutamente conceptual y que el problema es que hay que aterrizarlo en CTI en la generación de contenidos y contenidos es un término muy malo para lo que realmente implica porque termina reduciéndose la producción artística la producción de arte las prácticas a generar contenidos del orden de la parrilla de una programación de televisión y pues no es así lo que pasa es que en los consensos terminan haciendo esto pero para hacer una buena lectura de la misión es importante el concepto de contenido tener una visión amplia no es solamente contenidos de parrilla sino es todo lo que implica las producciones culturales y patrimoniales del país educación para las industrias creativas y culturales que es un tema fundamental el tema de las capacidades porque a veces confiamos demasiado en nuestro talento y el asunto no es solamente o sea nadie va a discutir que Colombia es un país que levantas una piedra y sale alguien talentoso el asunto es cómo cualificamos esas capacidades entonces allí la discusión y las apuestas que ellos hacen son importantes y por ejemplo para este programa es muy importante conocerlas la circulación visibilidad y apropiación de contenidos culturales la articulación entre creadores e industria o sea el tema del sector productivo cómo nos relacionamos con el sector productivo la integración de las cadenas de valor la infraestructura y tecnologías para las industrias creativas y culturales la regulación aspectos tributarios y propiedad intelectual entonces yo no les voy a aburrir con todo eso solamente saqué tres de las más importantes por un lado el valor simbólico la identidad cultural y la generación de contenidos básicamente la misión de sabios nos deja después de su reflexión nos deja estas cuatro recomendaciones que si bien son recomendaciones que en el marco del ministerio y en el marco digamos de darle gobernanza a nivel de Estado yo también creo que y por eso me parece importante traerlo hasta acá creo que es un asunto que tenemos que apropiarnos como también dentro de la sociedad civil o sea no solamente es como una orientación para el Estado usted tiene que hacer esto claro el Estado tiene que hacerlo pero también la sociedad tiene que tenemos que ir todos como para el mismo lado entonces es muy interesante que aunque yo se las traje aquí como muy objetivos abiertos en el texto ustedes si lo leen van a encontrar que la misión ubica unos dolientes específicos entonces está por un lado profundizar la integración de la investigación creación a las actividades de investigación desarrollo e innovación es decir la investigación creación no solamente pensada como algo ahí tú para tu práctica sino también ya llevarla en cómo aporta no solamente a las prácticas sino todo el ámbito del conocimiento del desarrollo de la innovación una potencialización de todo el proceso de desarrollo a través de la investigación creación desarrollar mescanismos específicos para el fomento del diálogo de saberes entre diferentes formas de producción de conocimiento este me parece de las más bonitas porque el diálogo de saberes pues tiene es un concepto gigante entonces es un concepto que te puede llevar desde pensar el dialogar entre diferentes campos del conocimiento pero también el dialogar desde diferentes etnias o concepciones culturales o sea el diálogo con las comunidades indignas con las comunidades afro con las comunidades diferenciales pero también sobre y esto creo que no se habla mucho de este país y es lo intergeneracional o sea la importancia que tiene y por ejemplo en el ámbito de la conservación y el patrimonio incluir dentro del diálogo de saberes cómo abran las juventudes con las con las con las comunidades ancestrales o con las personas mayores cómo nos relacionamos nosotros con los maestros en un ámbito como el nuestro donde hay tanta oralidad en los procesos de formación cómo se están abordando los diálogos de saberes entonces desarrollar mecanismos también implica cómo empezar a decantar estos diálogos en clave de la modernidad entonces creo que aquí las artes tienen muchísimo que aportar porque a esto por ejemplo el ámbito médico le puede costar un montón o sea cómo sentar a poner como iguales establecer mecanismos donde se sientan como iguales el chamán y el médico a la pata entonces es un ámbito delicado o sea esto es mejor dicho la hoguera pero las artes sí podemos generar mecanismos para que ese diálogo sea mucho más factible mucho más suavizado que tenga mayor alcance y que haya unos mejores elementos de horizontalidad entonces este por ejemplo es uno de esos lugares donde fíjense que hay unas líneas de investigación creación que pronto no hemos explorado lo suficiente y es cómo aportamos allí una tercera es fomentar los procesos de apropiación de conocimiento en todas sus formas haciendo especial énfasis en la investigación creación en los ámbitos científico artístico cultural y educativo del país o sea lo que les decía la apropiación está a la base y ya por ejemplo los que se midieron en la última medición que alegamos un montón pero por qué toda apropiación social del conocimiento esta es la razón por la cual el sistema está ponderando más la apropiación social del conocimiento que incluso la generación de nuevo conocimiento porque implica responder a estos indicadores y priorizar el conocimiento y uso sostenible de patrimonio cultural colombiano a través de actividades de investigación desarrollo innovación y creación otro ámbito que es fundamental el tema del patrimonio el patrimonio hay que conservarlo pero no como esa visión del siglo XIX del museo quieto estático sino el museo como lugar dinamizador el archivo como lugar dinamizador de nuevas prácticas y ahí fundamental esta recomendación entonces estas cuatro recomendaciones pues le apuntan a que valorar y darle un nuevo digamos a aumentar o un valor agregado al valor simbólico esta idea de la entidad pasa por la investigación creación en estas cuatro líneas en cuanto a la educación para las industrias creativas y culturales hay algo muy importante aquí primero que todo porque aquí se toman conceptos a veces muy genéricos como el tema de cadena de valor donde las cadenas de valor son como lineales entonces por ese pensamiento fortista de la industria entonces aquí empieza y allá termina y eso ya no es mío en ámbitos como las artes realmente no son líneas sino círculos de producción entonces esa circularidad que ya empiezan a hablar de economía circular y todo ya nos vamos acercando un poco pero de todos modos se piensa no se piensa ese ciclo y la importancia de valorar el ciclo por un lado entonces lo primero es que la educación sí debe apuntar más a fortalecer el ciclo pero sobre todo a fortalecer algo que es complejo y es que como a veces pensamos muy desde el pensamiento fordista si ustedes van y miran por ejemplo las becas están muy paradas desde el ámbito de la creación las becas de convocatorias de formación doctorados postraduales todas las ofertas están muy centradas en el ámbito de la creación y no pensamos mucho y se piensa por allá al final de la cadena el digamos el beneficiario para no hablar de consumidor ¿cierto? el beneficiario de la prensa pero que pasa en toda la mitad o sea que pasa con todas estas otras cadenas que es la que le da el valor el valor simbólico a la producción artística ¿sí? que pasa con los medios que son también importantes los medios técnicos los medios de gestión la difusión la interpretación etcétera la edición la editorial etcétera que están ahí y como que como que es un lugar un poco olvidado y a veces mirado un poco con sospecha un poco lo que hace la misión es decir ojo para que toda la circularidad de la cadena funcione la educación debe pasar por todos los eslabones de este círculo de valor entonces no sirve solamente que tengamos grandes artistas también necesitamos que tengamos grandes gestores de conocimiento que tengamos grandes gestores económicos y culturales que tengamos grandes técnicos tengamos gran capacidad de técnica de desarrollo de difusión etcétera entonces estas van a apuntarle y es uno de los por ejemplo de las recomendaciones así puntuales en negrilla mayúsculas suspendidas y todo es generar convocatorias de formación para ámbitos técnicos y no solamente cuando hablo de técnicos no me quiero decir al nivel de formación técnico sino para prácticas técnicas o sea ingenieros de sonido ingenieros de grabación editores etcétera entonces las cuatro recomendaciones que destaco allí son la investigación creación debe estar presente a lo largo de todo el proceso formativo especialmente en la educación superior se debe ampliar la oferta de formación de alto nivel maestrías y doctorados en áreas relacionadas con la investigación las industrias creativas y culturales con énfasis en procesos de IMA-C entonces no sé si vieron ya salió la primera convocatoria de los de los primeros doctorados solamente en industrias culturales y creativas producir lineamientos para lograr transformaciones curriculares pedagógicas y evaluativas en primera infancia básica y media desde una aproximación estética es decir que desarrolle la percepción la sensibilidad y la receptividad la tercera es fundamental desarrollar redes que permitan el vínculo entre maestros de las diversas regiones del país que posibiliten intercambios de saberes metodologías y estrategias pedagógicas esto es de lo más bonito que hay el tema de cómo horizontalizamos cómo cada vez el tema siempre hablamos de que el sistema el sistema el sistema no funciona las conexiones las redes pero realmente sin la red si no se fortalece y se institucionaliza una red difícilmente vamos a lograr generar esos diálogos y esos intercambios de saberes y por último recomiendan una política nacional de educación artística y cultural que contemple un programa específico para la educación y formación de maestros que tengan a su cargo contenidos relacionados con el arte la cultura las industrias creativas y culturales en diferentes áreas y modalidades o sea le da otra perspectiva hacia donde va la educación por último está la circulación de contenidos en articulación con la industria e integración de cadenas de valor entonces para ello también el tema de la circulación resulta muy importante yo creo que todos sabemos que aquí se hacen cosas increíbles y uno nunca deja de sorprenderse las cosas que se hacen en el país y que uno no conoce incluso uno viene acá y dice wow eso hacen en la pedagógica y yo trabajo a 10 cuadras y nunca me he enterado o sea imagínense pues que sabemos que está pasando en el Chocón entonces este tipo de cosas pues el tema de la circulación cada vez es digamos como que todos estos esfuerzos sin circulación y visibilización pues no tiene digamos no tiene ningún sentido entonces en ese sentido y en esa integración ellos proponen estos cuatro que es la red crear una red de casas de la cultura garantizando un sistema de información que permite el flujo de contenidos talento humano y buenas prácticas estimular la realización de censos culturales en diferentes regiones y sectores con punto de partida en la implementación de una política de información y comunicación para las industrias culturales y creativas en ese sentido por ejemplo de estas dos les recomiendo mucho un trabajo que recientemente entregó mi cultura de la administración pasada que es Soy Cultura no sé si la han visto es una aplicación donde hicieron un censo nacional de todas las capacidades en industrias culturales y creativas quienes son los actores que hacen donde como a que horas están muy muy bien dateadas es una actualización de una caracterización muy completa del campo lo hizo la Javeriana de Cali entonces se la recomiendo para que la conozcan la usen que apunta a esas dos puntualmente y debe fortalecerse el impulso de la circulación internacional de agrupaciones colectivos autores editores y otros actores de las industrias culturales y creativas a través a través de convocatores públicas abiertas y competitivas o sea lo que ya se hace hacerlo mil veces más y identificar procesos de asociatividad emergentes para canalizar hacia ellos formación pertinente sobre estímulos e incentivos estas digamos que son desde los tres más importantes como la recomendación de esto con esto termino la misión nos deja una lo que se llama una misión emblemática la misión emblemática es como o sea si lo otro es el país de las maravillas esto es no sé vamos a la utopía máxima que es la creación de los viveros creativos los viveros creativos pues aparece ellos detectan cuatro problemas fundamentales en el desarrollo en las barreras en el desarrollo de las industrias creativas y culturales dentro del país una de las barreras más importantes es digamos una gran brecha entre las ciudades principales y las regiones en cuanto a capacidades infraestructuras etcétera un bajo nivel de asociatividad y una escasa valoración de los roles no creativos de la cadena o sea lo que les decía los técnicos los gestores los intermediarios los espacios de generación y circulación de contenidos culturales están desligados esto es muy importante en los procesos de acompañamiento de emprendedores y son escasos los vínculos con universidades y otras instituciones de educación o sea como que cada quien va por su lado todo el mundo rueda suelta y las universidades son percibidas no quiere decir que así sea son percibidas como instituciones dedicadas exclusivamente a la formación de talento dejando a lado su potencial para generar conocimiento contenido circulación prestar servicios de asesoría etcétera entonces al ver eso digamos como esas barreras esto es un diagnóstico que de pronto algunos aquí participaron ellos hicieron no sé cuántas mesas en todo el país el foco recogiendo percepciones y percepciones y a partir de ese estudio sacaron estas barreras entonces a esto ellos van a proponer un modelo de cuádruple hélice en el cual las audiencias los consumidores culturales van a tener un rol esencial o sea como que y digamos que compleja esta circularidad los beneficiarios que son el público pero también los actores sociales de un proceso artístico pues no están al final sino están en el centro del proceso o sea no es una cosa como no es producir pan por pueblo sino que es qué necesita y cómo se recogen esas necesidades estéticas sociales que que impulsan o que apalancan los procesos creativos y esos van a estar en el centro entonces de allí van a generar digamos como procesos de investigación la idea es colocar un proceso donde tengamos en el mismo espacio el proceso de investigación creación en manos de la experimentación artística la incubación y la aceleración en manos digamos del apalancamiento y la circulación de los procesos y digamos la sostenibilidad también porque es que aquí también la gente come entonces el problema de la sostenibilidad económica de los procesos es importante y la circulación y apropiación social entonces así generan este modelo donde pues básicamente un vivero lo que quiere tener es por un lado un mismo espacio un laboratorio de experimentación y creación como la base de los procesos de investigación creación si no hay procesos de investigación creación ¿no puede ser vivero creativo? no puede ser una casa de la cultura puede ser otras cosas pero si es CTI debe tener investigación creación entonces bases en laboratorio de investigación de experimentación procesos de incubación y aceleración básicamente como encontrar financiadores un poco lo que ya están haciendo las cámaras de comercio con los boom y todo esto las ruedas de negocio que es generar procesos de apadrinamiento y de financiación a corto y mediano plazo y por último centro un centro o sala cultural con una programación abierta de manera que aquello que sucede en el laboratorio tiene un primer espacio de validación en la sala cultural tiene en el centro nuevamente esa sociedad esas comunidades beneficio y en ese mismo lugar empiezan a poder potenciar a través de digamos de mecanismos de financiación para entrar a una circulación más amplia a nivel nacional y ojalá internacional básicamente ese es el sueño por eso les digo la propuesta son 64 viveros creativos a 20 30 en Colombia no me pregunten cuántos van entonces pero ese es el proyecto es un proyecto grande ambicioso que por lo menos iniciarlo necesariamente puede transformar muchas de las condiciones de los actores culturales en el país especialmente en las regiones por eso ayer lo que decía nuestro querido colega de los Andes sobre no lleven la investigación creación a las regiones yo les vengo a decir no lleven la investigación creación a las regiones porque las regiones son las que necesitan conservar educar valorizar las prácticas los patrimonios lo que está sucediendo en las regiones y es al contrario no es nosotros llevar es ir y traer es empezar a circular lo que está pasando y no podemos pensar que procesos de CTI de investigación creación van a marcar más esa brecha todo lo contrario están pensadas para cerrar esas brechas para cerrar esas dilataciones entre centro y región entonces de esta manera pues este empieza a ser como el horizonte en el que vamos en el que estamos trabajando en el que hay un grandísimo camino y pues a partir de ello pues es la invitación a acercarse a todos los procesos del ministerio los invito a conocer la página a conocer las convocatorias y pues en lo que yo puedo servirles con muchísimo gusto muchas gracias Hola bueno tenemos unos minutos pocos para preguntas obviamente tenemos muchas pero entonces les les cedemos la palabra a nuestra audiencia les ruego ser muy concretos con la pregunta y los invitamos al finalizar la parte de las preguntas a que nos acompañen en las conclusiones de todo este congreso que nos llevarán 20 minutos aproximadamente entonces si hay preguntas muchas gracias a ti por toda tu generosa exposición de muchas cosas que nos competen especialmente en una en esta universidad que tiene un incipiente aún desde el centro de investigaciones aún es incipiente el apoyo a la investigación creación digamos que en nuestra convocatoria 20-22 se otorgan cinco estímulos y para las otras áreas son 15-20 así es como la diferencia pero pues es un inicio digamos que nosotros estamos en ese inicio yo me quedé especialmente en un punto donde hablaste de digamos la relación entre el conocimiento del médico alopático y el chamán y a continuación dijiste en broma mencionaste la palabra hoguera yo lo que me estoy preguntando es si en esa misión de sabio se contempló de alguna manera digamos desplazarse de las lógicas modernas del pensamiento cientificista que pondera que el único válido es el de el pensamiento lógico-racional en el que está basado todo nuestro conocimiento científico o sea porque es que en otra parte decías es que es muy difícil equiparar el conocimiento que producen las obras artísticas al científico me preguntaba si en esa misión de sabios no se contempla una lógica más circular o más horizontal o menos jerarquizada porque siempre lo que yo siento es que no queremos ser el conocimiento científico sino que las obras de arte tienen como su propia autenticidad en el sentido de su potencial para producir conocimiento no la misión si lo pensó la misión si si se planteó no no tanto en el foco de industrias culturales y creativas sino en los otros focos y el tema de diálogo de saberes atraviesa toda la misión ¿cuál es el problema? el problema es que eso no es de fácil recepción en el ámbito más ortodoxo de la ciencia no sé si recuerdas por ejemplo la polémica por la que salió la primera ministra de ciencias tecnología que fue precisamente de este tipo de querer o homologarlo muy como muy transversamente entonces claro en el ámbito médico dice no hay un momento no somos lo mismo y ahí hay unas que yo pues digamos se sale de mis posibilidades de decir quién sí quién no lo que te puedo señalar es que claro en los ámbitos científicos hay unas tensiones muy fuertes al respecto y por ejemplo en ámbitos que son muy delicados como la salud pues digamos como que nos sentemos a hablar sobre las prácticas de la marimba pues nadie muere por eso pero ya por ejemplo en un tratamiento medicinal las cosas digamos el tema bioético pues empieza a generar unas brechas que difícilmente se resuelven en una pregunta entonces claro por eso es el tema que ahí genera muchos problemas entonces la misión sí piensa en entrar en esas otras lógicas y hay ámbitos donde eso es mucho más plausible que otros en las ciencias sociales en las humanidades en las artes eso es mucho más por ejemplo ahorita hay unos muy importantes sobre el reconocimiento de prácticas en agricultura etcétera entonces claro ahí en esos ámbitos hay mucha más flexibilidad y posibilidad de incursionarlos en ámbitos como el ámbito médico eso pues la cosa es complicada ahora respecto a lo que nosotros no queremos en ciencia yo creo que la discusión más grande que hemos dado de las artes y te lo digo porque es que yo hace seis meses estaba sentada ahí entonces también o sea como que ahora yo represento lo que o sea yo estoy en el lugar que siempre estuve discutiendo y la razón por la cual estoy acá es porque me cansé de discutir y me dieron la oportunidad yo entonces venga si yo lo puedo hacer entonces pero yo creo que la discusión que hemos dado durante los 20 años que hemos dado la discusión de investigación creación es que no se trata de decir que el conocimiento artístico el conocimiento estético tanto del artista en el momento de producir como del público en el momento de recepcionar es análogo o es equivalente o es igual al científico es que lo que queremos decir es que es diferente y ahí está su valor es que hay otras formas de conocimiento que son valiosas para las formas de la vida no solamente las formas de la racionalidad sino también las formas de la sensibilidad y que a veces las formas de la sensibilidad atraviesan mucho más y son también siendo mucho más inherentes al sentido de bienestar de vida que las de la razón entonces precisamente toda la discusión ha sido decir es que no nos pueden medir igual es que no nos pueden pedir hacer el mismo formato es que no nos pueden sí y lo que hemos estado haciendo es encontrar en que sí nos encontramos y en que definitivamente no y está bien no hacerlo y no hacerlo zanjar digamos un poco la discusión no hacerlo por eso siempre dice la salvagedad mientras hablo está en decir esa parte sensible propia del arte eso digamos mágico que hay en el proceso del artista y de la experiencia estética no lo vamos a reducir porque es que toda reducción es agresiva es disruptiva es violenta y no la vamos a reducir a decir si cumple esta casilla lo es o no lo es más bien como no podemos medir en ese sentido la calidad de la experiencia entonces no la incluyamos y lo que vamos a medir es el rigor académico usted sí sigue un proceso para declarar este momento de producción de conocimiento usted sí llevó eso que conoció eso que experiencia usted la validó con otros la trabajó con otros listo entonces check pero yo decir si está bien o mal a diferencia del sentido médico o de las ciencias exactas donde yo tengo que decir es que la fórmula de la vacuna es esta ni un poquito más ni un poquito menos porque me la tiro ¿sí? es diferente a lo que nosotros hacemos entonces por eso es el rigor y no es entonces no queremos equivaler queremos que las formas se valíen se legitimen sobre sus productos sobre sus circuitos y no es arte es válido en la medida que entonces aparece en una revista científica no ahora y por ejemplo hablando de las revistas científicas yo el otro día yo llegué a mis ciencias diciendo y vamos a validar las revistas científicas de artes y llegó una señora que maneja esto y me abre la página las únicas revistas entonces quede callada las únicas revistas que son que tienen un el índice digamos internacional colombianos que cumplen los índices internacionales colombianos son de artes y ciencias sociales ahí les dejo alguna otra pregunta alguna otra intervención bueno maestra Natalia muchísimas gracias por volver a esta que es siempre tu casa y que esperamos seguir discutiendo contigo y con todo ese conocimiento que estás desarrollando ahora para ayudarnos a entender estas dinámicas de la investigación creación desde el lugar de un sistema como es un sistema nacional de gestión de estos temas muchísimas gracias un aplauso para la maestra y rápidamente invitamos a nuestros moderadores de mesa a pasar acá por favor alguien nos regala las luces solamente delanteras que son las que están abajo gracias hola buenas tardes dentro en la en la primera mesa que se denominó metodologías estrategias y creación participaron cuatro investigadores jóvenes muy interesantes que se denominaron se llaman Alexis Salveiro Alberto Blanco Lázaro Joana Montaño que licenciada en música de la Universidad Pedagógica Nacional Juan Esteban Aparicio Beltrán también egresado de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional y Erika Juliet Lara Parga que es estudiante de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional Entonces estos son fueron cuatro investigadores muy jóvenes muy potentes en sus planteamientos muy dentro de una lógica de pese a su juventud tener una arquitectura teórica muy consistente cada uno dentro de una visión muy diferente cosa que a mí me parece como un primer lugar muy valioso en el sentido que tenemos una generación de relevo que además de pensarse procesos muy creativos se está pensando visiones muy personales de cómo hacer el asunto con universos diferentes ¿en qué sentido? En el primer caso el primer investigador trataba mucho sobre las características de la performancia de una obra y cómo a partir de esa escultura propia del saber artístico se podía consolidar todo un sistema de categorización que incluía unas categorías muy interesantes pero también unos procesos pedagógicos muy relevantes a partir de eso Dentro del segundo tema pues como el análisis musical como centro de la interpretación como centro de una construcción específicamente para el instrumento del clarinete pero cómo esa aplicación de la emocionalidad a la interpretación desplazaba tal vez los humanos somos los únicos animales que nos avergonzamos de tener emociones o que al racionalizarlas nos da vergüenza reconocerlas entonces ella hacía esta investigadora hacía todo un replanteamiento de cómo desde tener en cuenta las emociones en el proceso investigativo era muy posible construir procesos de trabajo interpretativo instrumental pues aunque estaban referidos al clarinete da toda la perspectiva de poderlo abocar hacia todos los otros campos hacia todos los otros instrumentos o hacia los conjuntos la tercera ponencia también tiene algo muy propio que es una construcción absolutamente teórica muy muy bien fundamentada desde procesos de alta filosofía digamos pero que en el hacer estructural del artefacto visual del artefacto plástico del artefacto estético tienen toda una concreción que sin duda les permite poder conectar esos dos universos y en el último no en el último lugar sino en la cuarta exposición algo que tenía con toda una creación de un joven compositor pero muy potente a partir de toda la conexión con ecología con la recuperación de las aves silvestres de la fauna él hace una composición en cuatro movimientos sobre cuatro aves del departamento de Cundinamarca pero hace una construcción de instrumentos para representar sonidos que van en contra de las aves y todo el proceso de recuperación y toda la conciencia ecológica pero es una obra que en su valor instrumental musical es de una alta potencia estética o sea es una obra digamos que a futuro digamos que es un mesián colombiano ahí incubado entonces creo que eso que acabo de decir es muy importante para esos cuatro investigadores es decir que en primer lugar nosotros en estas alturas de la vida podemos estar muy tranquilos que hay una una potencia emergente de chicos de chicas y de chiques que están trabajando en esa en ese empoderamiento de todo ese trabajo hay una cosa que sí me parece y es que todos son también muy muy consecuentes en decir que no les interesa mucho hablar de metodología como metodología de la investigación sino que cada proceso está articulado desde la hilación teórica a la construcción creativa directa o sea el proceso metodológico que digamos que nosotros en clase de metodología de la investigación decimos que el proceso metodológico se hace primero tal segundo tal no para nada hay un interés en decir que eso o hacerlo evidente o quererse centrar ahí eso es algo que a mí me parece que quiere decir que tendremos es que trabajar muy a fondo en producir unas líneas muy gruesas de metodología que permitan insertar todos esos procesos y la otra gran potencia que hay que discutirla muchos que todas reclaman formas de potencialidad de una escrituralidad diferente o sea bueno pues la música sinfónica estaba totalmente en partitura y demás pero toda la construcción de la relación de sonidos y todo eso daba para que se necesita una nueva armazón de escrituralidad de todo el proceso de investigación creo que esas son las tres grandes conclusiones una gran potencia metódica de creación artística pensada y racionalizada con una fuerza teórica un alejamiento total de cualquier modelo pedagógico cada uno construía como la ruta y tercero esa necesidad de las nuevas escrituralidades que requiere la investigación creación emergente o que se piense creo que es eso creo que pudimos percibir y estar en unos espacios muy diversos de miradas de epistemologías de abordajes de metodologías y eso es siempre muy enriquecedor encontré digamos cosas como importantes a nivel de conclusión de esos lugares de relación del arte con los diversos proyectos de investigación que se estuvieron abordando pues de esas diversas miradas de la investigación diversas miradas a los problemas los puntos de la relación entre los marcos de referencia distintos para las distintas problemáticas propuestas o esos distintos objetos de estudio y la importancia que en algún momento señalaban creo que la maestra Natalia ayer sobre la relación entre esos proyectos de investigación y los objetivos que me planteo frente a las metodologías con las que se va a desarrollar ese proyecto de investigación otro tema que me pareció muy interesante y hoy lo vimos reforzado en términos del impacto de las investigaciones y lo traigo también a colación como conclusión porque tiene que ver también con el tema del impacto de los proyectos de grado en la investigación formativa y eso es algo que a veces perdemos de vista un poco como que pensamos necesito un requisito de grado y ya pero realmente el sentido del proyecto de grado es precisamente generar ese impacto de nuevo conocimiento y por eso el lugar de los repositorios en las universidades y en términos de esas conclusiones finales algo de lo que estaba hablando la maestra Natalia que si me parece muy importante con relación a esos productos de investigación y a la investigación como metodología y epistemología pensada desde esos lugares es que si hay una distinción grande para minciencias que en las instituciones a veces estamos asimilando de una manera un poquito más lenta y es la diferencia entre la creación y la investigación creación respecto a la pregunta que la maestra se hace hace un rato hacia un momento si hay una distinción en estos momentos en minciencias nosotros desde cualquier ámbito académico podemos presentar a minciencias creaciones que no necesitan un texto investigativo y esa digamos división que nos presentaba la maestra en cuanto a obras efímeras y procesuales y permanentes son unas categorías de presentación de obras artísticas que no son resultados necesariamente o no necesitan el soporte de una investigación en teoría si deberían ser resultado de un proceso de investigación pero no exigen un documento escrito de investigación entonces si es una manera de validar y de puntuar saberes ante minciencias pero por ejemplo esa categoría no la tenemos en la universidad pedagógica si la tenemos en otras universidades como líneas por ejemplo de grado en creación específicamente que admiten o conciben otras modalidades de grado que si admiten esas otras modalidades de grado y la creación es una de esas donde yo puedo enfocarme en presentar una creación como requisito de grado y una creación que tenga todo un procedimiento y que pueda ser justificada desde la misma creación y no desde el documento investigativo ahora digamos que aquí entramos en una discusión epistemológica particular digamos de la universidad pedagógica porque es el lugar de la dimensión pedagógica entonces por eso ha sido difícil desligarnos de ese documento de reflexión que en algún punto tendremos que discutir más a profundidad cuál es ese lugar pero digamos que ahí es donde está una distinción grande por eso también a veces cuando traen a ciertos espacios académicos el marco normativo de minciencias nos encontramos frente a un conflicto porque a veces la formación la parte de investigación formativa está pensada desde una lógica distinta al marco de investigación y medición de investigadores de minciencias entonces creo que tal vez es una distinción que creo es importante tener ahí como referente y ver que tanto como universidad o como espacios académicos nos vamos a articular con ese marco nacional de investigación o cuál va a ser para cada institución ese lugar de la investigación si nos vamos a pensar desde la investigación creación o desde la creación solita y qué tanto podemos pues obviamente es un tránsito en las fronteras entre esos dos lugares es difusa en todo caso pero en términos de productos si hay un tema claro y tiene que ver con está la creación sí y la creación artística en particular pero qué lugar va a tener esos otros esos otros productos de reflexión los artículos los capítulos del libro y demás documentos como validados por la tradición científica por lo menos de las ciencias sociales e históricas entonces creo que ese es otro tema que creo que no es una conclusión es más como una reflexión que nos queda aquí que venimos dando la profesora Ligia Esprilla tiene un texto que es muy fácil de encontrar en internet que fue como de los precursores de esas discusiones cuando hubo apertura de esta mesa de investigación creaciones minciencias sobre cuáles eran las relaciones entre la investigación y la creación y cómo se configuran esos productos para proyectar esos procesos creativos desde la investigación o sólo creativos pero lo importante también es ver cómo en estos momentos no el ministerio de cultura para los docentes o los investigadores sino minciencias es quién está puntuando esa producción artística entonces eso también es un lugar importante de reflexión en ese espacio creo que esas serían las conclusiones yo estuve moderando la mesa 1 del simposio 2 investigación creación y escritura la mesa 1 conversó en torno a la música la sonoridad del cuerpo y la escritura allí tuvimos la oportunidad de escuchar tres ponencias una que indagaba algo que los investigadores creadores denominan tropoescrituras que consiste en hacer visible el cuerpo y sus escrituras en el espacio para crear una propuesta de arquitectura fantasma otra otra otro ejercicio proceso investigativo era en torno al pensamiento musical este primero creo que uno lo podría ubicar en un entorno transdisciplinar de la investigación creación la ponencia de la maestra Aura Hernández que se llamaba o se llama de la imaginación a la escritura capturando el pensamiento musical pues está desde la disciplina de la música y digámoslo así de lo sonoro y estas dos están creo yo como inscritas como en el marco de las exploraciones creativas y académicas o los procesos creativos que se pueden indagar desde la academia hay un diálogo entre esos dos ámbitos interesante y la tercera se titulaba la reinvención del archivo en la cárcel la lectura plástica de documentos orales como investigación ontológica y aquí lo que escuchamos fue una experiencia de investigación creación a partir de una pregunta y es cómo o qué sueñan y cómo sueñan las personas privadas de la libertad desde que están privadas de la libertad entonces este grupo de investigadores trabajó en cárceles e hizo como todo un proceso diría yo de co-creación con las personas privadas de la libertad y si lo tuviera que ubicar en algún lado lo ubicaría en la interdisciplinariedad entonces creo que en esta mesa tuvimos ese espectro desde lo disciplinar hasta lo pasando por lo interdisciplinar y lo transdisciplinar los tres proyectos pues de investigación creación en torno a este tema de las escrituras y el cuerpo porque incluso en la investigación sobre pensamiento musical podría uno encontrar allí unas reflexiones sobre la escritura técnica de la música en donde el cuerpo está muy presente aunque el producto de esa investigación sea la partitura en tanto ella Carolina buscaba plasmar de la manera más específica que podía en la notación musical cosas que no hacen parte de esa tradición digamos teórica como por ejemplo las respiraciones o ciertas particularidades del golpe del tambor X o Y entonces hay de alguna manera estaba presente un poco una práctica corporal del instrumento tratando de ser como traducida si se quiere o transcrita en la partitura bueno entonces en torno a este asunto de las escrituras en algunos casos con unas preguntas muy específicas como las que les comenté ahorita como sueñan las personas presas de la libertad y otros ámbitos de indagación mucho más amplios digamos apostando decididamente por tal vez descentrar la investigación de una o unas preguntas específicas como en el caso de las tropoescrituras se presentan a pesar digamos de estas diversidades metodológicas si se pudiera decir así o sea de procedimiento de un lugar de entender el ejercicio investigativo y creativo como les digo algunos con unos ámbitos de indagación bastante amplios y otros con unas preguntas muy específicas pues encontramos como unos elementos que estaban presentes en las tres ponencias que mencionábamos ayer y es como un transitar en efecto por un espectro de escrituras por una apuesta por abordar si se pudiera llamar así los objetos de estudio desde muy diversas escrituras que en los procesos creativos de los tres proyectos se complementaban entre sí o incluso a veces podían presentar divergencias como que un juego entre convergencias y divergencias en los productos y procesos de esa investigación creación que decididamente le apuesta por un ejercicio como de llamarlo de escrituras múltiples y que están presentes en esas investigaciones creaciones de maneras simultáneas y casi que en una relación digamos rizomática u horizontal en ese sentido por ejemplo la escritura textual digamos este tipo de escritura no estaba necesariamente al servicio de otras que se pueden considerar más válidas creativamente o más válidas académicamente y al contrario o sea una escritura gráfica una escritura corporal una escritura sonora una escritura textual bien sea de escritura académica o escritura creativa en una relación por decirlo así rizomática horizontal con las otras en ese sentido creo que había una apuesta epistémica evidentemente y también metodológica de poner en diálogo esas escrituras sin que unas necesariamente estén al servicio de las otras fíjense que ahí hay como un ejercicio de si se quiere desjerarquización de las escrituras y por ahí uno puede ver que hay alguna intencionalidad de diálogo entre esos ejercicios ya hablábamos un poco como que en efecto hay apuestas escriturales de reescritura de traducción que pues es creo que un ejercicio necesario cuando uno está en ese espectro tan diverso de escritura o de transposición y de transición de una escritura a otra un poco creo que eso puede recoger de alguna manera esos puntos en común de estos tres ejercicios de investigación creación tan interesantes que escuchamos en la mesa uno y ya voy a pasarle entonces la palabra al profe David bien, gracias ¿cuánto tengo? ¿siete minutos? listo bueno, muy buenas tardes para todos y todas yo quiero empezar un poquito pues contándoles un poco cómo emergió este simposio de investigación creación y escrituras con la profe Viviana inicialmente teníamos pensadas tres mesas una que abordara la escritura y la sonoridad la escritura y la visualidad y la escritura y la corporalidad por cuestiones del destino hicimos solamente dos mesas pero creo que allí también muy en sintonía con esto que mencionaba la profe Dayan sobre la transposición y el diálogo pues se crearon dos mesas que empezaban a combinar esas sonoridades esas visualidades y esas corporalidades desde esa relación inter y transdisciplinar entonces creo que una de las conclusiones es eso la expansión de las escrituras desde esa relación con el sonido con la imagen y con la corporalidad con el cuerpo que en principio pues estábamos pensando un poco desde lo disciplinar ¿no? música igual sonido visualidad igual artes visuales y plásticas y corporalidad igual artes escénicas entonces creo que una conclusión es eso como esa mutabilidad entre esas formas escriturales que eso me parece que es como un hallazgo bien importante para no fragmentar o no más bien al contrario desfragmentar esos límites entre disciplinas ¿sí? en cuanto a la mesa pues que yo coordiné que abordaba el tema de las escrituras las visualidades y las corporalidades tuvimos tres ponencias en torno a precisamente entender esos diálogos y posibles relaciones entre por un lado escritura y visualidad por el otro escritura y corporalidad y por el otro visualidad y corporalidad ¿sí? para entender pues como esas intersecciones entre esos tres lugares de la mesa la primera de las mesas de las ponencias estaba a cargo de la profesora Alejandra Cano y el profesor Diego Romero de docentes de visuales socializando pues como una experiencia o bueno parte de una experiencia investigativa de sus semilleros de investigación en género y escritura y por el otro lado arte y memoria ¿sí? digamos que allí ellos hicieron más bien como un ejercicio reflexivo más que desde un ejercicio más de mostrar resultados más visuales o plásticos eso me pareció como bien chévere el modo como ellos hablaban un poco desde el prefijo ex ¿no? entonces ellos asociaban la experiencia la experimentación la expansión la expiación ¿sí? entonces creo que en ellos esa idea del ex digamos que también está en ese ejercicio de ampliación y de diálogo de la escritura con otras formas ¿sí? la siguiente ponencia la presenta la profesora Carolina López ella es bueno docente universitaria externa eso también estuvo bien interesante pues poner en diálogo otras prácticas fuera de la universidad de la pedagógica de la pedagógica y de la facultad y ella un poco nos hablaba también siguiendo en esta lógica de partir de sus experiencias de su relación entre su ejercicio creativo y su práctica docente creo que eso también fue bien bonito escucharla a ella como su ejercicio creativo pues pasó hacia la labor docente y ella también siguiendo esa lógica del prefijo hablaba un poco de la meta de la mutación también para entender esos tránsitos que ella hace ella inicialmente pues es escritora y luego pasa a lo visual y a otros recursos pues un poco más desde las artes visuales desde medios digitales desde la instalación desde intervenciones en espacio público ella también usa sonido y también interviene allí el cuerpo es una escritura que pasa por su cuerpo y como desde una serie de ejercicios que ella pues empieza a plantear la escritura sirve como una forma de escritura automática casi desde esa experiencia que pasa por el cuerpo y bueno en la siguiente ponencia la presenta la profe Diana Rodríguez de la licenciatura en artes escénicas ella nos habla un poco pues como de su ejercicio investigativo en su doctorado y ella digamos que también usa una palabra que también está muy en sintonía con esto del prefijo ex del prefijo meta y es lo liminal entonces ella plantea pues como unas relaciones allí entre acontecimiento social y acontecimiento poético y como en la intersección de eso hay unos tránsitos por diversas escrituras que van desde lo autobiográfico desde el ejercicio de escribir una crónica hasta ejercicios para escribir desde el cuerpo una escritura que pasa por el cuerpo bueno digamos que ya enlazando pues como estas relaciones de las tres ponencias digamos que allí la pregunta también un poco era cómo escribir creo que esa era como la pregunta que emergía al final cómo escribir en arte y desde el arte incluso también para las artes diría yo y creo que ahí también aparece ese ejercicio de lo inter y lo transdisciplinar que ya mencionaba la profe Dayan y es como pues en el contexto actual esas relaciones interdisciplinares pues son esenciales para entender la escritura desde el campo artístico y bueno también otra otra reflexión que me emergía un poco también desde romper esos límites y de comprender esos lenguajes diversos desde la visualidad la corporalidad la escritura también pues textual también va un poco a pensarse a reconciliar esas escrituras que en principio pues pueden parecer antagónicas y es la escritura académica entre comillas más monográfica digamos y estas otras escrituras creativas también entre comillas también lo pongo entre comillas pues porque para mí la escritura académica también es creativa y también pues esa escritura creativa desde las artes pues también es académica entonces es como pensarse esa confluencia de esos lenguajes para seguir pues rompiendo esos límites y pensarse lo ex lo meta y lo liminal es como la conclusión que ya daría muchas gracias bueno y finalmente el simposio 3 que tuvo solamente una mesa investigación creación para la educación y estuvo moderado por el maestro David Leal de la Universidad Sergio Arbolea bueno en esta mesa que es la más fresquita que tenemos sucedieron cuatro ponencias la primera arquitecturas urgentes para una pedagogía de la escucha perdón no las digo en orden las digo como relacionándolas por temáticas la segunda vuelos análisis del cuerpo afectado a través del documental son ay perdón la primera estuvo a cargo de la profesora y maestra Claudia Torres Cruz aquí presente y esta servidora la segunda vuelos análisis del cuerpo afectado a través del documental sonoro total por nuestro egresado Andrés García Botina la tercera las TIC como herramienta de apropiación interpretativa de las músicas andinas colombianas del maestro Manuel Antonio Hernández también aquí presente y la cuarta investigación creación en el programa ondas del minciencias de la maestra Marisol Arango bueno también mis conclusiones son digamos más circulares más generales y enfocan especialmente esta pregunta esta preocupación sobre la investigación creación dentro o para la educación y una de las cosas que que es recurrente que pensamos que es muy positivo es seguir discutiendo sobre las definiciones de producir conocimiento de que la investigación creación es un motor generador de conocimiento y en este sentido que también es comprensible muchos artistas formadores investigadores siguen preguntándose qué es producir conocimiento quizás algunos lo tenemos cada vez más claro otros no y quizás a veces ese conocimiento digamos que es claro dentro de lo digamos que se sabe que estás produciendo conocimiento o que estás produciendo conocimiento pero a veces es difícil de expresarlo entonces es una pregunta que tenemos que seguir respondiendo y que tal vez muchos maestros necesitan seguir revisando cómo expreso que produzco conocimiento cuando a veces siquiera se produce pero no eres consciente de que lo produces entonces fue algo muy interesante digamos ese punto de partida para el pensamiento otra de las cosas importantes acá es que insistimos en la necesidad de generar unas epistemologías de la investigación creación no quizás con el afán de equipararnos con otro tipo de investigación que obviamente tiene un sustrato epistemológico muy tradicional en el sentido de que es histórico más de que es un marco normativo y una de las cosas que surgen aquí es la urgencia de configurar un pensamiento es decir una pedagogía en torno a la investigación creación que revise la responsabilidad social de los artistas investigadores con respecto al medio educativo y social la experiencia que nos contaba nuestro invitado nacional Carlos Córdoba en pasto a través de estos prototipos diagéticos por ejemplo se nos mostró muy clara como los pastusos el 28 de diciembre tenían que prepararse para que los mojen o para mojar en la calle a través de baldes de agua desde las ventanas o de bombazos de bombas que se llenan de agua y cómo cambiar esta mentalidad de hecho el profe es bastante positivo y cree que todavía no se hace se hace todavía sobre todo en los lugares bordes de la ciudad se hace de hecho cuando yo soy pastusa obviamente fue en mi infancia una gran diversión sobre todo cuando tienes el privilegio de estar en un balcón y tener todo un tanque de bombas llenas de agua y tirárselas a los que pasan luego como adulta pues ya lo sufres porque es un día en que estás neutralizado ¿verdad? y entonces o sea no puedes salir entonces tienes que comprar mercado hacer las vueltas antes del 28 de diciembre porque o te atienes a los bombazos de agua y como un grupo de jóvenes universitarios de la universidad de Nariño empiezan a inventarse unas maneras como como esto del arcoiris en el asfalto de dibujar con tiza de colores en las calles de la ciudad primero en una en la terrible calle del Colorado que es muy famosa por la masacre que hizo Simón Bolívar con nuestros antepasados ahí y bueno que aunque en un momento no se llega digamos como no quiero decir respetar pero no se llega a asumir luego toda la ciudadanía empieza a asumirla y ahora tú sales un 28 de diciembre igual miras los balcones eso sí no se me quita pero ya puedes mirar al suelo muchas veces con la tranquilidad de que no te van a mojar ¿no? y que miras arte allí y que miras que ya no son solamente los artistas sino la gente que pide su espacio lleva sus maquetas y dibuja y colorea con tiza que es una cosa pero bellísima efímera pero bellísima entonces esa responsabilidad social yo creo que en las cuatro ponencias quedó muy clara ¿no? quedó muy clara y es como tenemos que seguirnos pensando y no solamente en las ponencias de hoy sino en las de ayer vimos por ejemplo ese uso de las TIC que media el acceso al conocimiento y sobre todo cuando nuestros maestros producen software libre que es algo sumamente crucial ¿no? para el alcance que tienen estas nuevas formas de asumir el conocimiento o digamos de gestionar el conocimiento y para concluir una cosa también que le atañe a este mecanismo de responsabilidad y gestión de la investigación creación es cómo actuamos ¿no? y que son unas capas muy sistémicas que no son unas capas jerárquicas porque actuamos desde el ámbito social en la investigación creación desde la academia y la universidad desde el MinCiencias desde nuestros estudiantes desde nuestros docentes con unas autonomías muy preclaras sobre lo que es la investigación y sobre cómo actuamos en el ámbito de la investigación creación estas son mis conclusiones y bueno antes de cerrar obviamente se nos quedan muchas en el tintero no me queda sino agradecer al equipo que hizo posible este congreso al asistente de nuestra maestría Iván Darío Beltrán aquí presente a nuestras estudiantes de la logística Valentina Gutiérrez Kelly Collazos y Jimena Botero al profesor Manuel Antonio Hernández que fue una ficha crucial para la organización y por supuesto a nuestros moderadores el maestro David Ramos la maestra Dayan Rosso el maestro Abelardo Jaimes el maestro Manuel también fue moderador muchísimas gracias por colaborar con este evento y muchísimas gracias a ustedes por aguantarse hasta ahora muchas gracias y esta es su casa 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 que se ha convertido a su casa y esta es su casa y esta es su casa Gracias.